26. Querida Ana, la voz del inspector Ibai Mir suena jovial por teléfono, demasiado despierto para ser tan temprano. Tengo un regalillo para ti. ¿Y eso? Ana suele dudar de los regalos sorpresa. Pues nada, a ver si resulta que entre compañeros no nos podemos ayudar. —Claro, claro. Me ha contado un amigo de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Algo muy interesante del doctor Lamela. Lo tienes en tu lista de interrogados por el caso Vives, ¿no? —¿Cómo vuelan las noticias? —Ya veo que hay compañeros que no pueden tener la boca cerrada. —Se queja la inspectora jefa. —Ana, venga, que ya sabes cómo va esto siempre. Trata de apaciguarla Ibai. —Que aquí es difícil guardar un secreto y además, gracias a que me he enterado de lo de Lamela, te puedo contar esto. —Tienes razón. Le concede ella. Gracias por llamarme. ¿Qué tienes para mí? Primero, tu doctor Lamela está en terribles apuros económicos. Digamos que debe mucho más de lo que tiene. Pero yo creía que su negocio era sólido. Estuve el otro día en su clínica de Pozuelo y allí parecía que salía oro de los grifos. En un negocio así, Ana, todo es apariencia. Y más si tu público son personas de clase media y alta a las que vas a cobrar más que en otros lugares por el mismo servicio médico. Necesitas rodearte de un aura casi mágica de lujo y secretismo. ¿Entonces? Entonces dos cosas. Continúa explicando Ibai Mir. La primera es que el doctor ha hecho unas inversiones bastante catastróficas. Compró un gran edificio en Miami para montar allí una clínica con su marca. Pidió 50 millones de euros en dos préstamos bancarios. Uno para la adquisición del edificio y otro para el equipamiento médico. Pero estalló la crisis de las hipotecas subprime de 2008. La clase media a la que él se dirigía perdió el trabajo y ni siquiera pudo vender el inmueble por el precio al que lo compró. Su valor se había desplomado y solo consiguió recuperar poco más de la mitad de lo invertido. Así que el doctor debe mucho dinero. Interviene Ana. Ahora mismo unos 30 millones de euros. ¡Guau! Silva a Ana. Sí, ya. ¿Qué me vas a contar? En fin, está renegociando con los bancos y de momento se están portando bien con él, aunque el horizonte de pago se le acerca. En 2027 tiene que haber devuelto el préstamo. ¿Le quedan unos añitos? Matiza la inspectora jefa. Todavía no debería estar preocupado. Pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces. Por ejemplo, que logre construir el complejo sanitario para turistas de alto poder adquisitivo. Por eso es tan importante para él. Pero es que además, querida Ana, y por eso te llamo, el doctor Lamela tiene un problema. Lo que te acabo de contar puedes encontrarlo fácilmente si boceas en las hemerotecas o hablas con las entidades bancarias. Pero esto que te voy a decir es confidencial y te ruego que no lo cuentes porque la operación todavía está en marcha. ¿Hay una investigación abierta contra él? Ana está intrigada. De la UDEF. ¿Evasión fiscal? Pregunta la inspectora jefa. Y blanqueo. Y una larga lista. ¿Cómo? ¿Tienes el ordenador delante? Ana contesta que sí. Mira, te mando unas fotos por correo electrónico, pero no las puede ver nadie más que tú. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver... Ana, en su despacho. Pone el altavoz del teléfono móvil. Lo deja en la mesa y así tiene las manos libres para teclear. Aquí, ya lo tengo. Espera que abro los archivos adjuntos. En todas las fotografías se ve a la misma persona. Un hombre, trajeado, clásico, con gafas de sol y una pequeña carpeta de piel con cierre cremallera bajo el brazo derecho. Camina por la calle. Entra en un taxi. Recorre varias calles. Sale del taxi. Entra en un banco. Sale del banco. Camina por la calle. Coge otro taxi. ¿Quién es? Pregunta Ana. El responsable de las finanzas del doctor Lamela. Lo que lleva en esa carpeta de piel son los cheques al portador que el doctor ha recibido esta semana en la clínica. Les pide a sus pacientes que paguen la mitad del tratamiento en transferencias bancarias o cheques a su nombre y la otra mitad en cheques al portador, siempre en cantidades menores de dos mil euros. El doctor declara a Hacienda solo la parte nominativa, que es la mitad de lo que le pagan los pacientes. La otra mitad es dinero negro que no declara, por el que no paga impuestos y que va a parar íntegramente a su bolsillo. ¿Cómo lo hace? Al parecer, con la connivencia de los directores de varias entidades bancarias. Creemos que se llevan comisiones en negro a cambio de permitir estas prácticas fraudulentas. Algunos de esos cheques se cambian por dinero en efectivo que se transporta regularmente fuera de España. Otros se ingresan a través de una maraña de sociedades interpuestas y terminan también en paraísos fiscales a nombre de testaferros. ¿Hasta qué punto está avanzada la investigación? Lleva meses en marcha, contesta el inspector. Pero no es fácil rastrear todo el dinero y reunir pruebas suficientes para detenerlo y llevarlo a juicio. La UDEF quiere tenerlo todo bien atado para no dar un paso en falso. ¿La Mela no sospecha nada? No se sabe, aunque no ha cambiado su manera de hacer las cosas, con lo que es probable que no tenga ni idea. El juez acaba de autorizar la intervención de sus teléfonos. ¿Quién ha dado el chivatazo? No lo sé, Ana, pero puedo tratar de enterarme. Voy a hablar con el juez, porque puede que pronto necesitemos una orden de detención contra él. En aquella casa ni siquiera el dorado es excesivo. Ni el de las molduras decorativas de las paredes dibujando filigranas, ni el de los muebles que hubiera envidiado Luis XVI, ni el de los mandelabros, relojes o marcos de fotos, repartidos elegantemente por todo el salón. Todo es dorado y blanco, de un gusto exquisito. Incluso la dueña. «Ester, para servirle a usted». Una mujer de pelo completamente blanco, brillante y esponjoso, como la siesta de un gato persa, alarga la mano para saludar a Ana con gestos de quien se mueve, incluso en la soledad del hogar, deslizándose como una bailarina de ballet. Una amplia camisa de seda rosa parece flotar hasta que se entalla en la cintura, ajustada por unos pantalones blancos de lana, de pernera ancha y con dos líneas de plancha perfectas, que descienden hasta el dobladillo. «Gracias por recibirme en su casa», le contesta Ana. «Gracias a usted por venir». La anciana se sienta en una silla tapizada en verde plomo y dorado, e invita a la inspectora jefa a hacer lo mismo frente a ella. «Estoy segura de que me va a dar material muy jugoso para hacérmela interesante en las partidas de cartas con mis amigas. Porque, como se puede usted imaginar, a estas edades la cadera ya no nos da para muchas alegrías, y casi todo lo hacemos sentadas alrededor de una mesa». «¡Pero si está usted estupenda!» La halaga Ana. Y es verdad. Doña Esther Solano, viuda de Ruzafa, tiene la elegancia y el porte de un felino presumido. Y también las garras, por supuesto, pero de momento las oculta. «¿Le han ofrecido ya té o café?» «Sí, lo ha hecho la persona que me abrió la puerta y me acompañó hasta aquí». «Ahora me dirá que no bebe estando de servicio, señora policía». «Doña Esther». La empleada le había recomendado que la llamara así, con el tratamiento de respeto antepuesto al nombre. «Siempre hay que beber algo. Se muere mucho antes de sed que de hambre. Y no puedo rechazar el ofrecimiento de alguien tan amable como usted. Ya he pedido un té. ¿Me han dicho que usted toma café?» «En ese momento entra en la enorme sala una persona de servicio, distinta a la que abrió la puerta a Ana, llevando con elegancia una bandeja de plata en la mano derecha. Coloca un plato, una taza, una cucharilla y una tetera frente a ella. Espere un minuto antes de servirse y tenga cuidado que la tetera quema un poco». A su señora le sirve un café con una nube de leche. Frente a ambas deposita a un azucarero. «A no ser que quiera esa aberración llamada sacarina», le dice doña Esther con un tono que avisa a su invitada de que tomar otra cosa que no sea azúcar le provocará una profunda decepción. «No, no, así está bien. Una cucharada de azúcar está bien», responde Ana. La anciana sonríe. «No soporta a las mentecatas del té con sacarina». «Bueno, ¿en qué puedo ayudarla?», le pregunta pareciendo servicial. «Como ya le avancé por teléfono...» Ana cuenta los segundos para servirse el té porque imagina que la anciana está pendiente de esas cosas. «Me gustaría poder hablar con usted sobre el terreno de Boadilla». «¡Oh! Acabáramos! El hospital para los ricachones del mundo». «Yo no lo hubiera dicho mejor», sonríe Ana, que ya ha llegado a sesenta mentalmente y empieza a vaciar el contenido de la tetera en la taza. «¿Le puedo preguntar por qué se negó a vendérselo al doctor Lamela?». «¿Ha hablado usted con él?». «Sí, hace poco». «Y no se lo contó, ¿verdad?». «¿Qué me tenía que contar?». «Ese engreído mentiroso no le contó por qué no le vendí el terreno». «Pues ahora tiene la oportunidad de contármelo usted misma y yo de escucharlo de primera mano». La invita Ana antes de dar pequeños sorbos al té, amargo y caliente. «Pero a cambio me tendrá que dar usted algo», contesta la anciana. «¿Cómo qué?». Ana odia que la chantajeen, pero no puede hacer otra cosa que escuchar lo que le va a pedir la mujer. «Ya se lo he dicho antes. Algo con lo que entretener a mis amigas de la partida de Bridge de los martes». Ana se lo piensa, pero solo muy brevemente. «¿Cómo de picante?», le pregunta unos segundos después. La anciana se ríe. «¿Todo lo picante posible?». Ana se acerca un poco a ella y baja la voz en un gesto que puede parecer absurdo porque nadie más las está escuchando, pero que ofrece a la anciana la sensación de que lo que le va a explicar es secreto e íntimo. Solo para las dos. Es un chisme corto, pero intenso. Un hombre poderoso. Un hotel. Una pastilla azul. Una muerte. Y una viuda que, en ese momento, estaba recibiendo un premio ante un par de centenares de asistentes en persona y tres millones frente al televisor. «¿Qué le parece?», le pregunta Ana cuando ha terminado de contarle la historia. «Una fantasía, inspectora jefa. Una fantasía». Doña Esther Solano, viuda de Ruzafa, abre mucho los ojos, entusiasmada. «Voy a triunfar con mis amigas. Se ha ganado usted que le cuente toda la verdad». Y mientras da pequeños sorbos a su café, le explica su historia. La verdad es que don Augusto Ruzafa, un español de bien, temeroso de Dios y muy rico, había muerto un par de años atrás dejando en la más absoluta tristeza a su viuda. Inconsolable, doña Esther Solano estuvo varias semanas sin querer levantarse de la cama. Augusto y ella habían sido un matrimonio feliz, a pesar de no haber tenido hijos. ¿Su marido le fue infiel? Ni lo sabe, ni le importa. Él estuvo siempre a su lado y cayó todos los rumores cuando los hijos no llegaban. Frígida. Estéril. Yerma. Baldía. Con cada susurro, con cada puñalada en la espalda, él estaba ahí, llevándola del brazo a los salones más elegantes de la capital, sosteniéndola ante el mundo que la criticaba. Sólo se tenían el uno al otro. Es cierto que además estaba el personal de servicio. Y varios millones de euros. Y la casa Palacio de Madrid. Y la finca de Toledo. Y la casa de Mallorca. Y la de Begur. Y una caja de seguridad en el banco con joyas familiares de gran valor. Semanas después de la muerte de Augusto, doña Esther recibe la visita de una mujer. No sabe por qué las criadas la han dejado llegar hasta la habitación, donde ella va permitiendo que la vida pase y la consuma. Pero no tiene fuerzas para pedirle que se marche ni para llamar al servicio. Mucho menos para echarles un buen rapapolvo por esa intrusión inesperada e indeseada. Simplemente se deja hacer. Señora, perdone que venga a molestarla. Le dice la intrusa con voz tenue. Pero me han contado que se está dejando morir. Y eso no puede ser. La señora no contesta. Últimamente ha escuchado eso mismo muy a menudo. Vengo a contarle algo. Prueba de nuevo la desconocida. Algo que quizá la haga salir de esta habitación y seguir luchando. Doña Esther emite un pequeño suspiro. Nada de lo que puedan decirle le devolverá a su augusto. Sola. La vida no tiene sentido. Su marido falleció en sus brazos. ¿Verdad? La anciana cierra los ojos con un gesto de dolor. No es suficiente con la imagen constante para que encima venga esa mujer e insistirle en ella. Perdone que se lo recuerde, señora, pero es importante. Su marido tuvo un dolor repentino en todo el cuerpo que terminó en parada cardíaca, ¿verdad? Sí, maldita la hora. Pero sigue explicando la desconocida. Eso es lo que les dijeron los médicos, que no necesariamente tiene que ser lo que ocurrió. Sorprendida, la anciana se incorpora en la cama, con gran esfuerzo, apoyándose en los codos y el cabecero. Logra sentarse, pero la habitación está en penumbra y le cuesta distinguir el rostro de la mujer que le está hablando. Apenas entra una brizna de claridad por la puerta, que la invitada ha dejado entreabierta, y por los huecos de las ventanas que no cubren los densos cortinajes colgados del techo y que arrastran por el suelo de madera. Usted llamó al doctor Lamela cuando su marido empezó a encontrarse mal. Al fin y al cabo, eran amigos desde hace años y siempre le pedían consejos sobre cualquier problema de salud. Ese día su marido tenía dolor de estómago, vómitos, diarrea e incluso hemorragias por el ano. Lo llevaron a la clínica Lamela, pero a las pocas horas murió. El forense dictaminó que se había equivocado con la dosis de su medicación y se había intoxicado mortalmente. «¿Cómo sabe usted eso? ¿Quién es esa mujer y por qué le está contando todo aquello?» «Porque sé escuchar», responde la visitante. Y escuchándose aprenden muchas cosas. «¿Y qué me importa todo eso? Ya lo sabía». «Pero no lo sabe todo, señora. Yo he venido aquí para vengarme, para que usted haga lo que yo no he podido. Y si le explico lo que le pasó en realidad a su marido, es porque sé que usted tendrá entonces no solo la motivación, sino los medios para darle al doctor Lamela lo que se merece. El infierno». Doña Esther se levanta, o lo intenta, porque tras tantas semanas en la cama sus músculos ya no responden como antes. «¿Puede usted ayudarme, por favor?», le pide a la mujer. «Quiero escuchar bien lo que me va a decir, y la cama no es un lugar digno para mostrarle educación y respeto. ¿Me ayuda a sentarme allí?». Junto a la cama hay un sillón orejero, tapizado en azul oscuro, aunque las sombras no dejan que la invitada distinga bien los colores. «No le pido que encienda la luz porque tengo los ojos muy sensibles. Tanto llorar y con la oscuridad me dolerían mucho. Pero si quiere, abra un poco la cortina de allí, la de la esquina». La extraña visitante, ahora puede verla. Es una chica joven, con el pelo lacio y largo recogido tras las orejas. Lleva las uñas cortas y sin pintar. Sencilla, sentencia la anciana. Una mujer humilde pero con dignidad. «Ahora mucho mejor. Gracias por su ayuda. ¿Por qué quiere vengarse del doctor?». «Déjeme que le explique algo antes». La anciana asiente. «Cuénteme, pues». Y lo que le cuenta la joven es que el doctor Lamela parecía necesitar dinero, y que había apostado todo a un complejo hospitalario de lujo para ricos de todo el mundo. Tras una exhaustiva búsqueda, el único terreno donde podría construirse, con el único ayuntamiento dispuesto a dar los permisos necesarios de la única comunidad autónoma dispuesta a ponerle una alfombra roja. Estaba en Boadilla del Monte, en Madrid. La zona escogida pertenecía a dos propietarios. Uno vendió sin problemas. «El otro, señora, es usted». «¿Yo?». Doña Esther Solano no tiene ni idea de lo que le está hablando aquella mujer. A principios de los años cuarenta el general Franco le regaló a su marido, antes de que ustedes se casaran, un trozo de bosque a veinte kilómetros de Madrid. Su marido debió de olvidarse. Total, era un terreno más en una larga lista de propiedades, pero en medio de un bosque y sin poder ser urbanizado. Así que quedó en el olvido hasta que alguien buceó en el registro de la propiedad buscando a quién comprárselo. «Augusto no me contó nada de eso», se lamenta la anciana. «Eso yo ya no lo sé, señora. No puedo saber lo que le contó su marido. Lo que sí que sé es que él no quería vender. El doctor Lamela insistía e insistía. Pero su marido siempre decía que no. Una vez el doctor estrelló el móvil contra la pared y todo saltó en pedazos. «Mi futuro depende de ese cabrón», gritaba. «Me está diciendo usted». Doña Esther deja la frase a medias, asustada de lo que está pensando. «Sí, que el doctor Lamela lo mató. Lo envenenó con una amatoxina natural presente en algunas setas. ¿Recuerda usted que tomaron café el día anterior en la clínica?» «Sí, yo había ido a la revisión de los ojos y nos invitó a pasar a su despacho». Ahí lo envenenó. «Pero la autopsia». La anciana sigue sin creérselo. «Un falso informe. El forense debe varios favores al doctor Lamela. Y usted incineró el cuerpo. Ya no hay pruebas». «Me dijo el doctor». «Todo empieza a tener sentido para ester solano». «Me dijo que, entre convulsiones, antes de morir, mi marido le había pedido que me transmitiera su deseo de ser incinerado. Si lo que tenía era tóxico, no quería que nadie pudiera contagiarse, y menos yo, en el funeral. La verdad es que nunca habíamos hablado de la muerte. Nos daba miedo. Era como hacerla tangible entre los dos. Así que me lo creí. El doctor ha sido tan bueno siempre con nosotros». Esther sola no empieza a llorar. Lo hace como todo en su vida, de manera elegante. «Lo siento, señora. No quería causarle más dolor. Pero tenía que saberlo». «No es que no la crea». Dice al fin, mirando fijamente a esa extraña en su casa. «Pero ¿cómo sabe usted todo eso?». «Porque soy invisible. A las mujeres que limpiamos no nos ven. Y hablan delante de nosotras. Y dejan papeles comprometidos encima de las mesas que tenemos que limpiar, como si fuéramos idiotas. Como si ni siquiera fuéramos lo suficientemente inteligentes para entenderlos. Y yo ya se lo he dicho antes. Tengo una razón muy poderosa contra él. Le puedo preguntar cuáles». Dejó muriéndose a mi hija tirada como un perro en un quirófano. Había ahorrado durante años para una operación estética. Y la cagó. La mató. Y lo ocultó. «Mintieron todos. No he podido demostrar nada, pero usted puede vengarla. En mi nombre». Y así, querida inspectora jefa, empieza la historia de mi venganza. Ana escucha, fascinada, a esa mujer que no ha perdido la compostura en ningún momento del relato. No podía probar nada. Continúa. Pero sí que podía hundir a ese hombre. ¿Sabe que tras asesinar a mi marido no dejó de mandarme flores un solo día? Cuando salí de esa cama con la fuerza que da la rabia, él quiso invitarme a comer. Yo sonreí como un corderillo manso. Entonces me propuso la compra de los terrenos. Me hice la tonta. Él ni siquiera me contó que lo había intentado con mi marido y que él se había negado. Lo hizo pasar como un gesto de generosidad hacia mí. Querida, pretendo quitarte todas las preocupaciones de encima. Que vivas tranquila el resto de tu vida. El cash te dará seguridad para todos los años que te quedan por delante sin tener que vender ninguna de tus posesiones. El muy imbécil creyó que me estaba engañando. Me dejé cortejar. Le pedí que me enseñara los planos como si estuviera totalmente entusiasmada con la idea y quisiera, además de venderle el terreno, invertir dinero. Me lo contó todo. Y cuando lo supe todo, cuando tuve toda la información, la regalé. A Fernando Vives. Sí, a un hombre lo suficientemente poderoso como para proteger lo único que me queda, que es mi reputación y la de mi marido. Le regalé la idea del doctor Lamela para que así pudiera salvar su imperio mediático. Le regalé los contactos y los planos. Le regalé incluso el terreno. ¿Le regaló el terreno de Boadilla? ¿Eso lo sabe el doctor Lamela? La anciana se ríe. Espero que lo sepa y que le escueza hasta en la tumba. Delgado y chicloso, el hijo del doctor Lamela mueve el aire a su alrededor como si le perteneciera. Camina, respira y habla, con la petulancia de quien desprecia por sistema la opinión de los demás. Cuando sonríe, Adolfo Lamela lame su boca como quien chupa un caramelo de café, con suficiencia y cierta desgana. Al fin y al cabo, es la vida la que tiene que estarle agradecida por haber alumbrado a alguien como él. «Inspectora jefa». Se acerca a Ana tratando de parecer cordial y también cercano, aunque no demasiado. No vaya a pensar esa mujer que juegan en la misma liga. Las barreras hay que bajarlas pero lo justo, no sea que los del otro lado crean que pueden saltar al nuestro. Visto desde fuera, Adolfo Lamela podría parecer un desgraciado en busca de atención. Incluso daría pena, el pobrecito, si no fuera por el poder que tiene y por cómo lo emplea. Porque un idiota arrogante con autoridad se convierte en un tirano. Y eso es lo que tiene Ana ante sí. Un arma de destrucción masiva demasiado imbécil como para saber todo lo que puede llevarse por delante. «Pero bueno, ¿no le han ofrecido un café?», eleva la voz con aspavientos de los brazos. «¿Un té? ¡Elena!». Adolfo Lamela se gira hacia un espacio vacío tras él, por el que aparece diligentemente la tal Elena, con un pozo de temor en la mirada, que Ana intuye que no se le retira ni siquiera fuera de esa oficina. «¡Elena! ¿No le has ofrecido nada a la inspectora jefa? ¿Pero qué modales son esos?». Se gira hacia Ana para demostrar el poder que tiene sobre el resto de seres humanos. «Tiene que perdonarla. Ya sabe que a veces los empleados...» No termina la frase, pero chasca la lengua y mueve la cabeza de un lado a otro con gesto de desaprobación. A veces los empleados son imbéciles, un estrato social inferior. Ya se sabe. La chica, tiesa como un palo, se ha quedado paralizada con un pie en la alfombra y otro en la madera del suelo. Adolfo Lamela la ignora. Ella es un simple accesorio que facilita cosas. Un café, una camisa limpia, un paquete de chicles. Se dirige de nuevo a Ana. «¿Qué es lo que desea tomar?» «Nada, señor Lamela. Ya se lo he dicho antes a Elena, que ha sido tan amable de ofrecerme opciones de comida y bebida varias veces mientras me acompañaba hasta esta sala. Tiene usted una asistente excelente». De reojo, Ana cree ver cómo reluce una sonrisa tímida en la cara de la joven. «Si por usted está bien, entonces, nada». Concede Adolfo Lamela levantando el brazo y moviendo la mano espasmódicamente de un lado a otro, como si estuviera abanicando el aire. La joven Elena entiende rápidamente que se tiene que marchar sin decir nada más y a ser posible sin hacer ruido. «Dígame, agente, ¿en qué puedo ayudarla? Cuente conmigo para lo que sea. Aunque ahora mismo puedo estar con usted poco tiempo, porque en quince minutos tengo un elevator pitch con varios grupos de inversores». «¿Para el hospital de su padre?» «No es un hospital, señora. Es algo mucho más». «Sí, lo sé». «Le interrumpe Ana. Ya he hablado con él». «Entonces habrá de la revolución que supone esa idea para España». «Señor Lamela». Ana no quiere perder el tiempo. «¿Usted sabía que María vives estaba embarazada?» «¿Todavía?» grita enfadado. Entre todas las respuestas de una larguísima lista que la humanidad ha dado a esa pregunta a lo largo de los milenios, la de «¿Todavía?», Ana no la hubiera imaginado nunca. «¿Cómo que todavía?» pregunta entre intrigada y alucinada. «Pues eso. Todavía. ¿Seguí embarazada cuando la asesinaron?» «¿Así que usted sabía que María se había quedado embarazada?» Ana omite a conciencia que María había abortado unos días antes y que lo que encontró la autopsia fueron restos de un legrado reciente. «Aferma, Divo», responde él. «¿Y usted era el padre?» El joven mira a Ana abriendo sus diminutos ojos todo cuanto son capaces los músculos orbiculares de sus párpados, que no es mucho, lo que da a su cara un aspecto extraño de signo de interrogación estreñido. No contesta. Así que Ana le provoca. «¿Usted qué cree? ¿Era el padre? ¿O era de otro?» «¿Qué creo yo?» vuelve a gritar. «¡Pues que la muy zorra quería colgarme a mí el muerto!» El hijo del doctor Lamela responde indignado, moviendo mucho los brazos y sacudiendo la cabeza, como si le estuvieran dando espasmos. Así que María le dijo que el bebé era suyo. Prosigue Ana avivando su rabia. «Ella podía decir misa. Y cantarla en latín si quería. Con el mismísimo papa y una corte de ángeles celestiales. Que eso no iba a cambiar las cosas. El niño ese no era mío. Esa puta se follaba a todos. Tenía el coño más ancho que una autopista». «Tenía el coño más ancho que una autopista». «Ana no da crédito a la imbecilidad del personaje». «¿Y cómo se supone que lo tenía que tener?» «El coño», digo. «¿A qué viene esa pregunta?» «No sé. Usted ha hablado de una característica física de una mujer asesinada que puede ser relevante para la investigación». Ana chasca la lengua. Muy seria. Así que me gustaría saber los detalles, por si eso nos puede dar pistas que conduzcan a su asesino. El barullo mental que en ese momento cortocircuita las neuronas de Adolfo la mela. Tensa su mandíbula como un acto reflejo de defensa ante algo que no es una agresión, sino el espejo donde ha visto su propia idiotez. Aunque es demasiado estúpido como para darse cuenta de ello. «Mire», contesta al fin. «Usted ya sabe cómo son las mujeres. Bueno, algunas mujeres». Rectifica tratando de ser políticamente correcto. Que quieren atraparte como sea. Sueñan desde niñas con una anillo de pedida. Una boda, una casa, hijos y que el marido las mantenga, mientras ellas van al gimnasio y se zumban al instructor de Pilates. El pack completo. Y María resultó ser una de esas. Ana tiene que controlarse para no escupirle en la cara. «¿Entonces usted solo la quería para presumir? ¿Para tener una niña rica colgada del brazo? ¿Para tirársela junto a muchas otras?» Vale, eso quizá podía habérselo ahorrado. «¿Pero lo de un hijo ya sí que no? Y claro, embarazada había que hacer las cosas bien. ¿Le obligaba a casarse y por eso usted la mató?» «¿Pero qué está diciendo usted?» La mela junior se revuelve. «¿Cómo se atreve a acusarme? Váyase de aquí ahora mismo». El hijo joven se levanta, a gritos. «Y se las tendrá que ver con mi abogado». «Es más, ¿sabe qué? Voy a llamar a la ministra del interior, a mi amiga». Recalca la palabra amiga. «¡Calle! Y le voy a contar que ha tenido la osadía de venir a mi trabajo a acusarme, como si yo fuera un criminal». Por Dios, ¿cuántos amigos tiene la ministra? A esas alturas, Adolfo la mela ya ha dado varias vueltas sobre sí mismo, retorciendo los brazos, removiendo los hombros y expulsando gotas de saliva por la boca. Ana se levanta y sonríe. «Dígale a su amiga calle que tendré el móvil encendido por si quiere echarme la bronca». Ana sonríe. «¿O felicitarme?». Y se marcha, más satisfecha de lo que entró. María Vives Figueredo no estaba en el funeral de su amiga Nina Vidal. Tampoco en la cena posterior de la camada de herederos, en un privadísimo y carísimo restaurante de Madrid en el que se felicitaron con champán y caviar por seguir vivos, como si nada hubiera pasado. No apareció el día anterior en el baby shower de una compañera de universidad. Ni se la vio esa noche en el fotocall del estreno en la gran vía de la primera película de uno de sus amigos. María Vives Figueredo parecía haber desaparecido de la tierra días antes de que encontraran su cadáver, desnudo y desollado, sobre una vía de tren. ¿Qué había hecho los últimos días de su vida? ¿Dónde estaba? «Nada? ¿Ni un solo dato?», pregunta Ana. El equipo, reunido en la sala, niega. «La última vez que se la vio físicamente con vida fue el sábado 31». Uno de los agentes lee lo que tiene anotado en su libreta. Levanta la vista y mira a su jefa con cara de circunstancias, preocupado por lo que va a decir. «Con Nina Vidal, en una cena». «¿Con la primera víctima?», grita la inspectora jefa. «¿Y me lo dices ahora? ¿Nos enteramos ahora?». La sala se queda en silencio. «¿Me estás diciendo?», continúa gritando Ana mientras se acerca a la gente de policía. «¿Que Nina Vidal estaba en una cena horas antes de aparecer torturada y muerta en una calle de Madrid? ¿Y que en esa cena estaba también unas horas antes de su muerte? ¿Otra mujer que días después apareció muerta y torturada en una vía del tren? ¿Me estás diciendo que la última vez que se las vio con vida estaban juntas y que tú no lo consideras importante?». Ana acaba de perder los papeles ante sus subordinados. No le gusta nada, pero la cagada es monumental y les ha retrasado la investigación varios días. «¿Qué más hicieron esa noche? ¿Cuándo se encontraron? ¿De dónde venían?». Su subordinado no se atreve ni a parpadear. «¡Contesta! ¡Va! ¡Habla!». «¿Es tú?», le tiembla la voz. «Antes de la cena estuvieron haciéndose tratamientos de belleza en Tacha. Ya sabe, el centro de las famosas». Y después se fueron a cenar al restaurante Coque, un Dos Estrellas Michelin, el sitio de moda de la capital. «Vengo justo de allí». Hemos interrogado al personal y al chef, a Mario Sandoval. Habló con ellas un par de veces, en la barra de la cocina donde se toman unos aperitivos y durante los postres, como hace con todos los comensales para preguntarles qué tal les había parecido todo. No vio nada extraño en aquel grupo de amigas. Habían ido más veces y se lo estaban pasando muy bien. «¿A qué hora salieron de allí?». «Sí, jefa, esperé que lo tengo aquí apuntado. Hemos comprobado los recibos y los registros bancarios». Pasó la tarjeta a la una y doce de la madrugada. «633 euros». Se oyen silbidos en la sala. «¡Silencio!», ordena Ana. «¡A ver, jefa!», se justifica el agente Barriga sin rastro aparente de remordimiento. «Nadie sabía nada de esa reunión, ni los amigos ni los padres. Nadie del círculo íntimo de las dos tenía idea de lo que hicieron esa tarde de sábado, como si se hubieran esfumado. Teníamos los registros bancarios de Nina, pero ella no pagó, con lo que por ahí no pudimos saber nada. Cuando apareció el cuerpo de María Vives, seguimos el mismo procedimiento y el banco. Uno de esos virtuales con sede en un paraíso fiscal ha tardado unos días en dárnoslos. Es hoy cuando hemos descubierto que María cenó en coque y que antes fue a un centro de estética. Hemos logrado acceder a su Instagram, que es privado a través de la cuenta de una amiga a quien tenía agregada. Y entonces hemos visto que colgó una imagen del centro de estética». «Hay veces en las que Ana tiene que controlarse para no gritar». «¿Estaban las dos solas?» Pregunta. «No, estaban con una tal Marta Robledo». Y pasa de página. «¿Quién es esa tal Marta? Porque ahora me diréis que lleva desaparecida desde esa noche y mañana nos enteraremos de que acaba de aparecer su cuerpo». «No, no, jefa. Esa mujer está viva». A veces Barriga parece imbécil. «¿Cómo es que no hemos dado con ella antes? ¿Cómo no ha venido a vernos? ¿Cómo es que no está asustada?» Asesinan a una amiga. Y después asesinan a la otra. De esa noche solo queda ella. ¿Y está tan tranquila en su casa? «Jefa, es que, a ver, te cuento. Esa tercera chica, vosotros». Ana interrumpe a Barriga porque ve a cuatro o cinco subordinados que se han apartado de la reunión y que, en un extremo de la sala, miran a una televisión colocada junto a la mesilla donde está el microondas. «¿Vosotros? ¿Queréis hacerme caso?». Pero no solo no le hacen caso, sino que cada vez más agentes de homicidio se acercan al televisor, desoyendo a su jefa. «Mirad, mirad la tele». «¿Qué es eso?». «¿Has podido leer lo que pone?». «¿Pero qué cojones?». «Jefa, jefa, ven aquí, acércate». Le grita Charini haciéndole gestos con el brazo. «¡Subid el volumen!». «¿Quién tiene el mando?». «¡Más, subidlo más, que no se oye!». «¡Pues callaos todos, joder!». En la televisión, Inés Grau, sentada en la mesa de tertulias de su plató, felicita a una compañera del espacio. «¡Menuda suerte! ¡Enhorabuena!». «Sí», contesta ella sonrojándose de felicidad. «La verdad es que estoy en una nube». «¿Cómo para no estarlo?». «Cincuenta y dos millones de euros, señoras y señores». Ana se acerca con un enfado monumental. «¿Qué os pasa?», grita. «¿Por qué no estáis haciendo caso a lo que digo?». «¿Qué narices estáis viendo?». «Ana, mira, es que acaban de poner un rótulo». Pero de momento, lo único que se ve en el televisor es la celebración de la chica del tiempo, a la que le ha tocado el euromillón de anoche. «Charini, ¿qué me importa a mí que a la del tiempo le haya tocado la lotería?». «Espera, espera, jefa, que lo han puesto en un rótulo de esos que pasan por debajo. A ver si lo repiten». Decenas de globos caen desde el tejado hasta la cabeza de la chica del tiempo, expresentadora de programas y nueva millonaria. Suena «We are the champions» y el resto de colaboradores se levanta para bailar alrededor de la afortunada. «¿Y ahora?». Inés Grau trata de hacerse oír entre el barullo. «Por favor, silencio todos. Vamos ya con esa exclusiva que les llevamos avanzando desde el principio del programa. Este equipo les ofrece un nuevo hombazo, imágenes que prueban que el famosísimo actor Miguel Rolo estuvo en Madrid antes de la muerte de Nina Vidal. Y no solo eso, sino que tuvieron una gigantesca bronca. Repito, horas antes de ser asesinada. Miren, miren bien. Ahí lo tienen. El vídeo no es de una calidad excelente. Está grabado desde lejos, desde una ventana. Pero los pueden ver en ese coche parado en un semáforo, en el camino viejo de la moraleja. Los dos están gritando. Ella va al volante, pero ¿cómo ven? La discusión es muy subida de tono. Miguel Rolo llega a golpear un par de veces la ventanilla con el puño. El coche arranca y lo hace en dirección a la casa de la asesinada que está apenas un par de cruces más allá. Son solo diez segundos, pero esto puede cambiar por completo la investigación del asesinato de Nina Vidal. La imagen regresa a plató. Inés Grau mira fijamente a cámara. Una vez más, este programa se adelanta a la policía. Y sonríe. Con toda la intención del mundo, sonríe. Mira a la cámara, pero en realidad está mirando a Ana. Y riéndose de ella. No es lo que parece. Déjame contarte. Ana, llámame. Tenemos que hablar. Llámame, por favor. Contesta, cógeme el teléfono. No me obligues a presentarme otra vez en tu oficina. Por favor, no me ignores. ¡Ana! Pone el móvil en modo avión. Su equipo ya sabe dónde localizarla si es necesario. Ahora mismo no se ve con fuerzas para enfrentarse a ello y suturar otra herida nueva en su vida. Es mejor dejarla sangrando, como si no estuviera allí. Distraída, remueve con la cucharilla tres cubitos de hielo que tintinean golpeándose entre ellos y contra las paredes del vaso que hace tiempo estalla vacío. Que lo vaya a buscar Charini y que lo interrogue ella. Ana no quiere saber nada más, nunca, de ese hombre. Esto es lo que pasa por tender el puente que atraviesa el foso con el que se protege. La ha utilizado. Todo era una maniobra de distracción. ¿Cómo ha podido ser tan tonta? ¡Idiota, idiota, idiota! Se daría de cabezazos contra la pared. Y no es metáfora. ¿O te has bebido todo sin darte cuenta? ¿O llevas aquí tanto tiempo dándole vueltas a la vida que lo que había ahí dentro se ha evaporado? Paloma Marco se acerca y se sienta frente a ella, al otro lado de la vieja mesa de la cafetería de jefatura. ¿O nunca ha habido nada más que hielo? Contesta Ana abstraídamente. Es otra opción. Están en la mesa más pegada a la pared del fondo. Son las nueve y media de la noche. Hace frío en el corazón de Ana. Y en la calle también. ¿Qué haces aquí, Paloma? Lo mismo que tú. Procurarme un chute de algo antes de irme a casa. Aunque yo le voy a añadir un poco de whisky. A ver si consigo que me entre un poco de sueño a la vez que me despierto. ¿Eso no es un poco contradictorio? Como la vida, amiga, como la vida misma. Suspira. ¿Cómo estás? Ya he visto la tele. Lo del vídeo. ¿Y quién no en este país? Vengo de fichar ante Rui Pérez. ¡Coño! Se gira para gritar al camarero. Ignacio, trae para aquí la botella entera de whisky que la vamos a necesitar. Estoy absolutamente perdida con este caso, Paloma. Pues repasemos los hechos, amiga. Hablar las cosas ayuda a ordenar la cabeza. Ana suspira y coge fuerzas. Tenemos a dos chicas jóvenes, amigas, ricas y de familias con todos los contactos posibles en los poderes políticos, económicos, sociales y religiosos. Explica Ana. Tenemos dos cuerpos que aparecen con tres días de diferencia. Los dos torturados salvajemente. A la primera le vertieron oro fundido en la boca, como a Marco Licinio Craso, el millonario romano que aupó al poder a Julio César sesenta años antes de Cristo. ¿Te acuerdas de Espartaco, no? ¿Cómo olvidará Kirk Douglas sublevándose contra los romanos? Suspira la forense. Se levanta de la silla y entona, voz en alto. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso ¡venceremos! ¡Siéntate, Paloma! Le dice Ana, avergonzada, porque el resto de compañeros las está mirando como a dos locas. ¡Por favor! ¡Qué corta rollos eres a veces, Ana! ¡Que nos están mirando todos! ¡Pues que miren y disfruten de este cuerpo serrano! ¡Espartaco! Vuelve a gritar sentada en la silla. ¿Te quieres callar? Susurra Ana, acercándose como si fuera a cerrarle ella misma la boca con las manos. ¿Has sido tú la que has sacado el tema de Espartaco? Para contarte algo del caso, no para que te pongas a hacer el numerito delante de los compañeros. Venga, va, concede Paloma. Sigue. Pues Craso fue el que derrotó a... Ana duda. A quien tú ya sabes. A Espartaco. Venga, dilo. La chincha la forense. A Espartaco, sí, y a sus hombres en una matanza brutal. Es lo que nos contó Ana Ferreira, la experta en el Imperio Romano. A los seis mil esclavos que sobrevivieron o se rindieron los crucificó uno al lado del otro a lo largo de toda la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, ciento noventa kilómetros, como advertencia al resto de esclavos del Imperio. Craso masacraba, aniquilaba, violaba, hacía incluso que sus soldados se mataran entre ellos. No sé si había alguien más odiado en Roma que él. Así que al final, cuando alguien logra hacerlo prisionero, ¡pum! Oro fundido por la boca. Pues oye, más de uno se lo merece hoy en día. No seas bruta, Paloma. ¿Qué? ¿No me mires así? Cada euro público que se roba o se malversa es un euro que no va al contrato de una doctora que salvará vidas, o al de un científico que descubrirá una vacuna, o al de un maestro que educará a la próxima premio Nobel, o al de una bombera que rescatará a un anciano de un incendio. Así que perdóname, pero sí, poco me parece echarle soro garganta bajo. ¿Tú crees? Reflexiona Ana en voz alta. ¿Que quién asesinó a Nina Vidal lo hizo por algo así? Me refiero a si no lo hizo, como pensábamos, por haber desvelado la trama de trata de blancas de los Moscovici, sino por alguna deuda económica o por algo que ella hubiera robado. ¿Puede ser? ¿En la muerte de María Vives también podría haber algún tipo de relación entre la manera en que la torturaron y las motivaciones del asesino? ¿A qué personaje histórico famoso asesinaron despellejado y por qué? Ya lo hemos averiguado, Paloma. Y tú me diste la pista. ¿Yo? La forense se lleva las manos al pecho extrañada. Sí, tú. Las conchas que encontraste en la piel de María. ¿Me tengo que servir más whisky? Como quieras. Ana sonríe. Alejandría, 415 d.C. La mañana transcurre cálida en el centro cultural del mundo. En marzo el sol aún es benévolo con la ciudad y sus habitantes. Una mujer regresa a casa. Es hipatia, sabia entre sabios. Astrónoma, filósofa y matemática. Sus discípulos han viajado desde los confines del mundo conocido para aprender de la maestra, que se ha negado repetidamente a convertirse al cristianismo, porque eso traiciona sus creencias y conocimientos científicos. El mundo no ha podido crearlo un Dios. Pero estamos en uno de esos momentos, tozudamente repetidos una y otra vez a lo largo de la historia, en los que el fanatismo exaltado cerca derrota y elimina a las personas tolerantes y de mente abierta. Una muchedumbre enfervorecida espera esa tarde a Hipatia, cerca de su casa. La acusan de bruja y pagana, de no querer adorar a su nuevo Dios, el único. La llevan a rastras hasta la iglesia de Cesáreo, la desnudan, la golpean con tejas y trozos de cerámica y la despellejan con conchas. Más tarde trocean el cadáver, le extraen los órganos, le parten los huesos y lo queman todo en una pira, para que no quede ni rastro de ella. Las barbaries siempre se repiten, Paloma. Ana termina el relato con tristeza. Las culturas cambian, las civilizaciones mueren, pero el fanatismo encuentra la manera de renovarse. A María la mataron como a Hipatia de Alejandría y a Nina como a Craso. Alguien está replicando algunas de las torturas más crueles y famosas de la historia. No creo que los moscovichis sean tan listos, Paloma. Aquí tiene que haber algo más. No sirve de nada lo que hemos investigado hasta ahora. Y los dos casos están relacionados, sin lugar a dudas. No son dos muertes desconectadas, sino obra de un mismo asesino. O asesinos. A ver, Ana, no desesperes. La consuela Paloma. Sí que sirve. ¿Te ha llevado hasta aquí? Y no descartes del todo a los moscovichis ni a Banik. Pueden haber replicado esos crímenes. Es fácil, solo hay que buscar en Google. A Nina Vidal la asesinaron por avaricia. Igual quería quedarse con el negocio de Banik. Él lo descubre y la mata. Pero así, de una manera tan pública, atrayendo tanto la atención, ¿no hubiera sido mejor hacerlo pasar por un accidente? Precisamente por eso. Para despistarte, Ana. ¿Y María? Quizá ayudó a Nina. Quizá María fue la que la convenció de quedarse con el negocio. Me acabas de contar que Hipatia era una mujer inteligente e independiente. Alguien que quería un poder vetado a las mujeres y no tenía miedo a ejercerlo. Hasta que le costó la vida. Hipatia fue libre en una época en que las mujeres no podían serlo. ¿Sabes qué le hizo a un alumno pesado que quería casarse con ella? ¿Que no paraba de pedírselo y que un día se arrodilló delante de toda la clase ofreciéndole matrimonio? Paloma niega con la cabeza. Como el alumno se negaba a levantarse hasta que ella le dijera que sí, Hipatia le sacó un paño manchado con la menstruación. ¿Esto es lo que quieres? Le preguntó. ¿Te imaginas el escándalo? Menuda jefa, la tipa. Dice admirada Paloma. Con un par. Por eso te digo que es probable que María Vives tuviera una vida oculta que tú y yo desconocemos y que está relacionada con Nina Vidal. Traicionaron a alguien. O iban a traicionarlo y esa persona se enteró. Tal vez no son ni Vanik ni los Moscovici. Está también lo del centro de turismo de salud que el padre de María quiere construir en Boadilla y que no es más que una idea robada al famoso doctor Lamela, que se encuentra en una situación económica bastante desesperada. Bueno, los dos lo están. Cada uno ve tambalearse su imperio. A Lamela, además, le está investigando la UDEF por blanqueo y un montón más de delitos económicos. Pero no digas nada. Que el inspector Mir me ha pedido discreción. —Nimo —contesta la forense—. Ya sabes que soy una tumba. ¿Ese Lamela es el que les pone a todas la cara como si fueran en moto sin casco? Paloma se estira la piel del rostro hacia atrás, haciendo una mueca absurda. —Ese mismo —ríe Ana—. Tengo ganas de que me toque una de esas en una autopsia para cotillearle bien las cicatrices y los rellenos. Tuve diciendo eso por ahí que te vas a buscar un susto, Paloma. Que te he dicho mil veces que seas más discreta. —Bueno, pero los cadáveres no hablan, ¿y contigo hay confianza? —Sí, pero nunca sabes quién puede estar escuchando. Además, tú tiendes a ser una boca chancla en la mayoría de situaciones. El veneno se desliza por tu lengua sin control. Con todo el cariño te lo digo. —Ay, amiga, hay que ser muy inteligente para poder criticar como yo lo hago. La forense suspira y le da un buen trago al carajillo de café. —Pues claro, eso no te lo niego, pero solo te pido que te cuides y que tengas cuidado. Paloma alarga el brazo y posa su mano sobre la de Ana, con cariño. —Gracias, amiga. A veces necesito que me pongan freno. —Bueno, sigue contándome. ¿Qué más sabemos de los casos? A ver si encontramos algo de luz. —Está también el vídeo de Nina, le cuenta Ana, en el que delata y aporta pruebas contra la mayor red de trata de blancas de Europa, la de los Moscovici, la familia que abastece los prostíbulos de medio continente, aunque en ese frente no hemos encontrado ninguna conexión con María vives. —Hay otra opción que no hemos contemplado, Ana. —¿Cuál? —Sabes que la única manera de que alguien te guarde un secreto es que lo conviertas en fiambre. Los muertos ya no se chivan. ¿Guardaban Nina y María algún secreto? Por eso las hicieron callar para siempre. Cuando llega a casa, Ana se da cuenta de que su teléfono sigue en modo avión. Duda si ponerlo de nuevo en línea, pero no quiere leer más mensajes de Miguel. No quiere ni saber qué le ha contado a Charini. Y además, ya es tarde. Si esta noche hay algo urgente, la pueden localizar en el teléfono fijo de su casa. Decide tomarse un valium para poder descansar. Aunque sea un poco. Y de mentira. La entrada a Tacha es blanca y resplandeciente. Una gigantesca pared de cristal tamiza la luz matinal que rebota sobre el asfalto del paseo de la castellana, irradiando su resplandor azul invierno y colándose entre el trajín del interior del centro de belleza. A simple vista, Ana distingue a una actriz de Hollywood, dos influencers, una presentadora de televisión y una cantante, mezcladas con otras clientas y clientes que llenan el espacio principal. Una inmensa peluquería ubicada junto a un pequeño jardín interior, rodeado de verde y sofás. Así que este es el secreto de la vida sin filtros. Piensa Ana. Ana Arendt. Una mujer bajita, de ojos expresivos y espectacular melena rizada, le tiende la mano. Soy Natalia de la Vega. Bienvenida. Gracias por echarme una mano. Lo que necesite. Si le parece, nos sentamos allí. Señala los sofás de la terraza interior. Y así hablamos más tranquilas. ¿Quiere una infusión drenante? ¿Un té? ¿Agua? No, gracias. Por aquí, por favor. Sígame. Ana se sienta frente a la fundadora de los centros de belleza de la Beautiful People de España. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Verá, el sábado 31 de enero, Nina Vidal y María Vives vinieron aquí con una amiga a hacerse varios tratamientos de belleza. Sí, y me extrañó, porque ellas siempre van al otro centro que tenemos, el de El Plantío. Allí tienen a sus profesionales de confianza, quienes las han tratado toda la vida. Qué raro. ¿Y por qué vinieron aquí? Igual hay alguna clave, piensa Ana. Les contaron a las chicas que habían reservado para cenar aquí al lado y que les iba mejor. Además, tenemos un acceso privado desde el garaje, así que no hace falta acceder al centro por la puerta principal. Me gustaría repasar con usted qué pasó, qué hicieron, qué le contaron al personal. Mire, todo lo que ocurre aquí es personal y privado. Nuestras clientas y clientes cuelgan en las redes sociales lo que les apetece. Pero hay muchos, famosos y no famosos, que desean preservar la confidencialidad de su visita a Tacha y de los tratamientos que se realizan. Yo no puedo darle ninguna información sobre las personas que nos visitan. Natalia, no le estoy pidiendo información de manera aleatoria de alguna de sus clientas. Le estoy pidiendo información de unas clientas que estuvieron aquí horas antes de desaparecer y ser asesinadas. La mujer abre aún más sus inmensos ojos marrones. Las mataron cuando salieron de aquí justo después. El cuerpo de Nina apareció cuarenta y ocho horas más tarde y el de María casi una semana. Yo no podía imaginar, suspira conmovida, que… que murieran al salir de aquí. Les hubiera llamado enseguida. Probablemente las mataran muy poco después. Nina Vidal y María Vives desaparecieron solo unas horas más tarde. Pobrecitas, contesta la mujer, compungida. Dígame cómo puedo ayudarla. ¿Cree que los asesinatos tienen relación con nosotros? No, para nada. Esa línea de investigación está descartada. Escúcheme. Ana trata de tranquilizarla. Le voy a pedir, por favor, que no cuente nada de todo esto que estamos hablando. Por supuesto. Accede, Natalia. Junto a Nina Vidal y María Vives, ese día vino aquí otra joven, Marta Robledo. Sí, se lo muestro. Está en la agenda. Natalia de la Vega teclea sobre la pantalla de un iPad en el que una aplicación coordina toda la organización de los centros de los que es propietaria. Busca durante un par de minutos, con cara de concentración. Ana se fije en sus altísimos tacones, de un rojo mate y plumbeo, los pantalones de piel, ajustadísimos a las piernas, y la cazadora negra de cuero con tachuelas rosas y pinturas imitando un grafiti. De la Vega levanta la cabeza. Sigue con gesto serio. Lo siento. No me quito de la cabeza a las chicas. Son... Bueno, eran maravillosas. Las conocemos desde pequeñas. Ya venían con sus madres a la peluquería. Mira. Mire, aquí. Le tiende el iPad. A las seis de la tarde, Marta Robledo se sometió a un remo con Manuel. ¿Un qué? Ana no tiene ni idea de lo que está hablando esa mujer. Un remodelage, perdone. Es una técnica de masaje manual con grandes resultados en la activación del metabolismo y la movilización de grasas. Sales de aquí con una talla menos. A Ana no le importa qué es el remo, pero lo anota por si acaso. Nunca se sabe. Vaya. ¿Algo más? Mire. Le señala otra celdilla en el iPad. ¿A qué? También se cortó el pelo con Fabrizio. ¿Quiere hablar con él. Creo que mis compañeros ya lo han hecho. Pero si nos surge alguna duda más, le volveremos a llamar. ¿Y Nina? Termage facial. Con Pedro. Un tratamiento para regenerar colágeno. Un lifting sin cirugía. Los resultados empiezan a verse al mes. ¿Un mes? Sí. Si los padres de Nina querían una prueba más de que su hija no se suicidó, es esta, piensa Ana. ¿Por qué no te estiras la cara unas horas antes de matarte? ¿Y después se fue a cenar? Pregunta Ana. ¿No hay que guardarreposo? ¿No quedan marcas? Para nada. Se puede hacer vida normal nada más salir. ¿Estaban bien? ¿Las vieron normales? ¿Tenían alguna preocupación? Ya sabe que en la peluquería y en las cabinas, cuando se está relajada, una cuenta cosas. Las conversaciones fueron triviales. Novios, amigas, programas de la tele. Como Marta es la subdirectora de la Isla de los Infieles, estuvieron comentando el programa. Ah, María tanteó a Manuel, el especialista que le hizo el facial, por si yo podría estar interesada en abrir un Tacha en New Healthy, el macrocomplejo de turismo sanitario que su padre quiere abrir en Boadilla, aunque creo que hay problemas de algún tipo. Si usted supiera... Bueno, espere, tuvimos un problema con María. Es verdad, una tontería, por eso se me olvidó contarlo. ¿Qué pasó? Pues que antes de que el doctor le hiciera el láser vaginal, ella le dijo que acababa de someterse a un aborto. Se puede hacer incluso embarazada, no hay problema, pero el médico tiene que saberlo, por protocolo. El láser es muy seguro, porque nunca toca el cuello del útero, pero aún así... ¡Perdone! La interrumpe Ana. ¿Quiere decir que el láser que se hizo María Vives es un láser que se introduce en la vagina? Sí, claro. Por eso se llama vaginal. Ana abre los ojos como platos y Natalia sonríe. Ya me imagino por su cara que nunca ha oído hablar de él. Reflexiones sobre esto. Todos los hombres conocen bien su pene. Algunos hasta le ponen nombre. Y otros incluso hablan con él. ¿Y nosotras? ¿Qué mujer conoce su vagina? Hombre, es que son dos cosas... protesta Ana. ¿Dos cosas qué? ¿Distintas? No. Son parte de nuestro aparato reproductor. Lo que pasa es que las mujeres somos expertas en no valorarnos a nosotras mismas, así que menos a nuestras vaginas. Pero una chica joven y sin hijos no debería tener problemas. Hable usted con cualquiera de mis doctores y le dirán lo mismo. Las mujeres tienen... Bueno, tenemos... Las vaginas fatal, pobrecitas mías. Y qué calladitas están y lo poco que se quejan. Resopla. Ni nos preocupamos, ni nos las cuidamos. Una mujer que ha dado a luz vaginalmente tendrá la musculatura más laxa. La edad también influye. Las relaciones sexuales, el colágeno, muchas cosas. Pero sobre todo, el desconocimiento. No cuidárnosla. Porque todas tenemos problemas y no hablamos de ellos. O ni siquiera lo sabemos. O pensamos que es normal y no tiene solución. Cuando cuento mi experiencia en redes sociales y hablo de mi vagina, recibo cientos de mensajes de mujeres dándome las gracias y explicándome cómo las estoy ayudando. ¿Ven que tiene solución? Pero María... Insiste Ana. —Inspectora jefa, ser joven no significa tener una vagina portentosa. Y además, le confesaré que en esto también hay machismo. Algunas de nuestras clientas vienen acomplejadas porque sus novios o maridos les dicen que no disfrutan tanto dentro de sus vaginas. Ana vuelve a poner los ojos como platos. —Sí, se lo juro. Les dicen que están dadas de sí. Como si el problema fueran ellas y no ellos que la tienen pequeña. Lo hacen sutilmente, pero las acomplejan. Y Ana recuerda las palabras del novio de María. Era una puta que tenía el coño más ancho que una autopista. —Yo se lo digo a las mujeres. Nos tenemos que cuidar la vagina porque queremos sentir más placer e incluso mejorar el suelo pélvico y prevenir la incontinencia. Además, no podemos permitir que nadie nos desprecie con unas burradas machistas. —Si nosotras les dijéramos a muchos lo que pensamos de sus penes... suspira con una media sonrisa. Hace poco nos vino una mujer que acababa de dar a luz, desesperada porque su marido le había dicho que tras el parto se le había quedado el chichi como una coliflor. Literalmente. De repente, Ana recuerda una de las dudas pendientes de la autopsia. Las cicatrices de la vagina. —Tiene toda la razón, Natalia. Déjame que le pregunte una cosa. ¿Es el láser vaginal? ¿Deja cicatrices? —Sí. Es indoloro. Me refiero a que su aplicación no duele, pero el láser va girando dentro de la vagina, desde dentro hacia afuera, y deja pequeñas marcas que ayudan a regenerar el tejido. Es que descubrimos unas señales en la autopsia de María que no pudimos determinar de qué eran. Unas pequeñas marcas. Podrían corresponder perfectamente al láser. Si le parece, dígale a su forense que se ponga en contacto con nosotros. —Natalia. —Ana se levanta y le tiende la mano. Me tengo que marchar. —Muchas gracias. Ha sido un placer. Ya sabe, cualquier cosa que necesite me tiene a su disposición. Incluso para hablar de vaginas. O sobre todo, para hablar de ellas. Al menos no ha tenido que oír eso de «le transfiero la llamada con la ministra del interior». Cayetana Sánchez la llama directamente, sin pasar por intermediarios. Ana no sabe si eso es buena o mala señal. —Hola, inspectora jefa. —Hola, ministra. Veo que ha hecho enfadar a Adolfo la Mela. —Ya. Ana cantea el terreno por si resbala. —Es un imbécil. Un niñato engreído que cree que ha descubierto la rotación de la Tierra. —Bueno, pues ya están de acuerdo las dos sobre un par de imbéciles que pueblan el planeta, Ruy Pérez y la Mela Junior. —Y entonces, pregunta Ana, ¿por qué me llama ministra? —Por si se le ha ocurrido remotamente preocuparse por las barbaridades que le debió de decir Adolfo. Cuando usted se marchó de su oficina, me llamó histérico asegurando que lo había acusado de asesinato y que iba a poner a todos los abogados de su padre contra usted. —Me pidió que le abriera un expediente. —No le haga caso. No malgaste ni un segundo de su tiempo en eso. Céntrese solo en la investigación, ¿de acuerdo? —Gracias, ministra. María y Adolfo. Continúa Cayetana. Podían parecer unos modernos Romeo y Julieta, dos jóvenes novios de dos familias poderosas enfrentadas, los dos contra el mundo defendiendo su amor. Además, ella se marchó de casa encarándose con sus padres cuando descubrieron la relación. Pero María era muy voluble y muy, digamos, emocional. Siempre era todo o nada, y con los hombres sucedía lo mismo. Conociendo a Adolfo, que exhibe a las mujeres como un trofeo, María debió de generar una dependencia emocional total hacia él. No eran dos enamorados en la proa del Titanic con sus corazones ondeando al viento. —Sí, Ana ya se imaginaba que no lo eran. —Ministra, ¿qué más me puede decir de Adolfo Lamela? —Es el hijo de unos amigos. Supongo, Ana, que ya sabes que me muevo en los círculos sociales de los Vidal, los Vives y los Lamela. No por mí, sino por mi matrimonio. Y digamos que los soporto. En las parejas hay que hacer sacrificios, relacionarse con gente con la que no comulgas. Hay personas con las que he llegado a conectar. Pero con Enrique y Fernando no, aunque al padre le conozco desde la universidad. Y con el hijo de los Lamela, menos. Un niñato mimado, machista y clasista. ¿Crees que puede tener algo que ver con los asesinatos? Ana suspira. —No sé, ministra. —Creo que no, que solo es un imbécil muy peligroso. Pero tenía tan sometida a María y ya le resultaba tan molesta, diría casi que le estorbaba, que se me ha pasado por la cabeza que sea un crimen por imitación. Que haya aprovechado la oportunidad del asesinato de Nina para que parezca que el autor es el mismo. Mire, en la autopsia encontramos unas extrañas cicatrices en la vagina de María. Todas a intervalos regulares. Horas antes de desaparecer y ser asesinada, se había sometido a un tratamiento de láser vaginal. —¿Qué hizo qué? —Sí, eso me pregunté yo también. Se sometió a un tratamiento que, entre otras cosas, tensa y estrecha la vagina, además de devolverle jugosidad. Y ahora entiendo por qué lo hizo. No porque ella quisiera, sino porque deseaba retener a Adolfo a su lado. Cuando María le contó que estaba embarazada, él le soltó que el crío no era suyo porque era una puta que tenía la vagina más ancha que una autopista. Así que María no sólo aborta, sino que trata de reconstruirse la vagina. —¡Menudo cabrón! —contesta la ministra. Y añade. —¡Como su padre! 27. La bolsa con el cadáver de Tano llevaba varias semanas en el río y hubiera acabado en el mar, perdida para siempre, de no ser por una carambola que había comenzado un par de meses atrás con un repentino ataque de amor. A sus cincuenta y muchos años ya nadie creía que don Giuseppe —al señor alcalde se le trata de usted— fuera a pasar por el altar. Él era un animal de costumbres y no soportaba despertarse en la cama con una mujer al lado. —¡Quita, quita, qué horror! No quiere decir eso que don Giuseppe renunciara al sexo, pero tenía suficiente con desahogarse de vez en cuando en el Tony's 2, un local de carretera al que acudía cada semana o cuando Tony —en realidad se llamaba Eugenie, pero Eugenie's quedaba mal en un rótulo de neón fucsia— le avisaba de la llegada de mercancía nueva. «Hoy me ha entrado una lubina como para chuparse los dedos», le anunciaba por WhatsApp. La lubina, por supuesto, no era tal, y la carne tampoco era de pescado, sino humana. Eugenie, experto conocedor del alma masculina, sabía que el Batya, como tantos otros de sus clientes, se aburría enseguida de los cuerpos ya explorados, así que procuraba ir llevando al local carne fresca cada tres o cuatro meses. Porque el señor Batya no solo se le llama de usted, sino que también se le tiene contento, por lo que pueda ser menester, que nunca se sabe. Pero un día, dos meses atrás, llegó Natasha y a don Giuseppe se le fueron los remilgos, los aburrimientos y el hastío. Sin previo aviso, de ese cincuentón echado a perder emergió un ser humano nuevo. Ni siquiera él mismo se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La primera en notarlo fue la señora que le limpiaba la casa un par de veces por semana. De repente el alcalde reparaba en ella y en lo que hacía. Los calzoncillos dejaron de estar tirados por el suelo y no volvieron a aparecer colillas bajo la mesa de la cocina. Y compró gel de baño con olor a almendras. Se había enamorado. Tras el primer susto, que casi lo lleva al infarto, don Giuseppe hizo lo que cualquier otro amante del mundo. Resistirse un poco para después dejarse llevar por la felicidad. Una madrugada quiso sacar a Natasha a pasear fuera del Tonis 2. El Eugeni torció la cara y a punto estuvo de decirle que le iba a facturar las horas igualmente. Follaran o tomaran café, porque una puta tiene que ser rentable hasta cuando duerme. Pero no se atrevió. Era la primera vez. Y se lo pedía el alcalde. «Bes and come to Eugeni», pensó. «Porque el señor alcalde le podía mandar a la policía municipal en cualquier momento, o pedirle algún permiso que él no tuviera. Lo pondré de mi bolsillo». «Quín remei», se resignó. «Porque a poquinar había que a poquinar, que luego venían los hombres de Banik a cobrar el alquiler y las cuentas tenían que salir». A ella no le pidieron opinión. Si no se la pedían para violarla, ¿cómo se la iban a pedir para sacarla a pasear? Natasha en realidad se llamaba Lena y había estudiado medicina en Vladivostok. Pero un año antes de terminar la carrera y de poder ejercer como pediatra, su padre contrajo una deuda impagable. Y para salvar a la familia y saldar el dinero, ella aceptó un trabajo de camarera en España. Pero el trabajo no existía. La subieron a una furgoneta que cruzó Europa y que fue llenándose de jóvenes como ella. Las descargaron en una nave industrial en la que durante varios días la violaron y vejaron de todas las formas imaginables. Y cuando estuvo lista, fue alquilada a un puticlub de Toledo. El de ahora era el sexto o séptimo al que la llevaban. Había perdido la cuenta. Natasha había dejado de ser una persona para convertirse en carne con agujeros a la que sacar el máximo rendimiento posible. Esa madrugada, el señor alcalde, loco de amor, la llevó a un lugar desierto donde estaba seguro de que no se cruzaría con ningún vecino. Estaba enamorado pero no era idiota. El cauce de un río inmundo, a pocas decenas de metros de su desembocadura en el Mediterráneo, que con el dinero de la Unión Europea y el buen hacer de un par de biólogos habían logrado recuperar para convertirlo en un pequeño parque natural. «¿Te gusta?», le preguntó hinchando el pecho. El señor alcalde cree que a las mujeres les gustan este tipo de visiones edulcoradas de la vida. Natasha sabe en español lo que necesita para sobrevivir. «Fóllame». «Así». «Guapo». «Me encanta». «¿Cómo la tienes?». «Coño». «Dentro». «Rápido». «Tetas». «Ano». «Condón». «Cubana». Y cosas así. Para aprendérselas las apunta en una libreta, el único gesto mecánico que le quedó de sus años de estudiante. «¿El mar?». «¿El mar?», preguntó el alcalde perdido. «No veo. Es triste». Al mar lo tapaba un cañaveral que empezó a desaparecer a las nueve de la mañana del día siguiente, en cuanto el señor alcalde hizo las llamadas oportunas y la maquinaria municipal se puso en marcha. El jefe de los operarios subcontratados por la empresa de mantenimiento de los parques y jardines del municipio advirtió a su equipo que no volviera hasta no dejar ni rastro del cañaveral. Y volvieron. Claro que volvieron. Sin cañas. Pero con un cadáver. En realidad, lo que han encontrado los operarios de la subcontrata en el cañaveral es parte de un cadáver. Dos piernas seccionadas en cuatro trozos por encima de las rótulas y metidas en una bolsa de basura. Y una cabeza cortada a la altura del cuello y metida en otra bolsa de tela dentro de otra bolsa de basura. No es tampoco un cadáver cualquiera. Para empezar, no es reciente. A pesar del excelente estado de conservación del cuerpo, el hombre a cachitos había desaparecido cuarenta años atrás. Por eso te hemos llamado, Ana. Para que nos cuentes cómo lo recuerdas. Yo era muy pequeña. La inspectora jefa está conectada a través de videoconferencia con la Sala de Grandes Catástrofes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Ciudad de la Justicia, en el Hospitalé de Joubergat, junto a Barcelona. «Aquí estaremos más tranquilos que en la sala normal de neveras». Le explica el juez Beltrán, que la había llamado un rato antes para ponerle al día del caso y pedirle que se conectara. Hoy hay mucho ajetreo y no queremos que esto se filtre. «Hola, inspectora jefa. Soy Gago». Se presenta el forense. «Encantada de conocerte también. ¿No tenéis frío?». El forense y el juez no están en la típica sala de cadáveres en la que las neveras están encajonadas en las paredes, sino que se encuentran literalmente dentro de un frigorífico gigantesco, una estancia preparada para acoger a un centenar de cuerpos en caso de urgencia o catástrofe, como un accidente de avión. «Espero que esos plumas os abriguen bien», añade Ana. «Sí, estamos bien abrigados, no te preocupes», sonríe el forense. «Aquí tienes a Tano Uriol. Oh, lo que hemos encontrado de él». La luz de los fluorescentes tiñe de un tono amarillento los restos del hombre. Las piernas y la cabeza contrastan con el azul del suelo y la pulcritud metálica de la camilla, idéntica al centenar que se acumula junto a las paredes. «Pobrecito». Ana apoya la cabeza sobre el dorso de sus manos acercándose a un palmo de la pantalla del ordenador. «¿Qué recuerdas de él?», le pregunta el juez. «Era el compañero de mi padre, el hombre con el que patrullaba. Imagino que habéis confirmado su identidad, ¿no? ¿De dónde habéis sacado el ADN?». «¿Casualidades de la vida?», le responde el forense. «En la pierna tenía una cicatriz muy extraña que estaba registrada en la base de datos de personas desaparecidas». «Pobrecito». Se lamenta de nuevo Ana, removiendo recuerdos que siguen doliendo mucho. «Llevaba desaparecido más de cuarenta años», le explica el juez. «Ya lo sé, magistrado. Algo antes de que mi madre muriera. Aunque poco le podré ayudar porque de aquella época solo conservo niebla». «¿Qué recuerdas de él?», insiste. «Creo recordar que mi padre hubiera preferido patrullar con alguien distinto. Al menos, así se lo escuché comentárselo alguna vez a mi madre, pero yo era muy pequeña. Fue hace mucho». «¿Tienes idea de por qué?». «No lo sé. Tampoco llevaban mucho tiempo juntos. Pero a mi padre todo el mundo le caía bien, así que debía de ser un tipo complicado. Como mínimo». «Hemos visto su ficha». «Menudo policía ejemplar, lo digo irónicamente, por si a través de la pantalla no lo habías captado». «No lo sabía. Mi padre nunca me lo contó». «Tu padre no debía de saber nada. Quizás solo lo sospechara». «Al parecer, Tano les hacía trabajos extraoficiales a los hermanos Crash, unos de los peores torturadores franquistas, y ellos, a cambio, le protegían. Nadie tenía más poder en esa comisaría y en media Cataluña que ellos. Tano Uriol era uno de sus brazos ejecutores, uno de sus peores mercenarios. ¿Recuerdas algún caso del que oyeras hablar a tu padre? Algo por lo que estuviera enfadado o que le sonara extraño. Algo fuera de lugar, Ana». «Mi padre nunca hablaba en casa de trabajo. No, al menos si estaba yo». «Franco acababa de morir. España era un polvorín. Había muertos todas las semanas. La extrema derecha atentaba, Eta atentaba. Todo el mundo tenía miedo. Pero ya qué más da después de cuarenta años, magistrado». «¿Y si te digo que no hace mucho que lo arrojaron al río?». «¿Cómo?», se sorprende Ana. «¿Cuánto llevaba el cuerpo en el agua?». «Poco», contesta el forense. «Creemos que apenas una o dos semanas. Es difícil de precisar más». «Entonces...». «Ana no entiende nada. ¿Estuvo Tano escondido todos estos años?». «Si llevaba tan poco tiempo en el río, ¿cuándo murió?». «Pues, inspectora jefa, la medicina forense ha encontrado en este cuerpo varias preguntas y algunas respuestas». «Mira, Ana, primero quiero que te fijes en la cara». Le señala el forense moviendo la cámara del móvil. «Ten en cuenta una cosa. Estaba muy bien protegida del agua del río. La bolsa de plástico impidió que se mojara, con lo que la descomposición que vas a ver es, digamos, la habitual en un cadáver conservado en seco. Mira, te acerco a la cámara para que lo veas bien». El forense desengancha el iPad del trípode y lo aproxima a la mesa metálica sobre la que reposan los restos parciales del Policía Nacional. «¿Qué ves, Ana?». Ana mira y piensa durante unos segundos. «Hay algo extraño, muy extraño en esa cabeza». «¿Pero qué es? ¿Qué es lo que no encaja?». «Piensa, Ana, piensa». De repente lo ve. «¿Está igual? No ha envejecido. Tendría que tener más de ochenta años y aparenta la mitad». «Dingo», grita el juez. «¿No hay error en la identificación?». «Ninguno, Ana. Es Tano Uriol. ¿Entonces?». «Entonces, inspectora jefa, lo que le puedo asegurar es que Tano Uriol no ha estado todo este tiempo en una clínica de rejuvenecimiento». «No hace nada de gracia, señor magistrado». «Magistrado», dice Ana, sin embargo. «¿Cómo ha podido conservarse también el cuerpo?». «Pues de la misma manera en la que usted conserva la comida que no se va a tomar en unas semanas. Congelándola». «¿Congelándolo?». «Efectivamente. Y no solo una vez». «Por favor, dejemos que lo explique el forense». Le pide Ana mirando a Gago. «A ver, inspectora jefa, voy a mover otra vez la cámara». «Explica». «La voy a acercar aún más». «¿Ve?». «Fíjese aquí». A simple vista no se aprecia, pero en el tejido carnoso he encontrado una extraña proliferación de microorganismos. Son estructuras que pueden estar presentes antes de la congelación, cuando la carne ya está muerta, y que sobreviven al frío. Si la carne se descongela y su temperatura sube de los 4 grados centígrados, esos microorganismos reviven y se multiplican como locos. Por eso, en cada ciclo de congelación-descongelación redoblas la posibilidad de una intoxicación. Y eso es lo que has encontrado en el cuerpo de Tano. ¿Puedes decirnos cuántas veces fue congelado y descongelado? Con precisión, ¿no? Pero sí puedo asegurar que el cadáver se congeló y se descongeló por completo al menos dos veces. Una de ellas hace mucho tiempo. Lo descongelaron, lo cortaron en trozos y lo volvieron a congelar hasta que lo tiraron al río. «¿Y por eso está tan bien conservado?», apostilla el juez. «Creemos que a Tano lo asesinaron justo cuando desapareció, en 1978. No sabemos la causa de la muerte porque falta buena parte del cuerpo. Sabemos», interviene el forense, «que ni le dispararon ni le golpearon en la cabeza o las piernas. Tampoco hemos encontrado restos de tóxicos en la sangre, aunque eso no descarta nada. Vete tú a saber lo que pudieron darle». «Entonces, si he entendido bien, lo asesinaron y lo mantuvieron congelado durante décadas. Y ahora, por alguna razón que no sabemos, lo tiran al río. En pedazos». «Efectivamente». «Pero, entonces…». «Entonces, Ana, el asesino de Tano Uriol sigue vivo y, por alguna razón, ha decidido deshacerse del cuerpo cuarenta años después». «Quizá porque le ha entrado miedo o se siente acorralado», interrumpe ella. «Quizá», retoma el juez. «Pero también puede ser que alguien haya encontrado el cuerpo, haya entrado en pánico y se lo haya quitado de encima». «¿Pánico?». «¿Por qué?». Reflexiona el forense. «Si encontró el cuerpo, lo lógico es denunciarlo». «Ya, pero pensad una cosa». Reflexiona Ana. «Sabemos que la persona que cortó el cuerpo lo ha hecho recientemente, hace pocas semanas o meses. Cortar un cuerpo no es nada fácil. No solo por las herramientas necesarias o por la fuerza que hace falta, sino por lo repugnante que resulta. Estamos hablando de trocear a un ser humano. Yo apostaría a que lo hizo la misma persona que lo asesinó. Si alguien se encuentra un cuerpo en su congelador, no se molesta en hacerlo cachitos. Del susto se desmaya y luego llama histérico a la policía. Si se emprendió la gigantesca tarea de cortar el cadáver a trozos, separarlo en bolsas, transportarlo y tirarlo a un río, es porque tiene algo que ocultar». «Ana, ¿conservas papeles de tu padre? ¿Podrías mirarlos por si nos dan alguna pista de lo que ha podido pasar?». Le pide el juez. «Claro que sí, magistrado. Pero déjeme algo de tiempo. Estoy tratando de resolver dos asesinatos muy complejos». «Ya lo sé, Ana. Lo he seguido por la prensa. Mucha suerte con la caza». Los recortes del periódico han amarilleado tanto con el paso de los años que el color del papel se empieza a confundir con el de la tinta con la que se imprimieron las noticias de ese día. Las hojas crujen bajo los dedos de Ana. Cada vez que las toca sabe que las está perdiendo un poco más, deshaciéndolas con las yemas de sus dedos. Por eso, cuando abre la caja de cartón donde las metió su padre cuarenta y un años antes, se contenta solo con mirarlas. Pero hoy no basta con eso. ¿Habrá allí alguna clave de lo que le pudo pasar a Tano Uriol? Ana alarga la mano y tiene la sensación de que todavía puede acariciar a su madre a través de lo que cuentan esas dos hojas de papel de la vanguardia. Y aunque muy descolorida, todavía puede leer buena parte de la página 32 del martes 27 de noviembre del año 1980, sección de Necrológicas. «Doña Lucrecia Murillo, amantísima madre, dulce y abnegada esposa. Tu marido Rodolfo y tu hija Ana nunca te olvidarán. Queda en ellos para siempre el amor que les diste». Se ruega una oración por su alma y por la de su hijo no nato. La familia no recibe. El funeral se celebrará mañana viernes a las ocho de la tarde en la Basílica de la Merced. Ana coge la hoja con cuidado, casi con precisión quirúrgica, colocándola con suavidad sobre el suelo de madera de la habitación. Dentro de la caja queda a la vista la otra página del mismo periódico, pero del día anterior. La número 35. Sección Sucesos. Junto a una crónica sobre ocho mil personas aún desaparecidas en los terremotos de Nápoles, el secuestro de un mecánico y el desmantelamiento de un laboratorio de procesado de cocaína en Torrejón de Ardoz, destaca un gran titular. Mujer de Policía Nacional secuestrada y asesinada. Un subtítulo. Estaba embarazada de ocho meses. Y un subtítulo en negrita. Se sospecha de una venganza contra su marido. ¿Pero por qué alguien quería vengarse de un humilde Policía Nacional? Cada vez que salía de casa, Rodolfo, su padre, se despedía de la misma manera. Adiós, me voy a la oficina. Aunque llamarla así no era ceñirse del todo a la verdad. Me voy a la oficina. Hoy tengo mucho lío en la oficina. Ha sido un día duro en la oficina. ¿Sonaba bien? Oficina. Sonaba mejor que comisaría de policía, en la que se tortura de manera salvaje, a veces incluso hasta la muerte, a detenidos políticos del franquismo. Aunque por lo que recordaba Ana, su padre no tenía nada que ver con eso. Con los torturadores. Para cuando desapareció Tano Uriol, Franco llevaba tres años muerto. Pero los viejos hábitos cuesta perderlos. Es fácil acostumbrarse a torturar. Lo difícil es parar, porque tener tanto poder en tus manos, poder sobre el dolor, el sufrimiento y la vida ajenos, engancha. Cuando lo dejas, aunque uno nunca lo haga voluntariamente, siempre te obligan. El síndrome de abstinencia es brutal. Te sientes un miserable, uno más entre la multitud. Te diluyes entre personas normales. Y para un torturador es insoportable. 28. Lola la ha citado en una pequeña cafetería de un polígono del Extrarradio madrileño. Un local de menú a diez cincuenta euros que a la hora de comer se llena de trabajadores de las naves industriales cercanas, y que el resto del tiempo vive un goteo constante de pequeñas escapadas a tomar café. Este debe de ser uno de los momentos más tranquilos de la jornada, justo tras la comida y los cafés rápidos para regresar a tiempo al trabajo. He sido una cobarde, Ana, lo siento. Lola alarga el brazo sobre el mantel plastificado. Oculta algo bajo la mano, pero Ana no quiere forzarla. Sabe que cualquier gesto en falso hará que esa mujer introvertida se encierre en su cáscara de nuevo. No eres cobarde, Lola. ¿Tú crees que estarías aquí si lo fueras? A Ana le parece ver una ligera sonrisa que desaparece al instante. Te lo tenía que haber dado hace días. Pero me lo estás dando ahora y eso es lo que cuenta. Esto. Levanta la mano y deja a la vista un pequeño disco duro externo. Es todo lo que necesitas para detener a Banik Cuadrado y a los Moscovici. ¿Qué me voy a encontrar? Aquí tienes, entre otras cosas, el documental que grabó Nina. ¿Y por qué lo grabó Lola? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgó su vida? Lola duda. Una vez más. Y respira hondo. Sus pulmones se ensanchan bajo el jersey de lana. Vio lo que hacía Banik. Lo que hacían los Moscovici. Nina se dio cuenta de lo que pasaba de verdad con esas chicas. No eran putas porque querían. No se exhibían porque querían. Y quiso acabar con ello. Pero la mataron antes de que pudiera hacerlo público. Lola aprieta los labios, como si estuviera a punto de llorar. Le pasó por confiar en esa mujer de la tele. Contesta. ¿Teresa Tobías? Lola asiente. ¿Y qué pasó? Le prometió a Nina que lo emitiría. Le dijo. Hazlo. Grábalo y yo te lo programo en horario de máxima audiencia. Nina lo grabó. Se arriesgó. Y esa mujer le mintió. No sirvió de nada. ¿Teresa Tobías tiene esto que me acabas de dar? Sí. Y no hizo nada. Lola, ¿por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Si lo sabías. Si Nina te lo contó. Si además te dijo que la CEO de Canal 11 la engañó y se negó a emitirlo. ¿No pensaste que era fundamental para la investigación? Hemos perdido muchísimo tiempo. La mujer se encoge, abrazándose a sí misma. Ana cree que tiene miedo y vergüenza y que se siente culpable. Empieza a temblar ligeramente. Y se le va. Se le está yendo a Ana de las manos, así que no insiste más. Ya llegará a saber por qué. De momento hay cosas más importantes. ¿Por qué no lo emitieron? ¿Lo sabes? No le dio ninguna razón a Nina, pero te lo puedes imaginar. Por lo mismo de siempre, Ana. No habría prostitución si no hubiera puteros. Y a los puteros poderosos no les interesa que se les desmonte el chiringuito. Vete tú a saber quién ha movido hilos en esta historia. Por eso te lo doy a ti. Tengo fe en ti. Muchas gracias, Lola. Gracias de corazón. En el disco externo hay dos carpetas. Una con el documental y otra con cientos de documentos y vídeos. Son las pruebas que Nina recopiló contra la red mafiosa. Deberías tener suficiente para meterlos en la cárcel el resto de sus vidas. Lola, ¿necesitas protección? Si saben que eres tú la que se lo ha pasado a la policía irana por ti. No te preocupes. Sé cuidarme. Voy a dejar el trabajo. Ya he cumplido mi cometido. En ese momento Ana no le da más importancia a la frase. Pero un par de días después entenderá toda la trascendencia de su significado. Desde el coche, camino a la jefatura. Ana llama a Nori. Amigo, ¿cómo estás? Pues me ha sacado de una reunión. Contesta él algo seco. Así que espero que sea importante. Perdona, solo quiero hacerte una pregunta. Joder, Ana. ¿Y no me lo podías preguntar por WhatsApp? No quiero que quede constancia, por tu propia seguridad. Le responde. A ver, dispara. Tengo el documental de Nina. Completo. Y no porque me lo hayas conseguido tú, como te pedí. Ana, yo... Inicia una disculpa, pero ella le interrumpe. ¿Es verdad que habéis decidido destruir el documental de Nina que tu jefa se comprometió a emitir? El silencio al otro lado de la línea le hace sospechar que tiene razón. Nori cuelga sin responder. Y entonces Ana sabe que ha acertado. Nina cumple su palabra. En los setenta y cuatro minutos que dura el documental, desgrana, cuchillada a cuchillada, levantando capas de sangre y horror, el negocio de los Moscovici. En el porno no se folla en igualdad. Y es solo la parte visible de una industria multimillonaria, la de la trata de personas. El tercer negocio ilegal más rentable del mundo junto con las drogas y las armas. Más de la mitad de las víctimas son niñas menores de dieciocho años. España es el tercer destino mundial en turismo sexual. Y a los clientes, ya se sabe, hay que tenerlos contentos. El plano lo ocupa ahora una mujer de espalda sobre un fondo blanco. Sus manos tiemblan apoyadas en los bordes de la silla. La cámara nos muestra un primer plano de sus dedos, pequeños y firmes, y de los pies calzados con zapatillas de adolescente. Nada permite adivinar su identidad, pero vemos que es joven, muy joven, y tiembla de miedo. Nina relata. Esta niña es española. Tiene catorce años. A los doce cayó en manos de Bannick Cuadrado a través de otra adolescente que le sirve como gancho y que se hizo su amiga para ganarse su confianza. Desde entonces, cuando sale del colegio, como mínimo un hombre paga por acostarse con ella. Sucede todas las tardes menos la de los miércoles, cuando tiene actividad extraescolar, y su madre sospecharía si no acudiese. La primera vez, a esta niña, a la que llamaremos Rita, la engañaron haciéndole creer que un chico se había enamorado locamente de ella. Se enamoró del príncipe, aunque pronto ese príncipe empezó a exigirle por amor cosas que a ella no le gustaban, pero que no discutía. Empezó el maltrato psicológico, y el novio perfecto se convirtió en un ogro que la prostituyó con hombres que le doblaban o triplicaban la edad. Cuando el amor romántico no fue suficiente, consiguió retenerla aterrorizándola con publicar en redes sociales sus vídeos manteniendo sexo. El plano cambia. Ya no estamos en la misma habitación ni con la misma mujer. La espalda desnuda de la chica deja al descubierto unos enormes moretones sobre las costillas del pulmón derecho. En el cuello asoman los cardenales de unos dedos que han querido apretar hasta casi la asfixia. Y entonces la vemos. La adolescente levanta la cabeza y mira a cámara con un vacío imposible de describir. Es un cuerpo sin nadie que lo habite. Ella ni siquiera recuerda cómo se llama. La voz de Nina vuelve a llenar la cabeza del espectador. Porque olvidar su pasado ha sido la manera en que su mente ha decidido defenderse para sobrevivir. Como tantas otras, fue violada por varios hombres en una nave industrial a las afueras de París. Uno de los almacenes francos de los Moscoviche, en el que revientan a esas mujeres, destrozándolas física y mentalmente, destruyéndolas como personas. Después, las palizas continuaron, de prostíbulo en prostíbulo, sin posibilidad de escapatoria. Ahora teme que hayan matado a su madre como venganza por haber querido escapar. A lo largo de todo el documental, Nina va relatando los horrores del grupo mafioso. Aporta nombres, estructura de la trama, direcciones de viviendas, prostíbulos y lugares de encuentro. Muestra papeles con datos bancarios y transferencias con números de cuentas en caísos fiscales. Cada uno de los 74 minutos del vídeo es oro puro para los investigadores. En cuanto se haga público este documental, se enviarán a las autoridades todas las pruebas, direcciones y datos de los testigos que permitirán desmantelar la red de los Moscoviche en Europa, y en particular, su rama española, comandada por Banik Cuadrado, que podría tener esclavizada sexualmente en nuestro país a más de 10.000 mujeres. Tengo en mi poder, además, sus cuentas bancarias en paraísos fiscales y el contenido de algunos de sus discos duros. Espero que con todo esto los Moscovici y sus secuaces pasen mucho tiempo en la cárcel, y que decenas de miles de mujeres puedan recuperar algo de la dignidad y la vida que les han sido arrebatadas. «Ana, te dije qué esperarás. Te pedí que no hicieras nada». El inspector Ibai mira al zaraboz al otro lado del teléfono. «Ana está preparada, así que no protesta ni trata de defenderse. Solo le deja hablar, pero no se da cuenta de que así él se enfada todavía más». «Tengo a toda la puta Interpol pendiente de la operación contra el crimen organizado más importante y extensa en toda la historia de la policía europea. Los equipos de los ministros del interior y las policías de ocho países de la Unión preparan complejísimas operaciones simultáneas en buena parte del continente». «Lo siento». «¿Qué lo sientes? ¿Pero cómo puedes ser tan egoísta? Tan tremendamente egoísta?». «Estoy tratando de resolver un asesinato». «Un asesinato», dice la tía. «Un asesinato». «¿Sabes lo que estoy tratando de resolver yo?» «Me importa una mierda tu asesinato, a no ser que hayan matado al papa». «Y aún así, también seguiría importándome una mierda». «Ibai, relájate. La detención de Cuadrado no ha puesto nada en peligro. Y ha sido un juez el que ha dictado prisión provisional sin fianza». «Que no pone en peligro nada». «Cuando dejes de gritar, te lo explico». Tras un largo silencio, Ana sigue contándole. «¿Sabes por qué está Bannick en prisión?». «Silencio de nuevo». «Entonces cállate. Ven a mi despacho y trae la libreta, varios bolígrafos y la agenda telefónica. Que vas a tener que hacer un montón de llamadas a tus amiguitos europeos». Con los nuevos datos sobre la mesa, Ana se acerca al Centro Penitenciario Madrid II. Lola le ha contado algo sobre la última adquisición de Bannick. Y le sirve. Perfectamente. Así que entra a matar en cuanto le llevan al mafioso a una de las pequeñas salas de la prisión. «¡Qué guapa que es, Irina! Me extraña que no se te pusiera dura y la tuvieras que penetrar con el puño». «¿Te estás haciendo mayor, cuadrado?». «Ni para follar sirves». Bannick reacciona como si le hubieran apuñalado el corazón. «Como se corre la voz de que tienes disfunción eréctil, tu fama va a saltar en pedazos». «Ya me estoy imaginando los prostíbulos de media España descojonados de la risa. Por no hablar de tus jefes en Europa». El hombre se levanta, impulsado por un resorte poderoso. El odio. Pero tiene la muñeca sujeta con una esposa a la barra metálica que recorre la mesa a lo ancho, y el movimiento se queda a medias. Frustrado, escupe hacia la cara de Ana. Pero el escupitajo es débil y cae en mitad de la mesa, como un petardo fallido. «¡Vaya!». Ana se ríe en su cara. «Gatillazo de nuevo, Bannick. Estás que lo rompes. Aunque aquí, en la cárcel, mejor no muestres demasiado rigor sexual». El mafioso se pone rojo de la ira. «No gastes saliva cuadrado, que la vas a necesitar delante del juez». «Ya te espera». Está afilando los cuchillos. «No tienes nada contra mí. En unas horas estaré en la calle y te vas a arrepentir de haber nacido». «Oh, pobrecito. ¿No has tenido bastante con lo de Irina? Pues tengo mucho más». «¿Te acuerdas del día que se te murió una menor por el gigantesco desgarro que le provocó un grupo de chicos al intentar meterle el pie de una lámpara por el ano?». El dueño del prostíbulo tuvo la amabilidad de colocar cámaras en las habitaciones por si alguna de las chicas se pasaba de la raya. «Ya veo que no te lo dijo». Debió de pensar que era un seguro de vida. «El juez ya está viendo las imágenes. Supongo que te preguntará por ellas». «No sales mal en el vídeo. Estás algo más delgado que ahora». «Has cogido peso. Deberías cuidarte un poco más cuadrado». «¡Hija de puta! ¡Hija de la gran puta!». Ana se acerca a él, mirándole fijamente a los ojos, retándolo. «¿Quién mató a Nina Vidal? ¿Quién la mató?». le grita. Y ahora es Vanik el que se ríe en su cara. Horas después, medio millar de agentes de policías de ocho países echan a abajo, de forma coordinada casi al segundo, las puertas de almacenes, viviendas y prostíbulos. En apenas hora y media la red Moscovici pasa a la historia. Aunque ya hay otros preparados para tomarles el relevo. Los clientes no quieren esperar. Y el cliente siempre tiene la razón. 29. «Sólo quiere hablar contigo, Ana. Dice que con nadie más. Lleva una hora en la sala de interrogatorios. No ha querido decirle nada a Charini ni al resto de agentes que han ido a verlo y a preguntarle por qué mintió sobre su presencia en Madrid cuando mataron a Nina. Ha venido aquí para contártelo a ti. Sólo hablará contigo. Y no hay manera de hacerle cambiar de opinión». «Me da igual», contesta Ana. «No pienso verlo». «¡Ana, joder!», le grita Paloma. «Entra ahí y habla con él». «¿Delante de todos los compañeros? ¿Delante de las cámaras? ¿Con las imágenes circulando por jefatura? ¿Qué quieres, que hagan memes? ¿Que se filtre el interrogatorio y que lo emita Inés Grau en un programa especial en Primetime?» La inspectora jefa se lleva las manos a la cabeza. Siente que la situación le sobrepasa. Apoya los codos en la mesa y deja caer todo el peso de su cuerpo, sin luchar contra la gravedad. La forense Paloma Marco se acerca a ella, sentándose en la mesa del despacho de Ana y acariciándole el pelo. «No me acostumbro a que seas rubia, ¿sabes? No digo que te quede mal, pero aún se me hace raro». Ana suspira y aprieta con fuerza los labios para intentar contener la rabia mezclada con tristeza, que se ha apoderado de ella. «Escúchame, hay cosas que somos incapaces de procesar. Golpes duros que nos da la vida. Nuestro cuerpo entra en shock. Es una técnica de supervivencia. Nos bloqueamos. Y tú, ahora mismo, estás a punto de hacerlo». Paloma deja de acariciarle el pelo a Ana y apoya la mano en su hombro, cuidadosamente. «No hay un truco mágico para luchar contra el dolor, amiga. Si no estaría patentado y alguien se habría hecho millonario». «Lo único que podemos hacer es trocearlo». «Ana, mírame». Paloma la coge de la barbilla y le levanta la cara, hasta que las dos se miran. «Haz trocitos tu dolor. Mastícalo poco a poco, una vez y otra, a bocados pequeños. No te atragantes con la pena, digiérela. Guárdala en tu estómago. Regurgítala y vuelve a masticarla». «Pero eso no le sirve para este momento». «¿O no del todo?». «¿Y qué hago? ¿Le interrogo yo para que todo el mundo lo vea?». «¿Sabes qué cuentan que hizo un famoso director de cine cuando se hizo viral un vídeo suyo con una prostituta?». Ana niega con la cabeza. «¿Sabes de qué vídeo te hablo, verdad? El de Méame encima y eso». El tipo estaba rodando su nueva película. Todo el mundo en el set se preguntaba si iba a aparecer esa mañana. Pues no solo apareció, sino que lo hizo con la cabeza bien alta. Y nada más «¿Puedes llegar?». Se subió en una caja, reunió al equipo, unas cien personas y les preguntó. «¿Hay alguien que no haya visto el vídeo?». «¿Nadie? Porque tengo una copia aquí en el iPad. Por si aún hay algún despistado». «¿Podemos hacer un pase en mi despacho?». «¿No? ¿Todos lo habéis visto?». «Perfecto. Pues vamos a trabajar». «¿Qué me quieres decir con eso?». «Que los demás solo tienen poder sobre ti si tú les dejas». Que la gente solo puede hacerte sentir mal y humillada y jodida si tú les dejas. ¿Me oyes? Si tú les dejas. Así que, aunque creas que cuando entres en esa sala de interrogatorios vas a tener un peso insoportable sobre tus hombros. Es mentira. El peso te lo estás poniendo tú. Amiga, no te puedes valorar por lo que los demás piensen de ti. No les des ese poder. Porque cada segundo de tu vida en el que les dejas hacerlo es un segundo perdido». «Buenas tardes, señor Rolo». «Entonces así es cómo va a ser». Se da cuenta el actor. «Pues que así sea». «Buenas tardes, inspectora jefa». Contesta hierático. Si le extraña el nuevo color de pelo de Ana, no lo deja entrever. Ella le saluda con un pequeño movimiento de cabeza mientras mueve la silla para sentarse al otro lado de la mesa, frente a él. «No hace falta que se siente». Le dice Rolo. «¿Cómo que no hace falta que me siente?». «Pues ya lo estoy». Responde Ana. «Sentada». Añade. «Como vea usted». Pero va a ser rápido. «¿Ah, sí?». Se burla. «¿E indoloro?». «Eso dicen todos y luego...». «Yo no soy todos». Le corta a Miguel tajante. «Sólo tengo una cosa que decirle». «Mejor una cosa que nada». «No». Le responde Ana. «¿Estoy detenido?». Pregunta el actor. «No, no lo está». «De momento». Apostilla ella. «Depende de esa cosa que vaya a decirme». «¿Entonces estará de acuerdo conmigo en que estoy aquí y he acompañado educadamente a los chicos y chicas?». Sonríe. «¿Qué han venido a buscarme al hotel porque soy amable y buena persona?». «No seas mentiroso. No tenías otra opción». «Bueno, eso habrá que verlo». Responde cortante Ana con un espasmo en las tripas. «Están representando un thriller para los espectadores, pero en sus corazones lo que diluvia es una tragedia». Miguel clava su mirada en Ana y ella tiene que hacer un tremendo esfuerzo por no apartar los ojos. «No le muestres lo que sientes». Aunque Ana sospecha que él ya lo sabe. Y tiene un miedo terrible a que se aproveche de ello. «Señor Rolo», continúa sin dejar de mirarlo. «Le hemos llamado para que, a la vista de las últimas pruebas, podamos dilucidar su conexión con Nina Vidal y su viaje a España coincidiendo en el tiempo con el momento posible de su asesinato». Lo que venía a decirles a ustedes. A todos ustedes. El actor tira de oficio para mirar, una a una, a las cámaras que le están grabando y a los espectadores que sabe que hay detrás del falso espejo de la sala. Hasta que finalmente regresa a Ana. «Es que yo no tengo nada que ver con el asesinato de Nina. Además de confirmarles que sí. Que yo estaba en España cuando la mataron. Pero estaba por un asunto personal y privado que no voy a desvelar en público. Porque ella misma me pidió que no lo hiciera. Y porque no tiene nada que ver con la investigación. Afecta a una persona menor de edad. Llegados a este punto, si no me van a detener». El actor se levanta echando hacia atrás la silla de la sala de interrogatorios. «Me voy a tener que marchar». Y entonces Ana salta al vacío. Coge aire, mira hacia adelante y da el paso. «No, por favor». «Ahora ya podemos hablar, Miguel. Las cámaras están apagadas. No hay ninguna persona en la sala del falso espejo y nadie puede escucharnos. Solo estamos tú y yo». Si fuera tan fácil como eso. «Pero te advierto». El tono de Ana intenta ser duro, como el sonido de la punta de un látigo al golpear el aire. «Que no voy a tolerar una mentira más». Puedes salir de aquí tan tranquilo hacia tu hotel. O esposado y directo a los calabozos. Así que tú mismo». El actor la mira con la cara indeterminada de quien está pensando qué hacer y qué decir. «¿Estamos solos, de verdad? ¿Me lo prometes? Al contrario que otras personas. Yo nunca miento». «Mal empezamos esta charla, ¿no te parece?» «No te equivoques. No es una charla y no empezamos mal. Aquí mando yo». Chasquido del látigo otra vez. «Comenzamos». Ana se sienta, coge un lápiz recién afilado y toma notas en una libreta. «¿Cuándo llegaste a Madrid?» «De verdad hay que hacerlo así, Ana». «¿Y cómo sugieres que lo hagamos?» «No sé, más normal». Contesta el actor sin dejar entrever sus emociones. «¿Más normal qué?» «Lo que te tengo que contar es muy íntimo y delicado. Algo que me pidieron que no dijera. Y es difícil confiar en ti y explicártelo cuando te comportas así. De verdad, Ana, a veces eres insoportable». «Durante un momento estás aquí arriba». Miguel mueve el brazo como si estuviera subido en una montaña rusa. Y después aquí abajo. A veces te acercas a las personas y de repente levantas un muro contra el que solo podemos darnos golpes. «¿Qué te pasa conmigo?» «Nada», contesta ella a la defensiva. Lo que pasa es que derrites mis defensas y luego tengo que levantarlas de nuevo. «Nada, Ana. No contestas a mis mensajes. No devuelves mis llamadas. Me tratas como si tuvieras el derecho a pisotearme. Yo creía». «¿Creías qué?» Le interrumpe ella secamente. «Nada». Miguel se echa para atrás. No creía nada. Ana se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, porque cuando le hace daño a él, se hace daño a sí misma. «Perdona, a veces me pongo muy a la defensiva, no puedo evitarlo». Deja el lápiz y la libreta. Los aparta a un lado, hacia el extremo de la mesa. «Hay muchas cosas de mí que no sabes». «No la sé por qué no me dejas acercarme». «Se queja él». «¿Qué es lo que querías contarme?» «¿A qué has venido?» «Vuelve a desviar el tema, Ana». «Estuve en Madrid, sí. Y estuve con Nina justo la mañana del día en el que desapareció. Bueno, de hecho estuve con ella casi dos días seguidos, en su casa». Miguel baja la cabeza y Ana siente una puñalada en el pecho. Celos. Cuando registraron la casa de Nina no encontraron ningún rastro de que Miguel hubiera estado allí. ¿Limpió el piso a conciencia? ¿Por qué? Me suplicó que viniera. «Sigue contando el actor». Me insistió en que necesitaba hablar conmigo, cara a cara, de manera urgente. Quería pedirme un favor que solo yo podía hacerle. Me dijo que era lo más importante de su vida y que solo podía confiar en mí. «¿Qué pasó?» «No era la primera vez que se ponía tan melodramática». Pero esa vez había algo diferente. Noté que era urgente de verdad. Imagínate, yo estaba en pleno rodaje de una superproducción que cuesta más de trescientos millones de dólares. Mi contrato con el estudio es rigurosísimo. No puedo practicar ningún deporte, ni siquiera jugar al fútbol, mientras dure el rodaje, porque cualquier lesión, aunque sea un rasguño, puede paralizarlo. Así que, ¿cómo iba a convencer a los productores de que detuvieran las grabaciones? Tuvimos que hacerlo todo bastante en secreto, para que no se enterara el estudio. Al equipo le dijeron que habían cambiado la planificación y que por un problema con las localizaciones se iba a adelantar el rodaje de la semana sexta, la última, a la actual. En esa semana yo no estaba en el planning. Así pude desaparecer sin levantar sospechas. ¿Y viniste a Madrid? Sí, no se lo dije ni a mi agente. Para él estaba en un retiro espiritual. ¿Te creyó? No, pero a veces tienes que dar un golpe en la mesa. Debieron de pensar que me retiraba espiritualmente con alguna mujer, ya sabes. Guiña el ojo. Ana siente otro impacto en la boca del estómago. ¿Por qué me duele? Cambia de tema. ¿Cuándo llegaste? Le pregunta. El jueves 29 de enero, por la noche. Cuéntame qué hiciste. Llegué tarde y no quise ir a casa de Nina. Me alojé en el chalé de un amigo que está fuera de Madrid. No la vi hasta la mañana siguiente. Me presenté en su casa con el desayuno. ¿Qué pasó? Me lo soltó a bocajarro. Contesta el actor. Ni siquiera me dio tiempo a dejar la bolsa con los churros y el chocolate caliente en la mesa de la cocina. Tengo una hija. ¿Te imaginas, Ana? Tengo una hija, me dijo, como quien dice, tengo un bolso nuevo. ¿Nina tiene una hija? ¿Cuántos giros más dará este caso? Como no sabemos nada. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está la niña ahora? A Ana se le atropellan las preguntas en la boca. ¿Por qué no encontramos rastro de ella durante el registro? Ni una foto, ni una prenda de ropa, ni una bolsa de pañales en la basura. Nada. La niña tiene cuatro años y se llama Manuela. ¿Una hija de los dos? Ana no se atreve a preguntar la duda que le abraza la piel. ¿Eres tú el padre? Pregunta Ana temerosa por la respuesta que pueda dar el actor. Si Miguel es el padre de una niña tan pequeña, quiere decir que él y Nina han seguido siendo amantes todos estos años. Y no se puede luchar contra una muerta, porque los muertos son seres perfectos, congelados para los vivos en estatuas modélicas. No, no lo soy. Ana nota un soplo de felicidad en la nuca. Y no le habría perdonado nunca a Nina que me lo hubiera ocultado. Hace mucho que ella y yo, bueno, que ella y yo no nos acostamos. Imaginárselos juntos duele mucho. Manuela no puede ser mi hija. Gracias. Gracias a Dios. O a quien sea. Gracias. ¿Quién es el padre? Pregunta Ana aliviada. Nina no me lo dijo. Te lo juro, Ana, no me lo dijo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué hacía las cosas, Nina? No lo sé. Se encoge de hombros, resignado. Miguel, deja de mentirme de una maldita vez. Mírame a los ojos y dime la verdad, joder. ¿Y a ti? ¿Por qué te cuesta tanto creerme? Pues porque ahora mismo lo que más quiero en esta vida es creerte, pero estoy aterrorizada. ¿Dónde está la niña? Miguel baja la mirada. Oculta algo. ¿Dónde está ahora la niña? Insiste Ana enfadándose cada vez más. No sabe si consigo misma o con el hombre que tiene enfrente. Mírame, Miguel. Esa niña es huérfana y el Estado tiene que designarle un tutor. Hay que protegerla. Contárselo a sus abuelos. No va a hacer falta. ¿Cómo que no va a hacer falta? ¿Te has vuelto loco? Manuel está conmigo en Estados Unidos. ¿Te has llevado a la niña de España? ¿La has secuestrado? Ana se levanta y se lleva las manos a la cabeza. Cada cosa que dice Miguel la escandaliza más. ¿Quién te crees que soy? Ana, por favor, ¿qué opinión tienes de mí? Ahora mismo no lo sé. Quisiera tener una, pero todas las pruebas me llevan a otra. Y no me gusta nada. Nina me lo pidió. Continúa él. Por eso tuvimos la bronca en el coche. El vídeo que viste en el que nos gritábamos, en el que yo daba un par de puñetazos a la ventanilla. Te la tienes que llevar a Estados Unidos. ¿Te imaginas, Ana, que te suelten algo así? Ya me estaba costando digerir la maternidad de Nina. Iba y me dice que me la tengo que llevar. Ella había preparado ya todos los papeles. Solo faltaba citar al notario en casa y firmarlos. ¿Por qué quería que te llevaras a la niña? Me dijo que aquí no podría mantener el secreto durante mucho tiempo más, que se terminaría filtrando. Ella ya sabía lo dura que podía ser la fama y no quería que todo el mundo hablara de Manuela. No quería tampoco tentar a la suerte y que hubiera cualquier mínima posibilidad de que el padre biológico pudiera sospechar que esa niña era suya. Me juró que en unos meses, en cuanto dejara varios temas arreglados aquí en España, iría a Los Ángeles para estar cerca de su hija. Pero ahora, viendo lo que ha pasado... ¿Qué? Pues que creo que ella sabía que la iban a matar. Nina lo sabía y quiso dejarlo todo bien atado. Pero... ¿y sus padres? ¿No lo saben ni ellos? No. Ya te dije que Nina los odiaba. ¿Pero de ahí a ocultarles que tenían una nieta? Eso ya no lo sé, Ana. ¿Pero tenías que haber visto la desesperación con la que me lo pidió? Era... ¿Piensa? No sé, Ana. Nunca la había visto así, tan atormentada, pidiéndomelo con tanta angustia. Por eso te digo que, viendo lo que ha pasado después, estoy convencido de que sabía que la iban a matar. ¿Y no sospechaste nada entonces? Imaginé que pasaba algo, pero ella me juró que solo quería proteger a la niña, que era algo temporal. ¿Tú ahora eres el tutor de Manuela? Su padre, de hecho. La he adoptado. En la partida de nacimiento no figuraba el nombre de ningún padre. Nina era la única progenitora. Su madre. Y yo me convertí hace menos de una semana en su padre adoptivo. A todos los efectos legales es hija mía. ¿Pero por qué? Si ella iba a instalarse en Estados Unidos, ¿por qué dártela en adopción? Eso mismo le pregunté yo. Me dijo que no quería que ni la niña ni yo tuviéramos problemas en Estados Unidos, que era mejor para los dos y que así la protegía de su padre biológico. Pero tras su asesinato no sabes lo culpable que me siento por no haberlo visto. Por no haber detectado las señales. Por no haberla podido ayudar. ¿Por qué si no hacerme venir corriendo a España, a escondidas, paralizando a una superproducción de Hollywood? Algo pasaba y yo no supe verlo. Miguel oculta su cara entre las manos. El silencio engrosa el aire entre los dos. Por eso le dolió tanto la traición de Nina. Por eso se desmoronó la otra noche en el hotel, cuando le conté que fue ella la que le tendió la trampa para grabar el vídeo sexual y que fue ella también quien lo difundió. Nina ha terminado de romper el corazón de Miguel, lo que quedaba de adolescente en su interior, de las risas, los besos, los pecados. Por eso estoy viendo su fragilidad. Por eso se agarra a mí. Pero Ana no le dice nada de eso. No puedes culparte, Miguel. Nadie hubiera podido saberlo. Y no podías haberlo evitado. Ya eres tremendamente generoso cuidando a esa niña como un padre. El actor levanta la cabeza poco a poco y fija sus ojos tristes en los de Ana. Sí. Gesticula lentamente. Puede que tengas razón, pero es una herida que no puedo curar. Te pido una cosa, Ana. Alarga los brazos y la coge de las manos, encerrándolas entre sus palmas. Ana siente un calambre recorriéndole el cuerpo. Esta verdad no solo es mía, sino de una mujer muerte y de su hija, una niña que nunca podrá defenderse. Ahora yo soy su único escudo contra el mundo. Ana siente la necesidad de abrazarlo y pedirle perdón. Perdóname, por favor, perdóname. Estoy acostumbrada a pensar mal de la gente. Es mi trabajo. Y contigo, contigo bajé mis defensas. Y luego pensé que me habías engañado y que para una vez que confío en alguien, es en el asesino. Porque ya me pasó otra vez y no podría soportarlo de nuevo. Yo contigo siento algo especial, me remueves cosas y no quiero sentirlo porque me hace débil. Pero no puedo evitarlo porque lo único que deseo es estar a tu lado, olvidarme del mundo y dejarme llevar. Lo siento, Miguel. Una sonrisa de pesar apenas levanta la comisura derecha del labio del actor. Lo siento, repite él como una despedida triste. Y es la segunda vez que me lo dices, Ana. Y no sé si creerte. Treinta. Tengo prisa. El pie de Marta Robledo golpetea nerviosamente el suelo. Cada pocos segundos mira el teléfono móvil pendiente de los minutos, que pasan con rapidez. ¿Cuánto vamos a tardar? Pregunta. Tardaremos lo que haga falta que tardemos, señora. Responde el agente policial que la custodia. Oiga, responde ella con cierta chulería. A ver si se cree que yo me voy a amilanar delante de alguien como usted. Cosas mucho peores he visto que un agente de policía con pistola tratando de interrogarme. Ya me imagino que... le contesta el agente. Trabajando en un programa que se llama La Isla de los Infieles, lo suyo no será un santuario de paz y amor. Marta Robledo le hace una mueca burlona con la cara. Pues, o se dan prisa o voy a tener que marcharme. Tenemos que preparar la gala de esta noche. Que la tele no se hace sola, ¿sabe usted? Ya me imagino. Ana acaba de entrar a la cafetería donde Barriga ha localizado a la chica y donde la ha retenido amigablemente hasta que ella ha sido capaz de llegar. Gracias, Barriga. Ya te puedes ir. Píllate unos bollos para los compañeros. Luego los pago yo. Gracias, jefa. Sonríe él levantándose. ¿Usted es la que manda? La chica mira a Ana con curiosidad, pero también con desdén. En la vida no demasiado, la verdad. Pero en la investigación del asesinato de sus amigas sí que mando. Y mucho. Tengo prisa. Insiste. Lo sé, y por eso le agradezco que me haya esperado. Nos contaron que suele pasar por aquí de camino al trabajo y pensamos que sería un buen lugar para hablar con calma. En la tele hay muchos oídos tras las paredes, ¿no le parece? En este rincón estamos tranquilas las dos. Le prometo que seré breve. Perfecto. Marta levanta un poco el pie del acelerador. ¿En qué le puedo ayudar? Estamos acotando las líneas de investigación de los asesinatos de Nina y María. Ustedes eran amigas, estudiaron juntas y además, usted fue una de las últimas personas que las vio con vida. Enseguida le pregunto por esa cena, pero antes quería saber si hay algún tipo de conexión entre las dos víctimas y el complejo hospitalario que quiere construir el padre de María para atraer a turistas de todo el mundo. Sí, la locura esa de New Healthy. ¿Locura? Estaban todos desquiciados. Nina y María casi llegan a las manos un día por culpa de la mierda esa de hospital. ¿Se belearon? ¿Cuándo? De hecho, todo lo que hicimos el sábado antes de que mataron a Nina fue una especie de reconciliación entre amigas. Cuénteme desde el principio, por favor. Hace unas semanas, María nos llevó de cena con los futuros promotores extranjeros del complejo clínico. Jequesárabes, millonarios chinos y algún ricachón local. Habían venido a reunirse con su padre para decidir si invertían o no. Fernando Vives sabía que si perdía esa oportunidad perdería el negocio, así que ya sabe usted cómo son esas cosas. Tras la reunión no hubo que llevar a la gente a divertirse. ¿A divertirse? Ironiza Ana. Imagínese. Le pidió a su hija que ella y sus amigas sacaran a los millonetis de juerga por Madrid. No era algo nuevo. Sus padres se lo pedían de vez en cuando. Y nosotras nos ayudábamos. Además, de esas juergas se sacan contactos muy interesantes que siempre te pueden ser útiles en algún momento de la vida. Y todos querían conocer a Nina. Imagínese, salir a cenar con una estrella. Estoy segura de que volvían al hotel y se ponían su película matándose a pajas. Así que llevar a Nina era un triunfo seguro. Somos simpáticas con ellos. Les enseñamos los locales de moda de Madrid y les ayudamos a que se lleven una buena impresión de su viaje. ¿Desde cuándo lo hacían? Uff, suspira. Desde tiempos inmemoriales. Desde el instituto. Éramos nosotras las que entonces les pedíamos ir a las cenas para poder salir y divertirnos. Menores de edad. ¿Y? Nadie nos obligaba. Nos divertíamos, nos pagaban las juergas y nos llevábamos algún regalo. Con final feliz. Follar es libre, ¿no? Marta da un trago a su café con leche. ¡Qué asco! Se ha quedado frío. Y lo aparta de un manotazo. ¿Sus padres las prostituían? ¿Está usted loca? Grita la joven, haciendo que las personas sentadas en las mesas más próximas se giren a mirarlas. Ana las tranquiliza con un gesto de calma. No pasa nada. Sigan tomando café o lo que sea que tengan en la mesa. Marta prosigue. ¿Cómo nos van a prostituir nuestros padres? Nosotras queríamos divertirnos y los padres de mis amigas querían agasajar a los posibles inversores. ¿Sólo era esa diversión? Insisto. ¿Con sexo? ¿Siendo menores? Le repito, follar es libre. Pero le digo una cosa. Nina tenía absoluto control sobre todo. Quizá al principio sí que pudo terminar en la cama con alguno de esos millonarios. Pero tras la filtración de su vídeo sexual, justo cuando todos la deseaban de manera loca, nunca se fue con ninguno de esos hombres. Nunca. Y eso que todos lo intentaron. Y con ese dinero y ese poder pueden ser muy, pero que muy persuasivos. Algunos casi rozaron la agresión sexual con ella. Hasta en el baño los he visto yo perseguirla. Pero Nina tenía los ovarios bien puestos y siempre ha sabido defenderse. Marta mira el móvil y se da cuenta de lo tarde que es. Bueno, ¿le resumo rápido porque me tengo que ir? Como le decía, en estas cenas de negocio se come y se bebe mucho. El ambiente se relaja y a veces se dicen y hacen cosas que no son demasiado correctas. Habíamos cerrado para nosotros el restaurante de Ramón Freixa en el hotel único. Cuando ya estábamos con los postres en el reservado, María se levantó para pedir un brindis por el proyecto. Todos brindamos y aplaudimos con la tontería que te entra cuando el alcohol empieza a hacer efecto en tu cerebro. Entonces, uno de los inversores, un ruso que estaba sentado junto a María, se levantó para brindar de nuevo. Y ahí se lió. ¿Por qué? Porque al chino enano se le ocurrió decir «To the bright new pussies that will brighten the patient's lives». Por los coñitos sin estrenar que alegrarán la vida de los pacientes. Traduce Ana. Textualmente. Corrobora Marta. Resulta que durante la cena, María le había ofrecido al chino un servicio de prostitución para los pacientes de New Healthy. Le contó que tenía acceso a las mejores adolescentes de la ciudad y que podrían sacar mucho dinero ofreciéndolas como servicio premium a los hombres que se recuperaban en las instalaciones del complejo clínico. Aunque no podía constar en los papeles, por motivos legales obvios, María había pensado en todo. Oculto bajo la denominación servicio de fisioterapia o servicio de lavandería, los clientes podrían contratar el pack desde sus lugares de origen, escogiendo las características físicas de las chicas. O chicos. Incluso si los querían menores de edad o no. Vamos, una mezcla de turismo de salud y sexual. Maridos pasándoselo en grande en su hotel mientras sus mujeres se recuperan de un lifting en el edificio de al lado. Oculto bajo estrenando su nuevo pelo sin salir de la habitación. María llevaba semanas planificándolo. Había hecho incluso un plan de negocio. Se lo contó al ruso. El ruso se entusiasmó y brindó por ello. ¿Y qué pasó? Dirá que no pasó. Al otro lado de la mesa Nina se levantó furiosa. ¿Qué cojones estás diciendo? Le gritó al ruso. El ruso ojiplático flipaba en colores. Pero como Nina no se dignó a hablarle en inglés, el tipo no entendía ni papa. Coño el que va a formar tu cabeza cuando te la parta en dos subnormal, siguió gritándole. A un par de árabes y unos rusos que sí que hablaban español les entró un ataque de risa y entonces Nina cogió una botella de vino que tenía enfrente y la tiró con todas sus fuerzas a la cabeza de los rusos. La botella se estrelló contra la pared que tenían detrás. Yo pensé en el manchurrón de vino jodiéndole el papel pintado al Freysha, aunque al menos era vino del carísimo. Pero los guardaespaldas de los jeques y los rusos no debieron de pensar lo mismo y entraron como en las películas de acción pistola en alto. Un chino se puso a gritar. Un ruso borracho aplaudía. Otro volvió del lavabo recién puesto de coca y fue derribado por los guardaespaldas. Los camareros salieron corriendo. A mí me dio un ataque de risa y los jeques empezaron a gritar algo en árabe mientras los guardaespaldas inmovilizaban a Nina. ¡Un puto caos! Marta se ríe recordando el momento. Oiga, que ahora me río, pero menudo acojone fue. Nina no dejó de gritar puteros hijos de puta mientras trataba de zafarse de los dos cachas de traje negro. ¿María prostituía a niñas? Bueno, las niñas querían. ¿Cómo que querían? Pregunta indignada Ana. Pues eso, quieren porque a cambio ellas reciben dinero, regalos, contactos, noches en lugares que no se podrían pagar. ¿Es un win-win de manual? Sugar Daddies, ya sabe. ¿De verdad cree que esas menores de edad y los hombres que se acuestan con ellas están en igualdad de condiciones? A Ana le indigna lo que está escuchando, sobre todo viniendo de una mujer. Esas niñas son pequeñas, no tienen la madurez suficiente para elegir y prostituirlas es condicionar para siempre su vida sexual. ¿A usted le parecería bien que una hija suya de 15 años se acostara con hombres por dinero? ¿O que sus amigas la prostituyeran para contentar a sus contactos empresariales y políticos? Es que no es lo mismo. ¿Ah, no? ¿Porque las demás son niñas y mujeres pobres y sus hijas serán niñas de familias bien? Marta cae presa de su propia contradicción. Ana decide cambiar de tema para no discutir más con ella. ¿Cómo acabó todo? Le pregunta. ¿Cómo acabó esa discusión en el restaurante? Nina logró soltarse y se marchó, enfadadísima. María trató de poner calma inventándose que todo formaba parte de un juego que solían hacer para excitar. Usó esa palabra, excitar, a los hombres porque sabían que les gustaba la acción. Nina y María dejaron de hablarse durante meses. Las familias intervinieron y al final fue Nina la que reculó, pidió perdón y puso paz con una tarde en tacha y una noche en coque. Justo horas antes de que las asesinaran. ¿Dónde estaba usted la noche en la que desaparecieron sus amigas? De coque me fui directa al aeropuerto, a llevar a un par de concursantes nuevos a la isla. El vuelo salió a las doce y media de la noche. Tengo el billete y puede comprobarlo con control de pasaportes. Volví tres días después. ¿Era un viaje previsto? ¡Qué va! Mi director me llamó cuando empezábamos a cenar para decirme que a las once de la noche tenía que estar en barajas. Un concursante había abandonado el programa y teníamos que llevar a otro de repuesto, y no se fiaba del redactor asignado al viaje. Así que me pidió el favor. Me fui sin maleta ni nada. Un ayudante de producción vino a por las llaves de mi casa y me trajo el pasaporte. Tuve que irme sin terminar de cenar. Fue una jodienda porque lo estábamos pasando genial. Nina había insistido mucho en esa cena y habló incluso con mi jefe por teléfono para que buscara a otra persona, pero no hubo manera. Debía ir yo porque tenía el pasaporte en regla, pero también porque debía ir aleccionando al nuevo concursante durante todo el trayecto en avión. En cuanto llegara, lo meterían directamente en la grabación, sin tiempo de nada, así que me pasé el viaje borracha y sin poder dormir. ¿Cuándo se enteró usted del asesinato de Nina? Cuando aterricé de vuelta en Madrid. Dejé a los concursantes en manos de la directora que estaba allí y me metí en el primer avión de regreso. Porque aquí hay mucho trabajo también con las galas. La noticia saltó en España cuando yo ya estaba volando. Llamó a María. La vio. Le mandé un par de mensajes mientras iba en un taxi del aeropuerto a la tele, pero no me contestó. ¿Y no le extrañó? Sí, pero enseguida me metí en la gala. No sé si usted vio la gala cuatro, pero fue tremenda y tuvimos un lío enorme. Venga, cinco horas de directo a grito pelado. Y cuando acabó, nos metimos en una reunión de emergencia. No salimos de la tele hasta las cuatro de la mañana. En tres días había dormido apenas seis horas, así que me fui a casa, me tomé una pastilla y dormí veinticuatro horas seguidas. Insisto. ¿No le extrañó? No. A veces estábamos tiempo sin hablar. Nuestras vidas son bastante diferentes, sobre todo las de ellas y la mía. Suspira con un gesto extraño, de tristeza, pero mezclada con algo que Ana no sabría decir que es. Es lo que pasa, ¿no? Te haces mayor, tienes trabajo, haces nuevos amigos y las vidas van bifurcándose de una manera natural. Pues a mí me parece todo muy raro. A ver, sí que hablé del asesinato de Nina con muchas otras personas, con otros amigos y amigas del mismo círculo de amistades. Ha sido un shock. Puede ver mi teléfono si quiere y los mensajes que nos intercambiamos. Pero que María no le contestará. No me pareció excesivamente extraño. Ella era así. ¿Usted tiene amigas? ¿Habla todos los días con ellas? Estas eran unas pijas que no daban palo al agua. Sus familias pueden seguir viviendo durante generaciones con el dinero que ya tienen. Yo fui al mismo colegio que ellas porque me lo pagó la anciana a la que mi madre limpiaba la casa. Una vez, cuando tenía tres años, mi madre me llevó a casa de la señora porque no sabía dónde dejarme. Debí de estar simpática porque a la anciana le caí en gracia. No tenía hijos, así que de vez en cuando le pedía a mi madre que se trajera a la niña. Me enseñó a leer y a pintar. Yo ya era lista entonces y la señora dijo que ese talento no se podía desperdiciar. Era patrona de una orden religiosa que poseía varios de los colegios más elitistas de España y les obligó a aceptarme en una. Lo tuvo que pelear, ¿sabe? Porque hijos de pobres allí no quieren. Vaya usted a saber con qué les amenazó. Pero a los seis años empecé a ir al colegio rodeada de niñas y niños a los que llevaban las chachas de la mano. Mi vida desde entonces fue intentar navegar lo mejor posible en el brutal choque entre mi humilde vida diaria y la que tenía en el colegio. Así que mira fijamente a Ana. ¿Me va usted a perdonar? Pero lecciones las justas. Yo no soy una de ellas. Me aceptan porque tengo un trabajo en la tele del que les cotilleo, igual que antes fui su obra de caridad. ¿Cuándo se enteró de la muerte de Nina? Ya se lo he dicho. Cuando aterricé en Barajas, el martes. Mire, le mandé este mensaje a María. Toqueté a la pantalla del móvil y se la muestra a Ana. Mire, ve, este. Aquí, 3 de febrero 18.34 de la tarde. María, me acabo de enterar de lo de Nina. Aterrizo justo ahora. ¡Qué horror todo! ¿Cómo estás? ¿Has hablado con sus padres? Cuéntame todo. Me meto en la gala. Mi jefe me mata si no voy al directo. Te contesto cuando salga. Esto es lo que le escribí yo. Y no me contesto nunca. Porque ya estaba muerta. Sí, ya estaba muerta. A Marta se le enrojece en los ojos, como si por primera vez fuera consciente de la dimensión de la tragedia que la rodea. Sus amigas. Muertas. Asesinadas. Y de esa manera tan cruel. No lo sé, Marta, pero hay algo que no encaja. Se entera de que han asesinado a una amiga justo cuando usted acababa de cenar con ella. Y no le extraña no poder localizar a la otra amiga que esa noche estuvo con las dos. No le parece raro mandarle un mensaje y que no contestara. La joven tiene la mirada perdida en algún punto más allá del ventanal de la cafetería. Se encoge de hombros. No sé, Marta, pero a mí me resulta sospechoso. ¿Por qué no llamó a la policía? Marta vuelve a encogerse de hombros. Mire, me drogué. Me metí en la cama y me pasé los dos días que me dieron libres en el programa puesta hasta arriba para dormir y descansar. Y ahora sí me disculpa. Se levanta de la silla mientras se pone un plumífero gris. Tengo mucha prisa. Hoy hay gala. Y se espera movidita. Tenemos cuatro polvos de infidelidad. ¿Sabe una cosa? Ana decide asustarla para ver si así logra que le cuente más cosas. Parece que alguien está secuestrando y torturando a un grupo de amigas de colegio pijo. Lo digo para que vaya usted con cuidado. Un hermano en cada sala de interrogatorios. Divide y vencerás. Pero no con los moscovichi. Esbetomir, Alin y Branimir se han entrenado toda su vida para no decir nada más allá de lo necesario. Y confesar ante la policía no lo es. Además, no pueden torturarlos, con lo que los mafiosos están en clara ventaja ante las autoridades. Si les hicieran daño, solo Dios sabe hasta dónde podrían resistir. Sobre todo Alin, el mediano, el más débil de los tres. Pero no han caído en manos de una banda rival, sino de la ley. Así que solo tienen que callar. Y dejar pasar el tiempo. Confían en el carísimo ejército de abogados que les cubre las espaldas. Si les caen unos años de cárcel, pues qué le vamos a hacer. Ya contaban con ello. Todo está a buen recaudo, incluida la cadena de mando, que no va a sufrir alteraciones. —¿Ni Navidad? —Esbetomir habla por primera vez. Y lo que suelta es la carcajada de un lobo. —¿Esa puta? ¿Y nosotros qué? —Si la matasteis —insiste el interrogador. La carcajada resuena en las paredes de hormigón. Efectivamente. Escupe con desprecio. —La policía es imbécil. Y ya no vuelve a decir nada más, por mucho que le preguntan. 31. Jefa, ¿qué tal la entrevista con Marta Robledo? —le pregunta Charini por teléfono. —Enseguida te cuento. Estoy ya de camino hacia allí. Pero no creo que el objetivo de nuestro asesino fueran las tres amigas que cenaron esa noche en Coque, ni que ella se librara porque a última hora cogiese un vuelo a Santo Domingo. Así que ese viaje no le ha salvado la vida, sino que le puso las cosas más fáciles al asesino. O igual se lo hubiera llevado por delante, quién sabe. En fin, jefa, te llamo porque creemos que hemos encontrado a la persona que compró las conchas con las que se despellejaron a María Vives. —¡Qué buena noticia! ¿Quién es? —Aún no lo sabemos, pero hemos localizado una tienda barcelonesa que vende al por mayor todo tipo de objetos relacionados con el mar, para decoración, como estrellas de mar, caracolas, corales y, adivina, conchas. —¿Para qué quiere eso la gente? —No sé, jefa, ¿a mí qué me cuentas? Pues para tapizar las paredes. No tengo ni idea. El caso es que sobre todo son restaurantes los que les compran esos objetos marinos. El encargado me ha explicado que tienen conchas y caracolas que venden al por mayor y que cuestan unos diez euros el kilo. ¿Qué son las que creo que la gente usa para adornar esas paredes horrorosas llenas de moluscos de los sitios donde te sirven pescado congelado a precio de fresco? —Charini, no te pases —la interrumpe Ana. —Venga, jefa, no me digas ahora que a ti te va la decoración marinera. Bueno, lo que te contaba, que al encargado le extrañó un pedido al por mayor de una concha que se vende por unidades a cuarenta euracos el ejemplar. No son para tapizar una pared, sino para poner como si fueran figuritas encima de las mesas o algo así. Una horterada, vamos. Así que al encargado le sonó extraño que alguien encargara cien unidades del modelo Musel Nácar, una concha natural alargada, del tamaño de un mejillón y... —¡Con mucho nácar! —exclama Ana. —Efectivamente, con mucho nácar. Le he preguntado a la forense si coincide con el nácar que encontró en la autopsia y me ha dicho que sí. —Bueno, pero no tiene por qué ser nuestro asesino —objeta Ana mientras sale de la M30 y callejea por Madrid. —Puede ser el dueño rarito de un restaurante. —Jefa, dio un nombre falso. Pidió que las conchas las mandaran a un apartado de correos que también abrió con nombre falso y pagó con una transferencia desde una cuenta bancaria de una persona que había muerto el día anterior y cuyos hijos todavía no habían cerrado. —Así que no podemos llegar hasta él. —Pues vaya. —Bueno, jefa, hay aún una esperanza, porque hemos encontrado una cámara de seguridad de una vivienda instalada en el balcón y que ilegalmente abarca un trozo de calle, justo enfrente de la oficina de correos a donde se enviaron las conchas. Estamos revisando las imágenes. El disco duro se borra cada mes. Creo que llegamos por los pelos. Ruy Pérez asoma por la puerta de su despacho. —Tic-tac, Ana. Tic-tac. Se te acaba el tiempo. El reloj corre en tu contra. Ni tu amiguita la ministra te va a poder salvar esta vez. Las chicas son demasiado importantes como para que sobrevivas a esto. Tic-tac, Ana. Tic-tac. Te queda poco. Y sonríe. Ruy Pérez sonríe a Ana con esa sonrisa acantilada de quien está a punto de empujar a alguien al vacío. La imagen no es demasiado nítida. A esa hora del día ya ha oscurecido y una farola encendida justo a la altura de la cámara de seguridad quema la imagen. —¡Mira, jefa, aquí! —le señala el agente barriga en el monitor del ordenador. Una persona vestida de oscuro de la cabeza a los pies entra por la derecha del plano y se acerca a la oficina de correos. Es una mujer, o eso parece, porque lleva zapatos planos de mujer y usa un abrigo de corte femenino. La pernera de los pantalones es ancha y le llega hasta los tobillos. Una bufanda le cubre la nuca y parte de la cabeza. Colgado al hombro lleva un bolso pequeño y discreto. No se le ve la cara, pero a Ana le suena esa forma de caminar. —¿Dónde la ha visto antes? —Está dos minutos en la oficina y vuelve a salir, pero tampoco se le ve la cara. Entonces la mujer lleva en la mano una caja marrón, en la que parece distinguirse una enorme pegatina roja, de las que advierten que el contenido es frágil. —Va a ser casi imposible identificar la jefa —reflexiona Barriga. —Además, a estas alturas no vamos a encontrar sus huellas en el apartado de correos. He consultado y la oficina se limpia cada tres noches, aunque por si acaso hemos mandado a un equipo de la científica. —Páralo, páralo ahí. Ana se acerca al monitor. Esos zapatos. Ahora de frente los distingue mejor. Son tristes, insípidos. —Ya sé quién es. Otra vez ella. Barriga llama a Charini. Corriendo. Dile que venga. —Mira, Charini —le dice a su subordinada minutos después—. Fíjate en estos zapatos. ¿Qué ves en ellos? ¿De qué te suenan? —Los he visto antes, pero es la forma de caminar más que los zapatos lo que creo que reconozco. —Venga, Charini, yo tengo una sospecha, pero necesito que me la confirmes tú antes de ir a por esa mujer. —Es que, a ver, ponme otra vez las imágenes barriga. Lo tengo en la punta de la lengua. —Mira cómo la dé a la cabeza —le sugiere Ana— y cómo, a pesar del abrigo y la bufanda, se aprecia que esconde el cuello entre los hombros. —¡Coño! —grita Charini. —Pero no puede ser, jefa. Lola Roldán. ¡Es Lola Roldán! —Lo mismo he pensado yo —responde Ana. —Es ella, pero no me cuadra nada. Con todo lo que nos ha ayudado. —¿Qué hacía ahí? —pregunta Charo. —¿Estaba recogiendo las conchas para Banik? —Esa mujer no es capaz de matar ni a una mosca, jefa. Además, nos ha ayudado. Fue ella la que nos pasó el vídeo de Nina y las cuentas con el dinero negro que ocultaba Banik. Nos ha dado material para llevar a cabo la mayor operación policial de Europa contra la trata de blancas. —Traedla ahora mismo aquí —ordena Ana. —Traedla enseguida y resolvemos esto ya. —Pero Lola Roldán no existe. —¿Quién no existe? —le pregunta Ana a Charini cuando le cuenta las novedades del caso. —¿Lola Roldán? —No existe. Murió en 1978. —¿Cómo? —Es absurdo. —¿Y no lo descubrimos hasta ahora? —No era nada fácil. La Lola Roldán que nosotros conocemos tenía toda la documentación en regla, incluidos el DNI y el carnet de conducir. Todo estaba a su nombre, todo era legal. —Pero no era legal —grita Ana. —Ya lo sé, jefa, pero engañó al sistema. Los documentos los habíamos expedido nosotros y los de tráfico. Cuando alguien te presenta toda su documentación, ¿a quién se le ocurre ir a mirar una partida de nacimiento? Nuestra ingeniera informática se está haciendo pasar por una niña muerta que ahora tendría más o menos su misma edad. Nos habría seguido engañando si no hubiéramos mirado en el registro civil, que no está informatizado para los fallecimientos de aquella época. Hemos tenido que pedirles a unos compañeros de Barcelona que buscaran su partida de nacimiento y allí estaba anotada su muerte, 24 de junio de 1978. ¿De qué murió? —No consta, jefa. —Idiota, idiota, idiota. Has permitido que un hombre te distraiga. ¡Idiota! —¿Cómo ha podido ser tan estúpida? La ha engañado. Esa mujer la tenía completamente confundida, embaucándola con su cara de no haber roto un plato nunca y su falsa pose de vergüenza y fobia social. ¿Quién será esa mujer? ¿Por qué se hizo amiga de Nina? ¿Tú la crees capaz, Charini? Ana no quiere ni pensar en esa posibilidad, pero tiene que hacerlo. Ahora mismo es la hipótesis más probable. —¿De asesinar? Pues no, la verdad, pero ¿a cuántos hemos pillado que parecían benditos varones? Pero a Ana algo no termina de encajarle. Lola no tiene la fuerza suficiente como para haber matado a esas chicas. Además, no es el perfil de un asesino en serie. Y otra cosa más. En ese caso, ¿por qué les habría ayudado? —Esa mujer se ha jugado la vida por nosotros, Charini. Si Banik cuadrado o los moscovichis se enteran de que fue ella la que nos consiguió el vídeo de Nina y las pruebas que han permitido detener a la banda. La matarán. No habría lugar en el mundo donde pudiera esconderse. Acabarían localizándola. —Entonces, ¿qué pasa, jefa? Esa ella a la que hemos visto en ese vídeo recogiendo el arma del crimen de María Vives. Pudo ser un encargo de Banik. Por algún extraño presentimiento, Ana quiere seguir manteniendo la fe en esa mujer. Lola, bueno, o como se llame, quizá ni sabía lo que estaba recogiendo en ese apartado de correos. Charini, ¿qué sabemos de la Lola Roldán real? Nuestra sospechosa lleva décadas utilizando esa identidad falsa. Se sacó el DNI a los 18 años con la partida de nacimiento de una niña muerta. Entonces las oficinas no estaban digitalizadas y la trampa coló. —¿Quién era esa niña? —Murió a los cinco años. Sus padres la sobrevivieron, pero a día de hoy también están muertos. El padre falleció pocos años después, de cáncer. La madre hace unos pocos meses. Se suicidó. —Uf. —Sí. Se metió en una bañera llena de agua y tiró el secador encendido. —Murió electrocutada. —Detenedla. Revolved todo hasta que deis con una dirección donde encontrarla. La quiero aquí ya mismo. Quiero que me explique quién es y por qué fue a ese apartado de correos a recoger el paquete con las conchas que despellejaron a María Vives. Pero nadie sabe dónde vive Lola, o quien sea la mujer que se hace pasar por ella. En Recursos Humanos de la empresa legal de Banik, la ingeniera de sistemas presentó un DNI con una dirección en la que no saben nada de ella. La cuenta bancaria en la que le ingresan la nómina cada mes apenas tiene saldo. El dinero se retira periódicamente hacia otra cuenta que lo deriva a otra, y así hasta que se le pierde la pista. ¿Quién es esa mujer y dónde está? Pero sobre todo, qué oculta. Lola Roldán Hernando, la auténtica, murió el día de San Juan de 1978 de un corte de digestión cuando tenía cinco años, en la localidad barcelonesa de Casteldefels. Al menos así consta en el registro civil. Hija de Bruno Roldán, fallecido de un cáncer de colon en 1981, y de Justina Hernando, que se suicidó el 3 de enero de 2020. La persona ideal para robarle la identidad y engañar al sistema. Porque Lola Roldán Hernando, a pesar de estar muerta, tiene DNI, una cuenta bancaria a su nombre y un perfil de Instagram lleno de fotos de gatos. Todo falso e irrastreable. Es un fantasma al que alguien ha decidido resucitar. La falsa Lola lleva renovando DNIs a su nombre a lo largo de tres décadas. ¿Por qué? Jefa, nos dicen en la empresa de Banik que Lola Roldán, bueno, la mujer que se está haciendo pasar por ella, no se ha conectado hoy a los servidores. Desde que precintamos las oficinas tras el registro policial, los administrativos están trabajando en remoto, y las chicas y chicos que ofrecen servicios sexuales online han sido trasladados a una nave de un polígono al sur de la provincia. Pero de Lola, o quien sea, nadie sabe nada en las últimas horas. ¿Y si nos ha descubierto, Charini? ¿Y si ha huido y no somos capaces de encontrarla? La encontraremos, jefa, te lo juro por mis muertos. Charini, ¿los Roldán Hernando vivían en Madrid? Sí, déjame consultar mis notas. La oficial de policía abre una pequeña libreta de mano. Vivieron en Barcelona, él era profesor allí, pero tras la muerte de su hija se trasladaron a vivir a Madrid. ¿A dónde? A Paracuellos del Jarama. ¿Vive alguien allí ahora? Bueno, la madre se suicidó en esa vivienda y no consta que la hayan vendido. ¿Por qué no os dais una vuelta? A ver qué os dicen los vecinos. Y que alguien vaya a la cárcel y le pregunte a Bannick, a ver si cuenta algo que nos pueda ser útil. Bannick cuadrado se niega a contestar. Es más, se ríe en la cara de los dos policías que se atreven a preguntarle por Lola Roldán. Un par de horas más tarde, su abogado llama al juez instructor proponiéndole un trato. Inmunidad a cambio de todo lo que sabe de ella. Pero ya es demasiado tarde. Bannick lo que sabe, se pueden ir a la mierda, contesta Ana, cuando le trasladan la propuesta. Porque ya la tenemos. La mujer que se hace pasar por Lola Roldán está encogida sobre sí misma, aunque parece extrañamente serena. Tiene esa rara cualidad de las personas que consiguen mimetizarse con el entorno y pasar a formar parte del mobiliario como si siempre hubieran estado allí. Se repliega para no molestar. Ni siquiera es capaz de levantar la vista. Por eso Ana sigue creyendo que hay una explicación y que ella no puede ser responsable del asesinato de dos chicas. No la ve capaz. Un rato antes, la presunta asesina no ha puesto resistencia ninguna a su detención. Ni ha preguntado qué estaba pasando. Simplemente se ha dejado llevar. ¿Sabes por qué estás aquí? Le pregunta a Ana. Sigue mirando al suelo. ¿Me escuchas? ¿Sabes por qué estás aquí? No reacciona de ninguna manera. ¿Quién eres? Lola Roldán murió cuando tenía cinco años. ¿Qué hacías en la casa de su madre? ¿Viviste allí con ella hasta que murió? ¿Le hiciste creer que eras su hija muerta para quedarte con la herencia? ¿La mataste tú simulando un suicidio? La impostora se encoge de hombros. A esa mujer sin nombre la han encontrado en un viejo chalé de paracuellos del Jarama. Como si de verdad hubiera llegado a creerse la reencarnación de esa pequeña niña muerta. Como si habitando en la casa en la que habría vivido Lola Roldán pudiera aspirar su identidad, empaparse de ella y convertirse en ella. Quizá no sea más que una enferma mental. O una ladrona. O una fugitiva. Ana lo intenta de nuevo. No va a parar hasta que le saque la verdad. Tú nos ayudaste con el vídeo de Nina. Las pruebas han permitido llevar a cabo la mayor operación en Europa contra la trata de blancas. Has salvado la vida de cientos de víctimas de los Moscovici, que serán juzgados y condenados a muchos años de prisión. Lo mismo le pasará a Banik Cuadrado, tu jefe. El negocio legal continuará, probablemente, porque nada prohíbe en este país que se produzcan y vendan vídeos pornográficos, se exponga a mujeres en directo o se las prostituya. Pero te hemos visto recogiendo el arma de un crimen y sabemos que Lola Roldán está muerta y que ha suplantado su identidad. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? A 21 kilómetros de allí, en un pequeño pueblo al norte de Madrid, un equipo especializado de la Policía Nacional registra la casa en la que han detenido a la sospechosa. Es un viejo chalé de verano, una construcción de los años 60 en ladrillo barato, de una planta, rodeada de arbustos. No hay porche ni césped o plantas ornamentales. Tampoco piscina, pese a que todas las casas de alrededor tienen al menos una alberca en la que refrescarse cuando sube el termómetro. Las ventanas están protegidas con barrotes en el exterior y pesados cortinajes en el interior. Da la sensación de que ahí vive alguien que no quiere dejar que nada ni nadie entre. O que nada se escape. Ni siquiera la vida. Charini le enseña a Ana las fotografías del registro de la casa de paracuellos del Jarama, el lugar donde ella está convencida. Murieron las dos jóvenes. Muestran una habitación larga y estrecha, de paredes de ladrillo, sin ventanas. Es una habitación de la casa oculta tras una estantería que, al moverse, deja al descubierto esta estancia sin ventanas. Estamos recogiendo pruebas, pero parece que allí ocurrió todo, le explica Charini, que sigue mostrándole fotografías a Ana. ¿Ves? Hay un soplete y un cuenco con restos de oro, probablemente el mismo que introdujeron a Nina Vidal en la garganta. También trozos de piel humana que podrían pertenecer a María Vives, además de conchas nacaradas en una bolsa y una nevera industrial. El caso está claro entonces. ¿Qué hacía esa mujer en la casa de los padres de Lola Roldán? le pregunta Charini. La pequeña no llegó a vivir en Madrid, a donde sus padres se trasladaron quizá para olvidarlo todo y poder empezar una nueva vida con menos dolor. Bruno murió al poco y Justina se suicidó hace un año. Y la asesina estaba viviendo en la casa de la niña a la que robó la identidad. Es como si creyera que es ella. Escogió a alguien que le cuadraba con el personaje que necesitaba para sus asesinatos. Recuerda que es ingeniera informática y una experta en craquear redes y ordenadores. Puede acceder donde quiera. Estoy convencida de que es capaz de modificar incluso datos del registro civil. Ana empieza a notar cómo la rabia le hierve por dentro. Contrae la mandíbula y aprieta los puños. La ha tenido delante todo el rato y no ha sabido verla. ¿Cómo ha estado tan ciega? Hubiera jurado que esa mujer era incapaz de algo así, pero las pruebas que le está enseñando Charini son contundentes. Voy a por ella. ¡Machácala, jefa! Le dice Charini antes de que Ana vuelva a la sala de interrogatorios. ¡Machácala antes de que se acuerde de que puede pedir un abogado! Ana respira para sosegarse. Necesita estar tranquila para lo que tiene que hacer a continuación. Cuando abre la puerta ve que la detenida sigue sin reaccionar, mirando al suelo con aparente indiferencia. Ana no se sienta en su silla, sino que camina hasta rodear la mesa y colocarse tras la mujer, curvando su espalda hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Tengo todo», murmura la inspectora jefa, lo más serena que puede, al oído de la detenida. «Hemos encontrado tu habitación de las torturas. Estás enferma. Eres una puta psicópata. No vas a salir de la cárcel en tu vida». Ana se incorpora y con paso tranquilo y las manos enlazadas en la espalda regresa a su silla. Apoya los codos en la mesa y la cabeza en las manos, como quien está escuchando atentamente a una amiga contar que está enamorada. Pasa una eternidad. Quizás sean solo un par de minutos, pero a todos los que están viendo la escena desde fuera se les hacen interminables. ¿Por qué Ana sonríe como una boba observando a esa asesina? «¿Me vas a contar quién eres? Ahora mismo?». Le susurra mirando directamente a esos ojos que la mujer sigue sin levantar del suelo. «¿Me vas a contar quién eres? ¿Por qué has asesinado a dos jóvenes? ¿Y por qué has utilizado esos terribles métodos de tortura para hacerlo?». Durante un minuto no pasa nada. Tras el falso espejo, los observadores empiezan a ponerse nerviosos. Pero por fin, Lola levanta la vista y en ese momento Ana ve que la mirada le ha cambiado y que quienquiera que sea esa mujer ahora tiene una energía diferente. No ha dejado atrás la tristeza que la envuelve, pero en esos ojos, por primera vez desde que Ana la conoce, hay luz. Algo en ella es distinto. Le recuerda a los detenidos que han decidido confesar y sienten alivio por poder compartir y descargar de sus hombros el pesado secreto que han guardado, solos, hasta entonces. Cuando la falsa Lola habla, la voz emerge poderosa de la garganta, como si por fin ella fuera consciente de su poder. «No soy Lola, eso ya lo sabes. Me llamo Isabel y no existo». «Estoy un poco lastimado, pero no estoy muerto. Me recostaré para sangrar un rato. Luego me levantaré a pelear de nuevo». John Dryden Tercera parte. 32. Casteldefels, Barcelona. 24 de junio de 1978. Antes del fogonazo y de los gritos, antes de las flores del funeral, antes del eco negro que resonaría en su vida ya para siempre, existió una brizna rosa de algodón de azúcar en la nariz de Lola. Un trocito de dulce prendido en la piel de la pequeña. Tan pecosa. Tan morena. Su madre pasó a su lado y le dijo que se limpiara la cara. Y sécate con la toalla, que vas a coger frío. Y no comas tanto dulce que te vas a empachar. Ni a eso le dio tiempo a la pobre. A empacharse. Es lo último que recuerda Justina de antes de que el mundo se parara. La fiesta. Las risas. Los niños corriendo. El calor empalagoso y holgazán del verano en la costa. La piscina. El césped recién cortado. Los globos de colores. Olor a bronceador bajo el sol. A paredes con la pintura aún fresca. A muebles nuevos. A vida por estrenar. Todas esas promesas las siega un aullido. En ese momento Justina está en el otro extremo del césped con un vaso de vino blanco en la mano. Dejándose embriagar por una tarde de risas fáciles y augurios azules. Su vestido rosa de lino insinúa la promesa de un bikini demasiado atrevido que no sabe si tendrá el valor de estrenar. Busca a su marido entre la multitud de nuevos vecinos. Pero no lo encuentra. Estará abriendo cajas. Si es que el señor catedrático no sabe divertirse. Mira que le ha dicho que baje a ayudarla con las niñas. Hay que vigilarlas. Aún son pequeñas. Pero se las ve tan contentas. Se corta la música. De golpe. Es extraño porque no recuerda que estuviera sonando nada. Pero sí. Había unos altavoces. Y una fiesta. Vivir así es morir de amor. Camilo Sesto se deja la frase a medias cuando se va la luz. Oye el primer grito. Después, el silencio. Un silencio extraño. Como de duda. Como de multitud tratando de digerir lo que acaba de pasar. Son solo unos segundos. Y enseguida estallan los alaridos. Superponiéndose uno tras otro. Y los ojos. Los ojos de la gente buscando algo. Justina tarda un poco en darse cuenta de que no buscan algo. Sino a alguien. A ella. Cinco. Diez. Veinte. Treinta personas mirándola. Y esperando. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que pasa? La niña. Tiene que ser la niña. Al darse cuenta Justina se queda quieta. Si no respira. Si no piensa. Si no existe. Entonces todo seguirá como unos segundos atrás. Y volverá a sonar Camilo Sesto en los altavoces. Y ella volverá a dar sorbos cada vez más osados al vaso con vino. Y la niña volverá a estar como antes. Con la brizna de algodón rosa de azúcar ensuciándole la nariz. Sin embargo, echa a andar. La multitud se desgarra, abriéndole paso como si la tragedia fuera tóxica y contagiosa. El lino de su vestido rosa pesa demasiado para ondear alrededor de sus pasos y se le pega a la piel, que ha empezado a escupir sudor. Unos metros más allá ve a su hija tirada en el suelo sobre el camino de losetas marrones. Simplemente allí. Inmóvil. Quieta como si la vida la hubiera congelado en ese instante de felicidad. El bañador rosa de topitos blancos. La coleta empapada. Los brazos extendidos. Un pie aún en el aire. Descalza. Descalza junto a la arqueta metálica. «Mira, mamá, pone luz», le había dicho la niña, orgullosa, esa misma mañana. «Delante de la entrada de la piscina hay un círculo donde pone luz». Estaba aprendiendo a leer. «Luz» fue la última palabra que descifró. Y entonces el cuerpo de su hija se mueve en un estertor. Un humo denso y negro empieza a salirle por la nariz. La sangre se desliza, espesa y tibia, desde sus oídos hacia el suelo. Treinta y tres. Solo oía los gritos y la confusión. Cuenta la falsa Lola con la mirada perdida más allá de las paredes de la sala de interrogatorios número tres. Me entró un miedo atroz. Ese tipo de miedo que recorre el cuerpo de un niño cuando se da cuenta de que se ha perdido. Mi mundo acababa de desaparecer. Todas las cosas a las que me agarraba en la vida ya no estaban. De repente, nadie parecía verme. La gente estaba paralizada, o corriendo, o gritando. «¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro! Y no, no, no!» Yo solo era una niña de cinco años en medio del caos. Sin saber qué pasaba. Pero adivinando que había llegado un monstruo. Y entonces, entre la multitud de desconocidos, vi el vestido rosa de mi madre. Corrí pisando el césped mojado, esquivando a las personas que deambulaban sin saber hacia dónde. Tenía el pelo empapado, chorreando agua con cloro que me caía por la espalda y me daba tiritonas. Llegué hasta mamá y tiré fuerte de la falda de su vestido de lino. El mismo que se puso cuarenta años después para suicidarse tirando un secador encendido en la bañera. Se había comprado el traje con sus ahorros para quedar bien ante los nuevos vecinos que estrenaban, como nosotros, urbanización en segunda línea de playa. Un apartamento. El lujo de la pobre nueva clase media del país. Pudimos comprarlo con mucho esfuerzo y una hipoteca que creíamos que podríamos pagar porque papá acababa de aprobar las oposiciones y se había sacado la plaza fija de catedrático de Griego en la Universidad de Barcelona. Antes vivíamos allí. Apenas tardábamos media hora en coche en llegar desde casa hasta el apartamento, pero era como cambiarse de vida. Durante meses estuvimos yendo todos los domingos, con un bocadillo para comer, y veíamos avanzar las obras. Ya han puesto nuestra planta, ya tenemos paredes, ya parece que están alicatando la cocina. Y por fin era nuestro. Todo ocurrió durante la fiesta de bienvenida, el día en que a todos los vecinos nos daban las llaves, el día de San Juan. Algunos sólo habían podido poner un par de colchones en el suelo, pero daba igual. Estrenábamos vida. Y vaya si la estrenamos. Pero a nosotros no nos tocó vida, nos tocó muerte. Estrenamos muerte e infierno. Eso yo aún no lo sabía. Lo único que comprendía en ese momento sobre el césped era que por fin había encontrado a mamá y que ya estaba en un lugar seguro. Le tiré del vestido una vez, y dos, y tres. Pero ella no me hacía caso. «Mamá, mamá, soy yo, por favor», grité. Y por fin mamá me miró. Y sonrió. Pero solo al principio. Solo hasta que se dio cuenta de quién era yo. 34. La mujer por fin reacciona y mira a la niña. Ve quién es. Y nota cómo el aire regresa a sus pulmones. Su hija está allí. Es lo único que importa. Su hija está allí y ella vuelve a ser feliz. Pero la felicidad apenas le dura un instante, que será el último sin dolor en su vida. Porque reconocería a Lola incluso con los ojos cerrados. La mujer se queda paralizada en una estrecha cornisa de pánico. Y entonces se desmaya. Esa niña que reclama su atención tirándole con insistencia del borde de su vestido no es Lola. Lola sigue muerta, unos metros más allá, con su pequeño cuerpo carbonizado por dentro tras recibir una descarga eléctrica. Sus pies, descalzos y mojados, han pisado una arqueta metálica mal aislada, una chapuza del constructor. 240 voltios de corriente han pasado por el cuerpo de la pequeña. Un adulto quizá podría haber sobrevivido. Una niña de cinco años y 19 kilos de peso no ha tenido ni la más mínima oportunidad de hacerlo. Uno de los dolores más desquiciantes que puede experimentar el ser humano es el del miembro fantasma. El cerebro envía una eterna llamada de socorro hacia ese pie o ese brazo que ya no existe, tratando de curarlo. La medicina no ha encontrado ninguna solución y algunas víctimas terminan suicidándose. Por eso, días antes de una amputación, muchos médicos adormecen lentamente los nervios del miembro que van a extirpar para dar tiempo al cerebro a acostumbrarse a la pérdida. Mi hermana gemela se convirtió en ese miembro fantasma, dejando al máximo el volumen de dolor de mis padres. Eternamente. Hasta aquel momento mi hermana era un organismo vivo que crecía y cambiaba. Que lloraba, que daba patadas o se dejaba la cena a medio comer. Pero la muerte la iba a petrificar. La convirtió en santa con tan solo cinco años. Cuando empezó a contar su historia, la mujer que se hacía llamar Lola Roldán ya no puede parar. Treinta y cinco. Isabel. No soy Lola. Me llamo Isabel. Y no existo. Como una segunda parte que no has pedido y no quieres. Los dos por uno de los supermercados. El segundo kilo de judías verdes que vas a acabar tirando a la basura. El yogur que te va a caducar al final de la última balda de la nevera. Las patatas del fondo de la malla que van a pudrir al resto. Eso es lo que soy yo. Una copia molesta de mi hermana Lola. La gemela que mis padres nunca esperaron y nunca quisieron. La niña que es Dorbabad. Y cuando ella murió todo fue peor. Aquel día de verano no solo perdí a mi hermana. También a mis padres. Éramos gemelas idénticas. Mismo pelo. Misma piel. Mismas manos. Misma sonrisa. El calco era perfecto. Incluso nuestro llanto de bebé sonaba igual. Solo nos diferenciaba un pequeño lunar, secreto y escondido tras el lóbulo de la oreja derecha. Nadie podía distinguirnos. Y sin embargo, para mis padres ella era especial. La favorita. La primera. Nunca supe por qué. Y quizá ni siquiera ellos mismos lo sabían. El día del funeral de Lola. Mi madre no podía ni tenerse en pie. La sostenían varias mujeres. Yo deambulaba sin que nadie reparara en mí. Sin saber qué hacer. Perdida en una turba que no entendía y en un lugar que no conocía. Intenté acercarme a mamá. Me colé entre las piernas de todas las mujeres vestidas de negro que competían por consolarla. Arrastras conseguí llegar hasta ella y apoyarme en sus rodillas, abrazándola fuerte. Cerré los ojos. Por fin estaba a salvo. Tenía a mamá. Lloré. De alivio. Pero unos brazos me cogieron por las axilas. Me levantaron en volandas y me apartaron de allí. Compórtate, por favor. No recuerdo quién era. Una mujer. Una de las muchas. Cualquiera de ellas. Pero mi mamá. Me quejé. Tienes que dejar a tu madre tranquila, Isabel. Pórtate bien. Me riñó. No es momento ahora para ir reclamando atención. Bastante tiene ya la pobre. Yo... yo... balbuceé. Isabel, ahora te toca portarte como una niña mayor y no dar trabajo a tus padres. ¿Me entiendes? Deja de molestar. Asentí sin saber muy bien qué significaba eso de comportarse como una niña mayor cuando tu hermana gemela se acaba de morir. Pero como esa mujer era el primer adulto que me había hecho caso en las últimas horas, reuní el valor para preguntarle otra de las muchas cosas que no era capaz de entender. —¿Por qué ha muerto Lola? La mujer me miró de una manera extraña, pero me contestó. —Tu hermana ha muerto porque era un angelito. Porque era tan buena que Dios la ha querido a su lado y por eso la ha llamado antes de tiempo. A veces Dios quiere estar con los mejores y no nos deja disfrutarlos aquí en la tierra. Y pensé... Yo... yo no era... Entonces le contesté a esa mujer. ¿Por qué no me ha llamado Dios a mí? ¿Es porque soy peor que ella? Me miró de tal manera que pensé que me iba a pegar un bofetón. —Niña, no te he dicho que tienes que empezar a portarte bien. Me sacudió por los hombros y me dejó sola, en medio de la tragedia. Eso hizo crecer en mí una rabia que una niña de cinco años no debería sentir. Rabia hacia mi hermana por morirse y dejarme sin padres, por hacerme sentir inferior a ella, por haber destrozado la familia y hacerme pagar a mí las consecuencias. También la echaba de menos, claro. Pero muchas veces se me olvidaba. La casa se llenó de fotografías de Lola. No de las dos gemelas, sino solo de ella. Mis padres me borraron de todas las imágenes. Lola en el columpio. Lola comiendo patatas fritas. Lola en la piscina con los manguitos. Cortaron mi mitad. Isabel en el columpio. Isabel comiendo patatas fritas. Isabel en la piscina con los manguitos. Desaparecí de las fotografías colocadas en los marcos repartidos por cada hueco de los muebles del salón. Nunca supe qué hicieron con los trozos de imagen en los que yo salía. Quizá mejor así. No saberlo. Nuestra habitación se convirtió en un santuario. Y a mí nunca más me dejaron entrar. Me echaron de allí y me colocaron en un pequeño cuarto interior junto a la lavadora y la plancha. Mi madre siguió comprando la ropa por pares. Dos jerseys iguales, dos abrigos iguales, dos pantalones iguales. Les vamos a comprar todo igual a las gemelas para que no se peleen, seguía diciendo. Lavaba y planchaba la ropa de mi hermana muerta. Como si aún estuviera viva. Un día pensé que por fin mi madre me estaba empezando a querer. Que por fin estaba superando su pena y volviendo a ver a Isabel. Volviéndome a ver. Ven aquí, cariño, con mamá. Desde la tragedia apenas me hablaba. Cuando dejaron de venir las vecinas a traernos comida o a bañarme, ya nadie me hablaba en esa casa. Mis padres solo se dirigían a mí para lo fundamental. Mamá encerrada en su luto. Papá, no lo supe hasta más tarde, encerrado en sus planes de venganza. Ven aquí, cariño, con mamá. Sentí como mi corazón se me salía del pecho. Por fin volvía a tener una madre. Me sentó en su regazo, sobre el sofá del salón. No te muevas, ¿vale? Y cierra los ojos. Cogió mi mandíbula con la mano derecha para inmovilizar mi cara. Yo no sabía qué estaba haciendo, pero me daba igual porque volvía a ser una niña en los brazos de su madre. Volvía a tener a alguien que me cuidaba y me protegía. Pero me equivocaba. Otra vez. Lo que hizo mamá fue borrarme. Y cuando me di cuenta no solo quise haberme muerto yo, sino que de alguna manera esa tarde morí para siempre. Isabel dejó de existir. Quédate quieta, no te muevas. Mamá me pintó un lunar en la parte trasera del lóbulo de la oreja derecha, justo en el mismo sitio donde lo tenía mi hermana. Era lo único que nos hacía diferentes. Esa peca marrón. Y así, con ese lunar, Isabel se esfumó. Esa tarde mamá empezó a llamarme Lola. Lola, 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 déjame que te abrace. Decía entre lágrimas. Y es quien soy desde entonces. Lola. Así que de vez en cuando mamá me pintaba una peca marrón y me quería. Durante un rato me quería. El resto del tiempo dejaba de existir. Al final acepté con resignación el papel que me había tocado desempeñar en la vida. Nunca sería tan perfecta como Lola. Era como una Lola de repuesto. Alguien de recambio con quien mis padres se tenían que conformar. El premio de consolación. Solo años más tarde entendí que ellos se habían encerrado en la supervivencia de su propia tragedia. Y que yo acepté todo lo que me impusieron porque lo único que yo también quería era sobrevivir. Y que para lograrlo los necesitaba a ellos. Si no les decepcionaba, terminarían queriéndome. Los días en los que mamá no se podía levantar. Era yo la que limpiaba el polvo de las fotos de mi hermana. La que lavaba y planchaba su ropa idéntica a la mía. La que hacía la comida que le gustaba porque era la única que toleraba mi madre. La comida que le había gustado alguna vez a Lola. Me negué la posibilidad de tener una vida propia para acompañarla en su dolor. Se lo debía. Yo había sobrevivido. Y Lola no. Tenía que haber muerto yo y así las cosas habrían sido más fáciles. Porque si yo hubiera muerto, nada de esto habría pasado. Cuidé a mi madre todos los días de mi vida. Todos y cada uno. Y entonces, no hace mucho, llegué a casa una tarde y no se encendieron las luces. Habían saltado los plomos. Mi madre estaba muerta en la bañera, carbonizada por dentro, como mi hermana Lola. En el agua flotaba un secador de pelo. Todo podría haber terminado con el suicidio de mamá. Pero fue solo el principio. Las cosas que van a despedazar tu vida empiezan siempre con algo inofensivo en apariencia, para que te confíes. Sobre la colcha de mi cama, justo encima de mi almohada, encontré dos carpetas, una roja y una negra. Encima de ellas un sobre. En él, garabateado con caligrafía redonda y pulcra de colegio de monjas, mi madre había escrito. Pero, no decepciones a tu padre. Treinta y seis. La carta de mamá. Madrid, 3 de enero de 2020. Hija, al final me he marchado como se fue tu hermana. Me he puesto el vestido rosa de lino. ¿Te acuerdas? Es el que llevaba el día de la tragedia. Mientras escribo estas líneas oigo cómo la bañera empieza a llenarse. No he encontrado forma mejor de despedirme de esta vida, que desde hace mucho solo es un pozo de dolor para mí, que sintiendo lo mismo que sintió la pequeña Lola en los últimos segundos de su vida. Cuando leas esto, por fin habré encontrado la paz que tanto tiempo llevo buscando. No creo que nunca seas capaz de entender el sufrimiento que he cargado a mi espalda todos estos años. Hoy ya no he podido más ver al asesino de tu hermana por la tele recibiendo un premio y saber que yo no he sido capaz. Aquí tienes las instrucciones, en el testamento que dejó escrito tu padre antes de morir, y que ahora te traspaso yo a ti. Léelo con calma. Tómate tu tiempo. Pero no te eches atrás. Haz lo que yo no he podido. Esta vez, no decepciones a tu padre. 37. La carta de papá. Madrid. 14 de febrero de 1981. Esposa mía. No hay nada en la vida que haya deseado más que el regreso de nuestra hija, pero no existe milagro que pueda devolvernosla. Hay una palabra en griego clásico que nombra al deseo que hace sufrir porque es imposible desafiar. Pazos. Añorar de manera insoportable a una persona muerta. Desde que se nos fue Lola tú te has consumido. Apenas hablas o tocas, atrapada en los recuerdos. Pero los recuerdos se desvanecen. La cara de nuestra hija, su voz, su olor o su tacto se van borrando. Y sólo la venganza los hará fuertes. Si te hubiera hecho caso y hubiera estado en la fiesta vigilando a Lola. Si te hubiera hecho caso. No hay lugar para la calma. Sólo encuentro un pequeño resquicio para rozarla. Mientras imagino y planeo el daño a los responsables de su muerte. Cuando las madres espartanas despedían a sus hijos antes de ir a la guerra, lo que más temían no era su muerte, sino la vergüenza de su rendición. Volved orgullosos con vuestros escudos bajo el brazo, o muertos sobre ellos. Arroja escudos era el peor insulto que se podía pronunciar. Rendirse no era una opción. Yo no lo he hecho. No me he rendido. Pero estoy a punto de morir y voy a dejarte sola, aunque espero que encuentres algo de confort en el legado que te dejo. Empuja la estantería de la cocina, la de las patas azules, hacia el fregadero. Tendrás que retirar cosas de las baldas para que pese menos y puedas moverla. Verás el acceso a un pequeño cuarto que construí antes de que nos mudáramos. Allí lo entenderás todo. En la carpeta roja encontrarás a todos los responsables de la muerte de nuestra pequeña. En la negra, cómo sosegar tu pazos infligiéndoles dolor, el mismo que sufrimos nosotros. Convertirás en víctimas a los que hasta unos segundos antes se creían intocables. Termina lo que mi enfermedad no me ha dejado acabar. Tu querido esposo que te querrá siempre. Bruno 38 Ana se ha encerrado en su despacho. En dos bolsas transparentes y etiquetadas como pruebas, un compañero le ha acercado una carpeta roja y una negra. Se pone los guantes de látex y las coloca una al lado de la otra. Las mira durante un buen rato, como si tuviera la esperanza de que lo que contienen en su interior pudiera cambiar. Sospecha que va a encontrar una venganza perfectamente planificada. Aunque no se imagina hasta qué punto, ni hasta dónde se mezcla todo con su propia historia. sale a dar una vuelta, toma aire, cierra los ojos, respira el aire contaminado de Madrid. Intenta engañarse a sí misma, pero vuelve al despacho, conteniendo el temblor. Alarga la mano y atrapa entre los dedos la goma amarillente y redonda que mantiene cerrada la carpeta negra. Con un movimiento lento la estira y la suelta, desprendiéndola. Oye el chasquido que la avisa de que ya sólo tiene que levantar la cubierta para conocer la verdad. Deja que su corazón se acelere y que empiece a calmarse poco a poco. Lo que ve son unas pocas páginas pajizas y curgientes por el paso del tiempo. Al pasar los dedos, siente los relieves que dejaron décadas atrás los tipos metálicos de la máquina de escribir al golpear el papel con cada una de las letras. Coge la primera. En la parte superior del texto, un pequeño título subrayado. La gota china A veces una sola gota de agua es más poderosa que la roca. A veces nosotros los débiles podemos ser más poderosos que ellos, los ricos e importantes. La gota china era uno de los métodos de tortura más célebres de los imperios orientales y combina a la perfección el daño físico y el psicológico. A la víctima se la inmoviliza boca arriba. No se le da de comer ni de beber, pero eso no es lo que la va a matar. Va a morir a consecuencia de una simple gota de agua, de la misma manera que nuestra Lola murió por culpa del agua. Tienes que comprar un gotero de hospital y situarlo sobre la cabeza de quien hayas elegido de entre todas las víctimas que te propongo. Lo llenas de agua fría y nunca dejes que se vacíe. Ajústalo para que caiga una gota cada cinco segundos. Siempre en el mismo sitio de la frente. Tras varias horas, vas a ver cómo se empieza a producir una herida que será tremendamente dolorosa. El agua constante irá quemándole la piel. Pero eso es sólo el principio, porque este método de tortura no sólo es lacerante, sino psicológicamente más cruel que otros. La víctima se va a ir volviendo loca al no poder dormir por el goteo constante y al no poder beber a pesar de tener tan cerca el agua que necesita. Algunos tratados clásicos documentan personas que tardan hasta diez días en fallecer. Al final, se les para el corazón. Fíjate en todo lo que es capaz de hacer una gota de agua. Eso somos tú y yo, una gota de agua. En tus manos está hacer que no cese el recuerdo de Lola. Atónita, Ana deja el folio sobre la mesa frente a ella. Tarda en procesar lo que está leyendo. Cuenta las páginas. Son trece. Sólo ha leído una. Antes de continuar, llama a Rosa Axe. Subinspectora, busca urgentemente información sobre Bruno Roldán. Sí, el padre de la detenida. Lo quiero para allá. Mándame lo que tengas a mi correo. Sí, de inmediato. Pon a quien quieras a ayudarte, pero hazlo ya. Cuelga. Y sigue leyendo. En una sala varios pisos más abajo, Isabel está siendo interrogada por las psicólogas de la unidad de análisis de la conducta. Esa mujer para adentro, encogida sobre sí misma, diminuta incluso en su propia acepción. Se expande como burbujas de cava en una botella descorchada de golpe. Nunca antes en su vida había hilvanado tantas frases seguidas. Con su plan, mi padre creyó que por fin llegaría la calma. ¿Lo consiguió? Pregunta Belén. No lo sé, porque la enfermedad le arrebató la posibilidad de terminar su venganza. Un cáncer fulminante lo mató en pocos meses. ¿Te imaginabas que pudiera hacer algo así? Eso díganmelo ustedes. ¿Es fácil convertirse en un monstruo? Bueno, prosigue Alicia mirándola fijamente a los ojos. Casi todo el mundo reacciona al miedo, y tu padre tenía miedo porque había perdido todas las referencias de su vida. Ya no tenía a su hija, tampoco tenía a su mujer, encerrada para siempre en el dolor, y ni siquiera era capaz de tenerse a sí mismo. Convertirse en monstruo no es lo más difícil. Lo realmente complicado es darse cuenta. ¿A ti te ha pasado? Pregúntala a otra psicóloga. ¿Te has dado cuenta del proceso de transformación que has vivido? Isabel duda. Quizá porque nunca se ha planteado esa pregunta. Sí, dice al fin. Claro que me he dado cuenta. Ya no soy la misma persona. ¿Qué sentiste cuando encontraste el cuerpo de tu madre en la bañera? ¿Qué sentí? Isabel inspira y retiene el aire en sus pulmones unos segundos. Cuando lo exhala y verbaliza sus sentimientos, empieza a entenderlos. ¿Me enfadé? Mucho. Mi madre me dejó sola. He estado cuarenta años cuidándola sin salir de casa más que para trabajar. He dado mi vida por ella y a ella no se le ocurre otra cosa que abandonarme. Otra vez. Y de nuevo por mi hermana. Yo soy la que lo ha sacrificado todo y ahora lo la vuelve a ganar. Se lleva a mi madre porque para ella yo no he sido suficiente. Mi vida intentando llenar el vacío de su ausencia no ha servido de nada. Isabel tiembla suavemente. Como si tampoco quisiera molestar con su pena. Las psicólogas le dan tiempo y espacio. Bajan la mirada para no incomodarla. ¿Pero por eso papá me dio una última oportunidad? El sonido de un correo electrónico en su teléfono avisa a Ana de que ya ha llegado la información sobre el padre de Isabel Roldán. Jefa, te mando lo que tenemos de Bruno Roldán. Era catedrático de griego en la Universidad de Barcelona. El e-mail lleva tres documentos adjuntos. El primero es un recorte de prensa de 1974. Nuevas detenciones durante las protestas por el arresto de varios alumnos simpatizantes con el Partido Comunista. Dos profesores entre los detenidos. En la fotografía se ve a un grupo numeroso de estudiantes sentados en el suelo con una pancarta en la que se lee «Gibertad presus politics». En segunda fila, a la derecha, Ana lo distingue. Es idéntico a Lola. O a Isabel. Bueno, a las dos en realidad. El segundo documento es la ficha policial de aquella detención. Roldán está frente a una pared blanca. Pocos datos más hay. Domicilio, estado civil, año de nacimiento y falta de asistencia habitual a misa. El profesor aún no era padre ni estaba casado. El tercer adjunto es la copia de un pasquín universitario. Escrito a máquina y copiado con ciclostil. Publica una entrevista a alumnos y compañeros de Roldán para pedir su puesta en libertad. Un profesor excelente. Sus clases siempre están llenas. Es muy benévolo con las notas. Nunca se mete en líos. Es incluso aburrido. Ni una cerveza después de clase. ¿Cómo pueden ser la misma persona esa a la que describen sus contemporáneos y la que ha escrito lo que Ana tiene entre las manos? ¿Cómo pudo convertirse un reputado profesor de griego? Un hombre tranquilo y sereno. Un ser aburrido según todos sus compañeros y alumnos. Un convencido luchador por la justicia. En un impasible planificador del sufrimiento humano. ¿Qué desató al monstruo? Ana lee otra página de la carpeta negra. La tortura del agua. Ya has visto, esposa mía, que un poco de agua puede matarnos. Pero también su exceso. Si bebemos demasiada agua durante un periodo corto de tiempo, los riñones no pueden filtrarla. La concentración de sodio en sangre cae. Las células y el cerebro se inflaman. Convulsionamos, entramos en coma y morimos. El término médico es hiponatremia. Pero esa es una muerte demasiado plácida para los asesinos de Lola. En la antigüedad, los torturadores aumentaban el sufrimiento atando a las víctimas sobre un tablón con ramas de espinas. Les colocaban un embudo en la boca y les vertían agua sin parar. La persona se retorcía y las púas se le clavaban en la piel, sobre todo las del abdomen, que se iba hinchando de agua. Cuando el cuerpo ya no admitía más líquido y antes de que la persona falleciera por hiponatremia, los torturadores golpeaban la tripa con un mazo hasta que el estómago reventaba. Junto al texto, Ana encuentra la fotocopia de un grabado que reproduce la tortura. Un hombre yace en el centro de la imagen, atado a una tabla por el pecho, la cadera y los tobillos. Uno de los verdugos le sujeta fuertemente la cabeza para que no la mueva. A sus pies, un escribano deja constancia de lo que ocurre, anotándolo en un papel sobre un atril. De pie, tres hombres observan todo con curiosidad y detenimiento. Uno de ellos parece estar dando instrucciones de cómo proceder al segundo de los verdugos, que con una mano tapa la nariz de la víctima y con la otra introduce un caño hasta su garganta por el que vierte agua. Bajo la representación en cursiva se lee Praxis Rerum Criminalium, J. Damuder. Ana busca en la red y encuentra que la imagen forma parte del que fue considerado el manual judicial de referencia en Europa entre los siglos XVI y XVII. El autor recrea paso a paso el procedimiento procesal, incluidas las torturas, para obtener la confesión de los detenidos. Pero lo que verdaderamente hace extraordinario este libro son los 56 detallísimos grabados, como el que Ana mira con asco. Una historia visual del sufrimiento que es capaz de infligir el poder. Imitando aquella obra de hace casi 500 años, el padre de Lola e Isabel había escrito un manual de tortura extrema, de la misma manera que otros escriben tutoriales para montar muebles de Ikea o para utilizar correctamente el microondas. Ana se lo imagina hurgando entre libros, buscando técnicas e ideas en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, fotocopiando grabados y pinturas clásicas. Después, en secreto y en la soledad de su despacho, quizá durante largas madrugadas, Roldán recopiló la información, tecleando en una vieja Olivetti. ¿Cuál fue esa última oportunidad que te dio tu padre, Isabel? Las psicólogas siguen en la sala de interrogatorios con la mujer sospechosa de asesinar a Nina Vidal y a María Vives. La charla es amable y tranquila. La detenida responde con cordialidad a todas las preguntas que le formulan Alicia y Belén. La oportunidad de que al final me quisieran. Él y mamá. —Ya estaban muertos. Matiza a Alicia. —¿Amor después de muertos? —¿Y qué? —¿Me hubiera valido también? Yo solo quería redimirme, ejecutar la sentencia colectiva que papá dictó contra todas las personas responsables de la muerte de mi hermana. —Una sentencia no. Objeta Belén. Lo que planeó tu padre fueron asesinatos. Isabel Roldán niega repetidamente con la cabeza, la mirada a Ida. —No, no, no. Lo que planeó papá fue lograr la justicia que se le negó a mi hermana. —Matando a gente, insiste la psicóloga. Isabel se encoge de hombros. El tormento de la rata. Este método de tortura se originó en el Antiguo Imperio Chino, aunque fue muy popular en la Europa medieval, utilizado por la Inquisición Española contra muchos de los que consideró traidores de la fe. Atada sobre un tablero, a la víctima se le coloca una rata en el abdomen desnudo y rápidamente se cubre con un recipiente metálico, fijado al cuerpo con cuerdas, para que la rata no pueda escapar. Después solo hay que acercar una fuente de calor. A medida que el recipiente se calienta, la rata tratará de huir y la única salida que encontrará será morder la carne de la víctima, atravesando su cuerpo a dentelladas para escapar. Hay documentados casos de ratas saliendo por la boca. Esta idea esposa mía es la más sencilla, pero ten en cuenta que puede ser poco espectacular y que el cadáver no llamará tanto la atención. Cuando miras tanto tiempo a la oscuridad, la oscuridad empieza a mirarte a ti cara a cara y de igual a igual. Y ya estás perdido para siempre. La oscuridad atrapó a mi padre. El plan que trazó tenía las dimensiones de su dolor. ¿Plan contra quién? Isabel sigue hablando. No puede parar de hacerlo. Como si en aquella sala de interrogatorios estuviera produciéndose una catarsis y ella pudiera de alguna manera purificarse a través de los recuerdos y las palabras. La conversación con las dos psicólogas de la unidad de análisis de la conducta la está ayudando a entender quién es. Lola. Isabel. O un monstruo. Un plan contra todos los que asesinaron a mi hermana y los que conspiraron para ocultarlo y que nadie pagara las consecuencias. ¿Y tú qué hiciste cuando descubriste lo que estaba pasando? Los padres siempre son héroes para los hijos. Pase lo que pase, ¿verdad? Vosotras habréis visto muchos casos en los que niños maltratados siguen idolatrando a sus progenitores. Las dos psicólogas asienten. A pesar de todo lo que había sucedido, mi urgencia vital más básica era que mis padres me quisieran. ¿Qué hiciste cuando leíste las cartas y descubriste lo que había hecho? Isabel sonríe y aprieta los labios con fuerza. Trata de volver a ese momento para recuperar las emociones. Vomite. Ni siquiera tuve tiempo de llegar al baño. Cuando entendí lo que eran esos papeles, lo que había pasado y lo que había hecho papá, vomité. Y después me hice pis encima, desplomada en el suelo del salón con mamá muerta en la bañera. No sé cuánto tiempo estuve así. Bañada en pis y vómito con un cadáver en la habitación de al lado. Pero decides ejecutar el plan. Isabel se lo piensa. Busca el recuerdo en su estómago. Lo primero que encontré fue el cuerpo en el congelador. La dama de hierro. Justina, tendrás que matar a mujeres. No veas en ellas a una criatura de Dios, sino a nuestra hija arrebatada. Son la triste ofrenda que tenemos que realizar para conseguir nuestro objetivo, porque los caminos del Señor son inescrutables. La dama de hierro de Nuremberg, o virgen de Nuremberg, tiene la cara dulce de la madre del Señor y dentro de sí oculta el castigo divino que se merecen los pecadores. Al abrirse, deja al descubierto un ataúd lleno de púas situadas en lugares estratégicos. No dañan zonas vitales, con lo que la víctima no muere al instante. Su agonía se puede prolongar durante días, sumida en un abrazo mortal de dolor incalculable. En algunos manuales, los torturadores más expertos diseñaban damas de hierro con las que espetaban a los penitentes por un ojo, la nariz, los pechos o el pene. Un orificio en la boca de la dama amplificaba los gritos desgarradores de los torturados que servían de advertencia a futuros pecadores. Te será imposible construir un artefacto así, pero lo he pensado todo. Compra un ataúd, el más sencillo, con listones de madera sin tratar es suficiente. Después, clava por toda la superficie clavos de acero de 4,9 centímetros. Los encuentras en cualquier ferretería. Y ya tienes a tu dama de hierro casera. Es muy importante que el ataúd esté colocado de pie para que la persona a la que metas en él resista viva más tiempo. Ana ya no tiene estómago para más. Lee por encima el resto de folios. Algunos títulos pormenorizan prácticas que ella desconocía, pero otras, desgraciadamente, le suenan demasiado. Ha visto en persona sus resultados. El oro de Craso. El despellejamiento. Detallista con precisión quirúrgica, Bruno Roldán escribió frase a frase un estudio del martirio que podía haber titulado Venganza para víctimas descontentas con la justicia. Lo primero que encontré fue el cuerpo en el congelador. Sigue contando Isabel. Es curioso, porque ese congelador siempre había estado en casa con nosotros, un viejo arcón que llegué a pensar que no funcionaba. Vino a Madrid en el camión de la mudanza cuando nos trasladamos desde Barcelona intentando olvidar. Allí estaba abandonado, en el sótano, y básicamente servía de estantería. Encima había montones de libros, las herramientas de papá, sacos de tierra e incluso una vieja bicicleta. Un día intenté abrirlo para buscar un helado, pero claro, con todo lo que tenía encima fue imposible. Mi padre me sorprendió en el intento. No me riñó, pero al día siguiente apareció un candado cerrándolo. Durante varios días pregunté qué había ahí dentro, por qué funcionaba. Mamá me dijo que eran cosas de papá y que no metiera mis narices donde no debía. Al cabo de un tiempo me olvidé del tema. Luego en Madrid desapareció. Y no volví a pensar nunca más en él. —¿Cuándo descubriste el cuerpo? Pregunta una de las psicólogas. En una de las carpetas que dejó papá había una llave. No tuve ni que leer de dónde era. Tardé mucho en atreverme a utilizarla, porque imaginaba lo que iba a encontrar. 39 Ana cree que lo peor ya ha pasado, pero aún no sabe que el verdadero monstruo aguarda en la carpeta roja. El suyo. Está a punto de encontrar los colmillos y la boca y las garras de su monstruo particular. El primer folio está escrito a mano con la caligrafía temblorosa de una persona que ya no tiene fuerza para sostener con firmeza el bolígrafo. Cada letra se pierde en un devenir de escalofríos. Cuesta entender algunas palabras. Es lo primero que leyó Justina tras la muerte de su esposo. Madrid 14 de febrero de 1981 Esposa mía Vas a descubrir cosas que quizá no te gusten pero siempre te has fiado de mí incluso en los momentos más terribles que han sido muchos. Y ahora te pido de nuevo que te lances al vacío y confíes otra vez porque yo estoy abajo esperándote con los brazos abiertos. Escribo estas líneas y sé que moriré dentro de unos días. Mi cuerpo se está destruyendo a sí mismo. El cáncer me ha comido por dentro. Quizá sea de tanto sufrir. Créeme, querida que desde que nos arrebataron a Lola no puedo pensar en otra cosa que en devolverte algo de la vida que se llevaron esa tarde de junio. Tenía que hacerlo porque te fallé. No estuve allí para proteger a nuestra niña. Lo que hago ahora es para ti. Para que pueda sonreír al menos una vez más en la vida. He descubierto que la única manera de lograrlo es administrando nosotros mismos la justicia. Aquí tienes a los culpables. El cáncer me ha llegado antes de que yo pueda concluir la venganza. Por eso te dejo en estas páginas el resultado de mis investigaciones, de mis largas noches sin dormir, de los días en los que desaparecía de casa y tú no te atrevías a preguntarme dónde había estado por miedo a lo que te pudiera responder. He tenido que matar, querida esposa, y verás que cuando tú lo hagas, el alivio, aunque leve y breve, también te llegará. Será una brecha de paz a la que podrás regresar de vez en cuando en tu memoria. Verás también que a lo largo de este ajuste de cuentas las cosas han ido cambiando. Sigue leyendo y lo entenderás. Te quiero mucho, incluso después de muerto te querré. Tu fiel servidor. Bruno. La firma apenas es un garabato sin sentido. Ana se da cuenta de que está leyendo la última voluntad de un hombre al borde de la muerte, una persona que ya no tiene nada que ganar, pero que necesita que su venganza se lleve a cabo. Con cuidado, como si las páginas fueran a deshacerse entre sus dedos, pellizca el borde inferior del folio y le da la vuelta. Página 2. Tano Uriol. Seguro que lo recuerdas, Justina. Resopló y no riñó. Es que claro. ¿Cómo se les ocurre dejar a la niña corretear descalza por ahí con los pies mojados? ¿No se dan cuenta ustedes de que pueden pasar estas cosas? Y tú ya nunca te quitaste la culpa. Tenía que haberla vigilado. Tenía que haber estado pendiente. Tenía que haberle dicho que no anduviera descalza. Tenía que, tenía que, tenía que... La voz de ese policía sigue aún resonando en mi cabeza tanto tiempo después. Al principio no sabíamos que era policía. Estoy aquí en una misión oficial, nos dijo, y nos mostró la placa. Los gritos le habían alertado. Resopló y le dio una patada al cuerpo de nuestra pequeña. Ni siquiera se agachó a comprobar si seguía viva. Con la punta del zapato golpeó a Lola para comprobar que no se movía. Está muerta, dijo. —Apártese, señora, te ordenó. Y deje de llorar que ya no puede hacerse nada. ¿No ve que está muerta? A ver, ¿alguien me cuenta qué ha pasado aquí? Gritó mirando al resto de vecinos. Y después fue cuando nos riñó. ¿Cómo se les ocurre dejar a la niña corretear descalza por ahí con los pies mojados? ¿Qué clase de padres son ustedes? Por eso fue el primero de mi lista. De él ya no te tienes que ocupar. De él ya me encargué yo. Cuarenta. No parece un cadáver. Al menos, al principio. Está cubierto de escarcha por completo y la mente de Isabel para defenderse fabrica la fantasía de que lo que está viendo en el viejo arcón tan solo son trozos de comida olvidados durante años. A pesar de los 22 grados bajo cero que se escapan del enorme congelador y la golpean con furia en la cara, Isabel nota cómo le arde la piel. Deja caer la tapa de golpe. Se da cuenta de que no es capaz de respirar, como si su cuerpo quisiera morirse ahí mismo. Se acuclilla con la espalda pegada al metal del electrodoméstico. Está tratando de pensar, pero su cabeza está bloqueada por completo. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué hace ahora? ¿Qué se supone que tiene que hacer ahora? Porque ya no es una teoría desquiciada de su padre en un papel. Es la vida real. Y está sucediendo en este mismo instante. Entra en pánico. Ella siempre ha pensado que lo que más miedo le daba en la vida era decepcionar a sus padres, pero ahora descubre que hay algo peor que eso, y es que la descubran, que alguien llegue a saber que en ese congelador hay un cuerpo humano. Piensa, piensa, piensa. Están o Uriol. Isabel está segura. En las notas su padre cuenta que fue el primero al que asesinó. No imaginaba que matar iba a ser tan difícil. Cuesta clavar un cuchillo en la carne. Hay que tener destreza y voluntad. Tras el shock de la primera puñalada, se resistió. Vaya, si se resistió. Pero Lola me dio fuerzas. Nuestra pequeña me mandó el ánimo y la firmeza para llegar hasta el final. No imaginaba que matar iba a ser tan difícil, pero todavía es más difícil deshacerse de un cuerpo. Aún no sé qué hacer con él. Isabel descubre, aterrada, que todos estos años ha estado viviendo junto a un cadáver. Su padre escondió a su primer muerto en el congelador de casa, ese que de repente dejaron de utilizar porque le dijo papá no funcionaba bien. Sin embargo, el arcón viajó con ellos cuando se mudaron de Barcelona a Madrid en busca de una vida con menos recuerdos. ¿Para qué nos lo llevamos, papá? Ay, hija, no preguntes tanto. Qué pesada eres. De pronto el arcón desapareció, pero su padre no lo había tirado. Construyó un zulo entre la cocina y una habitación y lo guardó allí junto con el resto de pruebas y elementos de su plan para ajusticiar a los culpables. Y ahora ella estaba allí, sola, con un cadáver. Piensa, piensa, piensa. Aprieta los puños con fuerza, se golpea la frente, tensa todo el cuerpo hasta que se hace daño. Grita, aúlla, se desgarra las cuerdas vocales. ¿Qué hace alguien que encuentra a un muerto en casa? Isabel no puede dejar que la descubran con un cadáver en casa. No podría explicarlo. la detendrían. Iría a la cárcel. Ya no podría terminar el plan de papá y volvería a decepcionarlo otra vez. Tiene que deshacerse de él. Pero, ¿cómo? Cuarenta y uno. Tano Uriol. Dos piernas y una cabeza. Es lo único que queda de él. Lo que Ana vio ayer a través de una videoconferencia sobre una camilla de la sala de grandes catástrofes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El compañero de su padre. Así que Tano Uriol fue el primer policía en llegar hasta el lugar donde murió Lola Roldán. A Ana no le extraña cómo se comportó. Era un tipo prepotente y con poder. Una mezcla explosiva. Llama al juez que investiga el caso. ¿Magistrado? Hola. Inspectora jefa, qué sorpresa. Creo que ya sé quién mató a Tano Uriol. ¿El cuerpo que encontramos descuartizado en el río? No me deja. ¿Ha resuelto usted el caso desde Madrid en apenas veinticuatro horas? No se lo va a creer, magistrado, pero su asesinato no tuvo nada que ver con los trabajos sucios que hacía para los torturadores franquistas. Su muerte está relacionada con el caso de las dos mujeres asesinadas que estoy investigando. ¿Con Nina y María? Sus muertes siguen ocupando horas y horas de información. Sí. Como le decía, creo que tengo a su asesino. Ana está convencida. No tiene ninguna duda. ¿Cómo puede estar relacionado un asesinato un asesinato de hace cuarenta años con dos crímenes que se acaban de producir? En 1978, una niña de cinco años murió electrocutada al pisar una arqueta mala aislada que estaba en contacto con un cable de la luz, una chapuza en una obra nueva con la que unos pocos se llevaron mucho dinero. Nunca se detuvo a nadie. Un puñado de empresarios, policías, jueces y políticos ocultaron el caso, haciéndolo pasar por un corte de digestión. Ni siquiera salió en los medios de comunicación. La familia de la pequeña se quedó a solas con la tragedia y no pudo ni tener el resarcimiento moral de ver condenados a los responsables. El padre de la niña decidió tomarse la justicia por su cuenta y asesinar a todos los que consideraba culpables, incluidos los hombres que conspiraron para ocultarlo todo. Tan Uriol fue el primero en morir. Pero... ¿qué hizo? la interrumpe el juez. Por una extraña casualidad, fue el primer agente en llegar. Trató de manera vejatoria a los padres. En el atestado del accidente que él escribió, los culpabilizaba por desatender a la niña y nunca dejó constancia de la chapuza en la construcción. Lo tengo aquí, se lo leo textualmente. La niña fallece por causa desconocida. Los testigos relatan que se desplomó de repente, pudiendo ser un corte de digestión porque estaba comiendo y bañándose en la piscina. Un doloroso accidente que podría haberse evitado si los padres hubieran cuidado de la pequeña. Es alucinante, critica el juez. ¿Y nadie dijo nada? El informe forense nunca apareció. No lo hemos encontrado. Y los intentos de los padres de pedir auxilio al alcalde chocaron contra un muro de piedra. Nadie les hizo caso. Imagine la frustración y la rabia de esa familia. Así que el padre preparó meticulosamente un plan para asesinar a los responsables. El primero de la lista fue Tano Uriol. En las notas que hemos encontrado cuenta cómo lo atrae a una reunión secreta, asegurándole que le va a desvelar los nombres de una célula comunista de la universidad, un grupo de jóvenes al que Tano llevaba años persiguiendo. Y allí lo mata a puñaladas. Pero ¿cómo aparece el cuerpo cuarenta años después? Pregunta el juez. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? En el arcón congelador de una vivienda. El juez silba. ¿En serio? ¿Y el padre ha vuelto a matar cuarenta años después? ¿Por qué paró? No entiendo nada. Paró porque murió de un cáncer fulminante. ¿Entonces? Entonces es su hija la que ha continuado el legado. El padre dejó a su esposa cartas y documentación explicándole el plan y lo que había estado haciendo. Pero la mujer no se atrevió a matar. Hace unos meses se suicidó y le pasó el testigo a su hija, a la gemela de la niña muerta, que ha vivido todos estos años no sólo con la culpa del superviviente, sino con el dolor de sentirse ignorada por sus padres porque nunca fue lo suficientemente buena como lo era su hermana. Ana, voy a inhibirme del caso en favor del juez que lleva la instrucción de tus asesinadas. ¿Te parece? No tiene sentido mantener dos investigaciones distintas. Ahora lo llamo. Gracias, magistrado. Gracias a ti, Ana. Cuarenta y dos. El crujido del cráneo. El ruido de los huesos partiéndose en dos. La sangre coagulada. Se necesita mucha fuerza para descuartizar un cadáver. Isabel es pequeña y tierna, esponjosa. Sabe que no va a poder hacerlo pedazos. Sin embargo, la desesperación la lleva a buscar entre las cosas que tiene en casa. ¿Qué le servirá para cortar un cuerpo? Piensa, piensa, piensa. Coge un cuchillo de carne, un martillo, las tijeras de podar. Lo intenta con todo y de varias maneras. Pero la carne congelada no cede apenas. Isabel tiembla y suda, se ahoga, se marea, tiene náuseas. Solo el pánico le hace continuar. Ha empezado por la pierna justo bajo la rodilla. Es lo que más lejos está de la cabeza y de alguna manera puede engañarse fingiendo que lo que descuartiza no es una persona. Además, ha tapado el resto del cuerpo con una manda como si no existiera. Se cubre la cabeza con una bolsa de plástico transparente, de esas de congelar comida. No ha encontrado otra cosa con la que protegerse la cara. Chilla por el tremendo esfuerzo físico. Llora de miedo y asco, de repugnancia de sí misma. Vomita un par de veces, a pesar de que de su estómago solo sale, ácida y corrosiva, bilis. El cuchillo sigue avanzando con lentitud exasperante y aún no ha conseguido llegar al hueso. Es incapaz. No puede. El fracaso le hace gritar y golpearse la cabeza con los puños. Se hace daño, pero no lo siente. La adrenalina inunda su cuerpo. Inútil. Idiota. No sirves para nada. Con la respiración entrecortada, se quita la bolsa de la cabeza, coge el monedero y las llaves del coche y conduce enloquecida hasta el centro comercial más próximo. Ni siquiera se fija en las miradas de la gente. Una mujer sucia, desaliñada y sudorosa, buscando desorientada entre las estanterías, como si no supiera qué ha ido a comprar y llevándose al fin una sierra eléctrica y varios paquetes de bolsas de basura grandes y ultra resistentes. 43 Jefa, tenemos ya el coche de la detenida. La subinspectora Rosa Ack se entra en el despacho de Ana con varias fotografías en la mano. ¿Habéis encontrado algo? Estamos empezando a analizarlo, pero mira. Deja las imágenes sobre la mesa de su jefa. Hemos encontrado una sierra eléctrica, cinta aislante y bolsas de basura ultra resistentes. Podrían ser las mismas en las que estaba el cuerpo recuperado en Barcelona. Así que lo descuartizó en casa, en Madrid, y condujo más de 600 kilómetros con el cuerpo en el maletero. No tiene sentido. ¿Por qué arriesgarse? Si tanto miedo tenía a ser descubierta, ¿por qué tentar a la suerte con un viaje casi suicida? ¿Y qué hace todo ese material aún en el coche si debió tirar el cadáver semanas atrás? Ana trata de descifrar la mente de la asesina, pero no ha conocido nunca a nadie tan impredecible, como si en ella habitaran varias personalidades capaces de tomar el control en cada momento en el que se las necesita. Igual, razona. Lo que buscaba era seguridad, un lugar conocido que le diera calma tras la brutalidad de tener que descuartizar un cadáver. Y en Madrid no se le ocurrió ninguno. Todo lo improvisó sobre la marcha, no planeó nada. Fue tomando decisiones a medida que ocurrían las cosas y se veía obligada a resolver los problemas que se le presentaban. Tiene un cadáver del que deshacerse. Lo troceó meses atrás y lo volvió a congelar, pero ahora hay algo que le hace tener miedo. Tiene que sacarlo de allí. Cree que lo tire donde lo tire lo van a encontrar. En su desesperación recuerda un lugar al que iba cuando era pequeña y se agarra a él como a un clavo ardiendo. Conduce hasta allí en un estado de ansiedad absoluta. Pero, continúa la subinspectora, no encuentra lo que espera. En la última década han canalizado y regenerado el río. Cuando llega allí, exhauste y sin más opciones, ya no hay marcha atrás. Tira las bolsas rezando para que el río se las lleve rápido hasta el mar. Pero dos de ellas quedan atrapadas entre los juncos que se han plantado para recuperar la fauna. Y allí podían haber estado décadas si no fuera por ese alcalde. Ana recuerda la historia que le explicó el forense que mandó cortar los juncos porque tapaban la vista de las estrellas y el mar. ¿Quién le iba a decir al putero que su obsesión nos permitiría resolver un caso de hace cuarenta años? Gracias, Rosa. La despide Ana. Sigue con el coche y me cuentas cualquier novedad. Claro, jefa. La subinspectora se marcha cerrando la puerta con suavidad. Intuye que a Ana le pasa algo, pero no ha querido preguntar por qué la altera tanto un asesinato de hace varias décadas. Cuando se queda sola, Ana sigue leyendo los folios mecanografiados por el profesor de griego que se convirtió en asesino. Gerard Ríos, querida esposa, por él tampoco tendrás que preocuparte. Quizá ni siquiera sepas quién es porque nunca lo llegaste a conocer. Nunca dio la cara ni le pidieron explicaciones, pero merecía morir como los otros. Tengo que confesarte que con el asesinato de Tano Oriol me asusté. No he sido capaz de solucionar lo que hice mal. Hoy, tras mi muerte, sabes ya que su cuerpo está en ese arcón congelador que nunca te permitía abrir y por el que dejaste de preguntar, quizá sospechando algo. Tendrás que deshacerte de él. Yo no he podido. En eso también te he fallado. Perdóname, Justina. Perdóname, esposa mía. Con Gerard necesitaba que todo fuera más fácil porque sabía que si no lo era no podría volver a matar. Así que planeé todo para hacerlo pasar por un accidente. No fue demasiado difícil. Él era el responsable de la cuadrilla de electricistas que hizo la instalación en el apartamento de la playa. Por ganar más dinero compró material de segunda mano, defectuoso, y contrató a hombres sin experiencia. Si aquel cable de la luz estaba suelto y en contacto con la arqueta metálica, si aquel cable descargó 240 voltios al cuerpo de nuestra pequeña, fue por culpa suya. Le dije por teléfono que era un constructor interesado en contratarlo para una gran urbanización que iba a construir en Villa de Cannes y que quería ver alguna de las obras en las que estaba trabajando. La noche anterior preparé bien el lugar y cuando llegó solo tuve que tocar su piel con un cable eléctrico cuyo extremo estaba sin proteger. ¿Murió como nuestra pequeña? Durante varios días miré aterrorizado a la prensa, pero los investigadores concluyeron que aquello había sido un accidente laboral. Uno de sus trabajadores declaró que solía robar material de alguna de las obras para llevarlo a otras y así ahorrarse los costes. Caso archivado. Ana manda un mensaje a su equipo para que busquen todos los datos disponibles desde la muerte de Gerard Rius, electricista, en Barcelona o alrededores, en el año 1979, un caso que se archivó como accidente laboral. Cuando va a pasar página se le cae al suelo el último de los folios. Al recogerlo lee el nombre que encabeza la página. El padre de Nina Vidal. Enrique Vidal. Esposa mía. Si has llegado hasta aquí espero que hayas experimentado cierto alivio en tu pena. Sabes que te estoy mirando desde el cielo acompañándote junto a nuestra hija Lola. ¿Te acuerdas de ese promotor tan amable que nos convenció para comprar el apartamento, ¿verdad? Ese chico que nos contó que era su primera gran obra y que estaba emocionado, que era el sueño de su vida y que no perdiéramos la oportunidad porque no tendríamos otra igual. Nos aseguró que iba a edificar con los mejores materiales y calidades del mercado y que los apartamentos se los estaban quitando de las manos. ¡Cómo nos gustó! Sonreía todo el rato. Nos hizo creer que se preocupaba por nosotros. Nos dio confianza. Si nos atrevimos a dar el paso fue por él. Y resulta que nos engañó y que era un avaricioso sin escrúpulos. Te dejo aquí todas las facturas de los materiales que compró su empresa pero que no se corresponden con los que luego utilizaron. Ni el acero ni el hormigón ni nada de lo que usó en la obra tenía las calidades que estaban estipuladas en el contrato. También subcontrató a empresas con trabajadores que no contaban con la cualificación adecuada para levantar un edificio con las mínimas medidas de seguridad. Un chico joven murió al caerse del séptimo piso porque no tenía ningún arnés ni cuerda de sujeción pero Enrique Vidal consiguió que taparan el caso haciéndolo pasar por un suicidio. Si la ley no le ha hecho pagar por sus pecados tendrás que hacerlo tú mi amada Justina. Cuarenta y cuatro ¿Y a partir de ahí? ¿Qué? Le preguntan las psicólogas a Isabel. Tardé mucho tiempo en atreverme a deshacerme del cuerpo de Tano. Después de trocearlo entré de nuevo en pánico y lo volví a meter en el congelador. ¿Y qué haces cuando ya te has deshecho de su cuerpo? ¿Cuál es el próximo paso del plan? En la lista había tres nombres más pero ya había empezado por el último. Enrique Vidal el estafador que construyó el bloque de viviendas donde murió mi gemela porque en realidad todo lo comenzó él. Es quien tira la primera ficha del dominó. Aunque fuiste a por su hija no a por él a por Nina Isabel parece hablar para sí misma ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi padre se dio cuenta de que matarles a ellos no era suficiente castigo. Si quería llevar el ojo por ojo hasta las últimas consecuencias los ajusticiados tenían que ser sus hijos. ¿Niños inocentes? También lo era mi hermana. Imposible sacarla del bucle. Belén y Alicia toman una bifurcación. Así que pensaste en Nina ¿Por qué ella y no el hijo mayor de Enrique Vidal? Me pareció más fácil y tenía más curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Por? Pregunta Belén. ¿Por cómo era la persona a la que ibas a asesinar? Le escupe la otra psicóloga. Isabel la es mirado dando qué responder. Nina insiste Alicia creció ante la prensa del corazón expuesta sin intimidad y por eso se había vuelto muy suspicaz con los desconocidos. No te iba a ser fácil acercarte a ella. Tengo contesta al fin Isabel bastantes habilidades que digamos se pueden utilizar al margen de la ley. Lo sabemos. Nos has ayudado en la investigación gracias a haberte colado en ordenadores y servidores de los que has extraído información vital. Alicia la alaba para que se sienta tranquila. Sí no es complicado investigué un poco y di con Banik cuadrado. Que me contratara fue fácil. Me colé en su ordenador con un phishing sencillito. La verdad es que le quitas la pistola y es un tipo bastante simple. Le demostré que era vulnerable y que necesitaba protección especial. En apenas diez minutos había conseguido craquear todos sus servidores. accedí a los vídeos que había grabado a sus clientes mientras se masturbaban. No hizo falta más. En dos minutos tenía una oferta de trabajo. ¿Y allí conociste a Nina? Sí. ¿Cómo te acercaste a ella? Isabel mira a una esquina de la sala perdida en el recuerdo como si acordarse de ese momento le hiciera echarla de menos. Era una buena persona. Tenía debilidad por la gente frágil y yo lo soy. No tenía que fingir. La primera vez que me saludó casi me caigo de la silla. No podía ni mirarla a la cara. Tenía que matarla y creía que lo llevaba dibujado en mi cara. Pensé que me iba a pillar. Así que la rehuí. Me moría cada vez que me cruzaba con ella. Era incapaz de hablarla. ¿Y entonces? Pregunta Belén. Mi actitud fue un imán para Nina. Me convirtió en su proyecto personal y pasé enseguida a ser su protegida. No paró hasta que nos hicimos amigas. Un día se sentó al otro lado de la mesa y me dijo «Hola, soy Nina», como si yo no supiera quién era ella. Yo me moría de vergüenza y luego de pena. Pero seguiste adelante con el plan. ¿Qué alternativa tenía? Cada vez que iba a echarme atrás la culpa me aplastaba. Era como como redimirme. Si no lo hacía mis padres nunca me querrían. Se lo debía. No podía decepcionarles una vez más. Reuní las joyas de mamá para fundirlas. Lo sabemos. Y esa es otra prueba que te delata. Hubo una que no se fundió del todo. La interrumpe Alicia. El extremo de una medalla del arcángel San Gabriel quedó a la vista. Isabel suspira. Se la regaló mi padre cuando se quedó embarazada. Es el patrón de las salas de parto y acompaña a las madres al paritorio para ayudar a los ángeles de la guarda a recibir a los recién llegados. Dicen los creyentes que instruye a las almas durante la gestación en la inocencia que tuvieron en la infancia y que nos guía hasta el cielo cuando morimos. Después del accidente de Lola mi madre no dejaba de besar la medalla. San Gabriel acompaña a mi pequeña cuídala muéstrale el camino hacia el cielo y hacia Dios. No la dejes sola San Gabriel a ti te la encomiendo. ¿Así que te pusiste a preparar las muertes de la ansiedad podía conmigo? Tuve que ir al médico porque la mitad de los días tenía crisis en las que estaba convencida de que me moría. Me recetó benzodiazepina. Con eso conseguí calmar la angustia que me paralizaba y que no me dejaba continuar. ¿Quieres darnos pena? ¿De qué sirve ya darnos pena? ¿Habría estado bien que fuera yo la niña que hubiera muerto electrocutada al pisar aquella arqueta y no mi hermana verdad? Así no habría pasado nada de esto. Mis padres habrían sido felices y no estaríamos ahora aquí. La están perdiendo. Isabel se les está yendo. Alicia y Belén tienen que reconducir el interrogatorio. ¿Quieres hacer un pequeño descanso? Isabel asiente con cara de cansancio. ¿Te traemos algo de comer o beber? No nosotras cuidaremos de ti. 45 Suena el móvil. Es Alicia, la psicóloga. Ana, hemos parado un momento el interrogatorio. La estábamos perdiendo. Vamos a dejarla descansar un poco y en un rato volvemos con ella. Sigue en la sala pero hemos desconectado las cámaras para que se sienta más cómoda. ¿Qué tal va la lectura de las carpetas? Soy incapaz de entender cómo un ser humano puede mutar así. Lo que estoy leyendo es un manual de la maldad más aterradora. Si quieres, lo leemos nosotras también y te hacemos un informe. Gracias. ¿Qué tal va el interrogatorio? Lo está contando todo de una manera espeluznantemente tranquila. No puede parar de hablar. Ahora nos estaba explicando cómo se ganó la confianza de Nina Vidal. Perfecto. Pues con la confesión y estas carpetas ya tenemos pruebas suficientes contra ella. Avisadme cuando terminéis. Claro, luego te vemos. Ana cuelga. Aún tiene sobre la mesa la ficha de Enrique Vidal, el padre de Nina. Antes de pasar página, se da cuenta de que entre los folios asoma una fotografía. Es la esquina de una vieja imagen en blanco y negro que se ha escurrido un par de centímetros y que probablemente se habrá despegado del papel con el paso del tiempo. La atrapa con los dedos y la desliza hasta que la tiene por completo a la vista. Una niña y una mujer cogidas de la mano. Las dos tienen una sonrisa maravillosa. Parecen felices. Y entonces Ana se da cuenta de lo que y la verdad la aplasta contra el suelo con una fuerza descomunal. 46 ¡Ana! Charo ve pasar a Ana corriendo pasillo arriba. ¡Ana! ¿Dónde vas? ¡Espérame! Pero Ana no se detiene ni espera. A Ana le falta vida y le falta aliento para correr más. Todo es rabia, furia y caos en su interior. Charo nunca la había visto así, ni cuando tuvo que detener a Inés, ni cuando un jurado popular la absolvió. Ana corre con la desesperación de alguien que no puede soportar la verdad que le acaba de ser revelada. ¡Ana! Corre tras ella. Desde las puertas de algunas de las salas se asoman compañeros atónitos ante esa extraña persecución por dependencias policiales. Unos pocos se dan cuenta además de que la inspectora jefa Arend lleva su arma reglamentaria en la mano. Tras Charini empiezan a correr varios compañeros más, pero Ana les lleva mucha ventaja y va muy rápido, tan rápido como su rabia. En la sala de interrogatorios número tres no se intuye nada de lo que va a pasar. Isabel Roldán está sola, ordenando el caos en su cabeza, pensando hasta dónde va involucrar a nadie más. Al equipo de interrogadores le ha parecido bien dejarla un rato porque está colaborando y se muestra tranquila. Ha pedido un vaso de agua y algo para comer. Si puede ser salado mejor, dice. El agente que la custodia ha ido a la máquina de la planta de arriba por un paquete de patatas fritas. La del final del pasillo de esa planta se estropeó varios días atrás. El agua se la sirven del grifo, que la de Madrid es buena y las botellas están a un euro. No van a desperdiciarlo en una asesina. Isabel ni siquiera ve la pistola que Ana lleva en la mano mientras abre la puerta y le grita con la cara desencajada. Solo nota el dolor que le atraviesa la carne y se extiende por toda su espalda como un latigazo. Cuando cae al suelo siente cómo se le escapa la sangre, cálida y pegajosa. Trata de taponarse la herida con la mano, pero el brazo no responde a las órdenes de su cabeza. Es lo último que recuerda antes de cerrar los ojos. 47 Buenas tardes. Inés mira a la cámara fijamente en un primerísimo primer plano. Su cara ocupa toda la pantalla. Parece enfadada pero a la vez se muestra arrogante. La sintonía del programa baja hasta desaparecer mientras ella guarda un silencio cómplice. No se ve a nadie más que a ella. No se oye nada más que sus palabras. Buenas tardes. Hoy por fin se ha desvelado la verdad. Hoy por fin España conoce la auténtica naturaleza de la inspectora jefa de la Policía Nacional Ana Arendt. Hoy por fin está claro quién mintió y estafó a todo un país metiendo en la cárcel a una persona inocente para cubrir sus propios errores. Hoy por fin los que podían tener alguna duda se han dado cuenta de que yo Inés Grau soy absolutamente inocente de los cargos de los que Ana Arendt me acusó y de los que afortunadamente un jurado popular me absolvió. Pasé varios meses en la cárcel y esa herida no me la va a curar nadie. Pero hoy por fin puedo estar aquí ante ustedes mirarles directamente a los ojos y decirles esto Ana Arendt es una asesina. De nuevo el silencio. Empezamos. Entra la cabecera mientras Inés Grau camina sobre sus tacones hasta la mesa central del plato a la que están sentados ya cuatro colaboradores todos periodistas expertos en sucesos como era ella hasta que entró en prisión. Buenas tardes a todos. Menuda noticia la que acabamos de conocer y es de tal envergadura que esperamos que en breve la ministra del interior comparezca ante la prensa y expulse del cuerpo a Ana Arén ¿a qué espera? La verdad es que perdona David Inés corta al conter Tulio enseguida dejo que te expliques pero antes tenemos una llamada importantísima que atender alguien que conoce bien a Ana Arén y que está en la cárcel por su culpa Ignacio bienvenido buenas tardes hola Inés qué alegría saludarte aunque sea desde prisión la voz se oye con cierto eco al otro lado de la línea telefónica como si estuviera rebotando en algún lugar grande y frío ¿cómo estás? ¿cómo voy a estar aquí en la cárcel? mal y peor siendo inocente estoy deseando que llegue el juicio para demostrar que no soy culpable de esos terribles delitos de los que se me acusa porque también fue Ana la que te detuvo y armó la acusación contra ti sí la misma policía falsa y mentirosa que te lo hizo a ti por ella estoy en prisión pero soy inocente como tú y lo voy a demostrar en el juicio no sé si habrá llegado ya la noticia a la cárcel pero te llamamos porque Ana aren sí sí corta él ya lo hemos escuchado esta mañana en la radio no nos extraña es una policía corrupta y esperamos que al preso lo interrumpen los gritos de un funcionario que le quita de las manos el auricular qué estás haciendo con qué narices estás hablando estás en la televisión se escucha y después nada silencio bueno Inés mira a cámara dirigiéndose directamente a los espectadores acaban de ser testigos de cómo funcionan las cloacas del estado en cuanto se han dado cuenta de que alguien con información estaba en directo en un programa de televisión y podía contar algo que no les interesa han cortado la comunicación Inés miente miente una vez más porque sabe que las comunicaciones de los reclusos con la prensa tienen que ser autorizadas previamente y esta no lo estaba pero ya ha obtenido lo que quería poner en duda la profesionalidad de Ana manchar su imagen y generar la sensación de que hay un complot del estado para favorecerla y ocultar la verdad Ana nunca había estado al otro lado de la línea que divide el bien del mal al menos de esa línea en concreto porque hay muchas ninguna está en el mismo sitio y ninguna es recta la que acaba de traspasarla ha llevado a un lugar que conoce pero que ahora mira de verdad por primera vez nunca se había fijado bien en las paredes desconchadas el suelo lleno de manchas ya perennes el techo gris por la acumulación de mierda y polvo y sudor y lágrimas ni el duro banco de ladrillo en el que está sentada ondulado por los cuerpos de los miles de detenidos que han pasado por allí antes que ella le sorprende el pendiente desde hacía tanto que ni lo recordaba sus compañeros han tenido la deferencia y la amabilidad de aislarla es el protocolo habitual cuando bajas a un policía a los calabozos si lo pones con los malos corres el riesgo de que salga de ahí con los pies por delante Ana ha disparado pero extrañamente no se siente culpable no recuerda el trayecto desde su despacho hasta la sala de interrogatorios no sabe cómo llegó de un sitio a otro pero sí que es capaz de ver con una nitidez y una precisión espectaculares el momento en el que abre la puerta ya con el arma en alto y dispara observa a esa mujer cayendo sin entender lo que acaba de pasar su cara de aturdimiento y confusión el dolor que empieza a recorrer su espina dorsal y la sangre brotando misteriosamente despacio nota cómo varias personas se abalanzan sobre ella y la tiran al suelo para inmovilizarla y quitarle la pistola oye los gritos pidiendo una ambulancia ana que has hecho que has hecho repite alguien a su espalda alguien grita y alguien llora he hecho lo que tenía que hacer sabe que lo más probable es que la expulsen del cuerpo que tenga que afrontar un juicio y termine en la cárcel pero no le importa porque cuando alguien planea una venganza antes tiene que cavar dos tumbas una para la víctima y otra para él con Ana esperando a pasar a disposición judicial Ruy Pérez se ha puesto al frente de la investigación y para empezar un clásico del comisario con el que se siente como pez en el agua gritar a cualquier subordinado que aparezca en su campo de visión ¿Por qué no había nadie en la sala con Isabel Roldán ¿Sabéis la que se acaba de liar? Una inspectora jefa disparando a su propia arrestada nos van a empurar a todos panda de inútiles de mierda ¿Qué le digo yo ahora a la ministra y al presidente del gobierno que van a decirles ellos a los españoles vamos a tener a gente tirándonos adoquines a la cabeza la dirección furgones de la unidad de intervención en la puerta y ni se os ocurra ir a ningún lugar sin varios compañeros todos armados por cierto a partir de ahora me voy a hacer yo responsable personalmente de esta investigación ¿de acuerdo? todo tiene que pasar por mí no quiero más cagadas ni filtraciones ¿entendido? Todos asienten ¿qué remedio les queda? Con disimulo Charini cubre con un fajo de papeles la fotografía que ha cogido del despacho de Ana en medio del caos si ahí hay algo que pueda ayudar a su jefa no quiere que nadie lo vea o lo oculte así que en cuanto Ruy Pérez deja de echarles la bronca y se marcha ella coge los papeles y se va al baño la taza del váter no es un buen lugar para concentrarse o quizás sí es una fotografía antigua tomada frente a lo que parece la catedral de barcelona una mujer embarazada le da la mano a una niña que tiene la cabeza apoyada en su cadera las dos pasean sonrientes sin saber que alguien está fotografiando ese momento de felicidad compartida a Charini la escena le resulta familiar pero no consigue acertar por qué esa imagen es la que tenía Ana sobre la mesa cuando salió corriendo enloquecida a matar a Isabel Roldán qué viste ahí Ana cómo puedo ayudarte amiga tiene que haber alguna clave pero por mucho que le da vueltas Charini no es capaz de encontrarla la examina al detalle buscando cualquier cosa que le dé una pista tras la madre y la niña hay varias personas pero no se pueden distinguir sus caras con precisión la catedral tampoco le dice nada el rostro de la niña le suena aunque no sabe de dónde ni de qué igual es Lola Roldán con su madre vivían en Barcelona y por la ropa que llevan incluso por los hombres con pantalones de campana puede ser perfectamente de finales de los años setenta pero si la mujer está embarazada quiere Dan quizá sea él quien ha organizado las torturas junto con la gemela superviviente porque a Charini todavía le cuesta asimilar como a Ana que esa mujer haya podido hacerlo al menos sola tiene que haber alguien más alguien que la haya ayudado o que lo haya hecho por ella que has visto en esta fotografía Ana y cuando se le ocurre darle la vuelta comprende la verdad y con una caligrafía pulcra en el dorso de la imagen está escrito esposa e hija de Rodolfo Arén 48 Barcelona 25 de noviembre de 1980 Lucrecia Murillo camina feliz han pasado los peores meses del embarazo ya no vomita constantemente ni se siente cansada siempre aunque tener el segundo hijo no es como el primero y eso que su querida Ana no puede ser más buena pero aún así es todavía pequeña y hay que cuidarla y atenderla no puede una llegar a casa y tumbarse en el sofá hasta la hora de cenar no definitivamente quedarse en estado de un segundo hijo no tiene nada que ver con el primer embarazo perdone que la moleste señora el caballero parece educado viste bien y está limpio lleva unos libros bajo el brazo y un portafolios lucrecia no ve peligro en él ser mujer de un policía le ha enseñado a desconfiar pero por alguna razón no lo hace de ese hombre triste que la aborda buenos días le responde buenos días señora sé que es extraño que la pare en la calle pero comprenda que es por una buena razón mire soy profesor de la universidad ve le muestra un carnet con su fotografía y el logo de la universidad de barcelona catedrático de griego no tema qué querrá ese hombre lucrecia siente una punzada de alarma en el estómago verá hace unos años me arrestaron por protestar contra el encarcelamiento político de unos alumnos acusados de comunistas está usted loco le riñe la mujer susurrando cómo me dice eso aquí en medio de la calle ya no hay que tener miedo señora ya estamos en democracia trata de tranquilizar a la mujer que se muestra asustada tantos años de represión y terror no se diluyen en poco tiempo perdone pero es que no he encontrado otra manera de hablar con usted se disculpa el hombre cari acontecido si quiere entramos un momento en este portal tengo las llaves vivo aquí y así podemos hablar sin que nadie nos escuche a esta hora mis vecinos están todos trabajando la madre de Ana no se fía duda es todo muy extraño ya le he dicho que soy profesor de la universidad abre el portafolio si le muestra unos papeles aquí tiene los exámenes que les acabo de corregir a mis alumnos y que les voy a entregar en clase dentro de media hora no la voy a entretener mucho pero tiene usted razón es mejor que no hablemos aquí en la calle mire el portal tiene una puerta de cristal nos verán desde la calle pero no nos escucharán tengo que contarle algo muy importante sobre su marido créame que lo que le voy a decir le puede salvar la vida tan Oriol ha desaparecido porque está metido en un lío de los gordos y va a inculpar a su marido lo arrestarán o lo harán desaparecer yo puedo ayudarle tiene que escucharme lucrecia sopesa los dos miedos el de entrar en ese portal con el desconocido que la ha interpelado en la calle y ella no recibe la información que asegura que va a darle gana el amor tres días después el cuerpo de la mujer aparece junto a un camino de la montaña de Montjuic su asesino le había abierto la tripa llegando hasta el útero y el feto que esa madre custodiaba había quedado a la vista era un niño solo hay tres nombres más en la lista de personas a ejecutar de Bruno Roldán el primero es el de Rodolfo Arén el padre de Ana Rodolfo Arén querida esposa leyendo estas cartas habrás observado que dejé de matar durante meses no fue ninguna clase de arrepentimiento solo el hallazgo de que los culpables de la muerte de nuestra hija no sufrían lo suficiente apenas transitaban por el pánico durante unos segundos cuando ya no les esperanza y tenían la certeza de que iban a morir y ya está pero sabes querida esposa que no se trata de eso cómo hacerlo sólo hay una manera que sientan lo mismo que sentimos nosotros cada segundo de nuestra vida a partir de ahora los ajusticiados serán sus hijos es la única manera de devolverles el daño que nos han hecho golpeándolos en el mismo sitio para que llevamos tú y yo sobre nuestros hombros rodolfo aren ha sido el primero en probarlo quizá no recuerdes quién es yo tampoco lo sabía hasta que pude conseguir el informe policial de la muerte de nuestra hija dejación de funciones de los padres que habían bebido demasiado alcohol dejando a la niña sin vigilancia y cuidados la madre flirteaba con uno de los nuevos vecinos y llevaba ropa demasiado provocativa la niña estaba desatendida varios testigos aseguran que salió de la piscina entre fuertes dolores y cayó desplomada al suelo sin que sus padres se dieran cuenta hasta que los asistentes a la fiesta empezaron a gritar avisándolos a la espera de confirmación forense parece que la pequeña se bañó tras haber ingerido grandes cantidades de comida y tuvo un corte de digestión en definitiva un desgraciado accidente del que sólo hay que culpar a los progenitores todo mentiras querida esposa todo mentiras porque qué sentido tenía que la policía mintiera así eso también lo he descubierto el informe iba firmado por Tano Uriol y por un tal Rodolfo Arén al que no recuerdo pero que al parecer estuvo allí me costó un par de sobornos localizarlo tiene una hija de seis años llamada Ana ella iba a ser mi primera víctima infantil la primera de los descendientes con la que devolver el dolor a los asesinos de nuestra pequeña pero cuando ya lo tenía todo preparado para llevármela descubrí que su madre estaba en un avanzado estado de gestación si moría la niña él tendría pronto otro bebé con el que quitarse la pena así que ajusticié a esa mujer y a su hijo aún no nacido ahora tienes que continuar tú pero Justina nunca fue capaz no tuvo el valor y de nuevo en su vida se cuela otro fracaso que va arrinconando el deseo de venganza hasta que un día ve en televisión que Enrique Vidal recibe de manos de los reyes de España el premio nacional de empresa y entonces rescata del armario el vestido de lino rosa que se había comprado 40 años atrás para causar buena impresión a los nuevos vecinos del apartamento que estrenaban en la playa y cuando deja caer el secador en el agua de la bañera saltan los plomos el chisporroteo anuncia que alguien viene a visitarla al calabozo ana está sentada en el suelo con la espalda y la cabeza apoyadas en la pared y las rodillas dobladas cerca del pecho tiene los ojos cerrados y no los abre ni con el zumbido eléctrico que desatranca el resbalón ni cuando oye abrirse la pesada puerta que la separa del mundo será Ruy Pérez seguro piensa que le den pero se equivoca y cuando escucha la voz del visitante no puede evitar sonreír eres una pesadilla por culera ana bebé que haces aquí magistrado abre los ojos para mirarlo quien te ha dejado entrar bueno digamos que me estoy cobrando algunos favores estás instruyendo el caso me va a tocar declarar ante ti efectivamente señorita a no ser que me des mucho por el culo y te mande a la mierda que menuda la que has liado cómo se te ocurre niña pregunta sentándose a su lado en el suelo de la celda bebé no te sientes aquí que está todo hecho un asco el magistrado mira a su alrededor así que es aquí donde reposan los malos antes de pasar por mi despacho y antes de que les mandes a la cárcel matiza ella la cárcel la cara de asco de bebé es notoria está mejor que esta pocilga amiga es allí donde me vas a enviar me lo merezco el juez la mira con una media sonrisa extraña bueno ana has disparado a una mujer pocas opciones tienes lo sabes ana asiente resignada pero quiero entenderte y quiero hacerlo antes de tomarte declaración por si luego hay alguna cosa que no me quieres contar en público te conozco ana o eso creo y tiene que haber algo ahí muy gordo para que estalles de esa manera impensable ana duda ana me conoces y creo que sabes que puedes confiar en mí ya sólo el hecho de que esté aquí contigo sin testigos me puede traer muchos problemas es verdad la mujer a la que disparé se llama isabel roldán se sincera ana por fin es la hermana gemela de una niña que murió a los cinco años electrocutada en la fiesta de inauguración de unos apartamentos de playa en casteldefels salió de la piscina y pisó descalza y con los pies mojados una arqueta de la luz con la mala suerte de que el operario que montó el circuito se dejó un cable suelto haciendo contacto con el metal joder joder joderana bebé parece conmocionado pero enseguida vuelve a ser el mismo juez de siempre con querencia por la sangre y las vísceras no he visto ningún cadáver electrocutado aún reflexione en voz alta cuando ocurrió eso a finales de los años setenta y qué tiene que ver eso contigo tú ni siquiera habías nacido soy mayor de lo que crees magistrado tenía seis años pues te conservas bien estabas allí en esa fiesta no respira hondo porque contar la historia es revivirla pero sufrí muy duramente las consecuencias lo que pasó aquel día cambió mi vida la destrozó y sigue haciéndola horrible y desgraciada no te entiendo Ana ella suspira trata de encontrar el valor que parece habersele derretido tras disparar a Isabel al final logra articular la verdad que ha estado buscando toda su vida la escupe y así la convierte en realidad por culpa de ese cable de la luz mal colocado yo no tengo madre mi hermano bebé conmocionado esta vez sí olvida la suciedad y se sienta junto a Ana en el suelo del calabozo enfrente mirándola a los ojos casi tocándola cuéntamelo todo Ana cuéntamelo quiero ayudarte de verdad quiere Ana desea creer que sí los padres de la niña buscaron justicia pero todos les dieron la espalda políticos policía tribunales todos conspiraron para tapar lo que había sucedido el padre no sólo cargaba con la pena sino con un enorme sentimiento de culpa por no haber estado presente para cuidar de la niña así que planeó vengarse puedo entenderlo bebé eres juez y qué tú sabes las veces que se han sentado frente a mí los padres de un niño o una niña asesinada o violada mientras al otro lado de la sala estaba el asesino de su pequeña sabes el dolor que he visto las vidas rotas para siempre lo que no entiendo es cómo nos saltan de la silla al cuello del asesino no lo sé bebé a veces es difícil entender el autocontrol que tienen esos padres pienso en algunos que todavía no han encontrado el cuerpo de su hija cuyos asesinos han sido tan perversos de no decirles dónde lo arrojaron y me sorprende la serenidad y la valentía con la que se comportan por eso te digo Ana que a veces no es tan difícil entender que alguien en un arrebato de dolor pueda hacer algo así pero lo de este hombre no fue un arrebato fue una planificación meticulosa de una serie de asesinatos y torturas y si me lo cuentas desde el principio sí mira tenemos a Enrique Vidal el padre de Nina el constructor del complejo de viviendas donde murió la niña un joven promotor que compró materiales baratos y contrató a trabajadores que no eran profesionales y a Fernando Vives redactor en el vigía descubrió que Lola había muerto electrocutada que la policía había falsificado el informe de los hechos y que el forense había mentido en la autopsia cuando fue a pedirle explicaciones a Enrique Vidal este de alguna manera consiguió convencerle quizá con dinero o con alguna promesa desde ese momento Vives se dedicó a dar validez a la información falsa de la muerte de la niña culpando a los padres asegurando que todo había sido un accidente de ahí nació la amistad inquebrantable entre las dos familias dos imperios forjados a partir de la mentira tras la muerte de una niña de cinco años una calumnia que los unió para siempre y que los hizo ricos porque a partir de ese momento combinaron sus fuerzas y sus contactos para comerse el mundo vale Ana pero ¿qué tienes tú que ver en eso? Bebé no entiende aún lo que ha pasado ¿por qué disparaste a la gemela de esa niña? ¿por qué en esa venganza estaba incluido mi padre? ¿tu padre? ¿qué tiene que ver tu padre con todo esto? ¿no murió en su casa de muerte natural mientras tú estabas en la academia en Ávila? Sí te lo conté ¿verdad? por eso me teñí de morena presentí que le pasaba algo pero me negué a pedir permiso para ir a Barcelona a verle no quería que pensaran que era una rubia tonta y débil cuando por fin fui a casa llevaba días muerto podía haberlo salvado pero llegué tarde lo que vi lo que toqué y lo que olí me sigue persiguiendo todavía entonces si tu padre murió de muerte natural ¿qué pinta él en esta historia? el compañero de mi padre Tano Uriol llegó al lugar del accidente a los pocos minutos estaba casualmente por allí y oyó los gritos era un imbécil que insultó a los padres y que más tarde sobornado también por Enrique Vidal elaboró un informe falso de lo que había pasado en ese informe figuraba el nombre de mi padre pero era imposible que papá hubiera estado en el lugar del accidente el 24 de junio era el aniversario de boda de mis padres y nunca dejaron de pasarlo juntos nunca ese año el último en el que mi madre estuvo viva fuimos a cada ques a pasar el día así que lo que creo es que como temía ser descubierto Tano Uriol falsificó la firma de mi padre para cargarle a él la responsabilidad si alguien de jefatura destapaba lo que había sucedido en realidad Bruno Roldán vio el informe y creyó que era mi padre quien lo había redactado y lo incluyó en la lista de su personal venganza ajusticiamientos los llamaba él Ana y Pebé siguen sentados en el suelo del calabozo el juez alarga el brazo para coger la mano de la inspectora jefa es un gesto que le cuesta la piel caliente suele repelerle pero la mantiene un rato sintiendo su dolor lo siento Ana lo siento mucho mi madre murió por nada Pebé mi hermano que aún no había nacido murió por nada por una maldita firma falsificada en un informe policial por un cabrón que mintió y tuvo miedo de las consecuencias yo ahora tendría un hermano y quizá seguiría teniendo una madre ¿sabes que su cadáver apareció con la tripa abierta como en una cesárea y con el feto de mi hermano asomando? Pebé lo sabía investigó a Ana tiempo atrás pero nunca se había atrevido a hablar con ella del tema lo siento Ana me lo imagino una y otra vez a pesar de que no lo vi la imagen me sigue persiguiendo en sueños como un parásito atrapado en mi cabeza ¿cómo te sientes ahora tras haber disparado? le pregunta todo es muy confuso estoy enredada en mi misma cuando disparé sentí algo parecido a la euforia o quizá es como si por fin se hubiera aliviado la presión que me ha reventado por dentro durante toda mi vida cuando esa mujer cayó al suelo pero yo 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 me aligeré floté acababa de cerrar una herida que llevaba abierta y supurando pus más de cuarenta años había vengado a mi madre y a mi hermano luego sentí paz una especie de estado de serenidad que no recuerdo haber experimentado en toda mi vida pero ahora hablando contigo y verbalizándolo todo sinceramente no sé qué decirte creo que acabo de descubrir que la calma es un territorio mental inconquistable pues Ana te tengo que dar una mala noticia y una buena la mala es que la mujer a la que has disparado no está muerta de hecho creo que a pesar de la confusión sabías muy bien donde disparabas para no provocar apenas daño un balazo limpio con orificio de entrada y salida así que de momento no has podido consumar tu venganza la buena es que por eso mismo no estás acusada de homicidio y quizá te pueda dejar en libertad provisional así que reza porque Isabel se recupere bien no sé tú pero yo te quiero ahí fuera dando guerra hay algo que se nos escapa en lo que me has contado y sólo tú tienes la valentía y la rabia para encontrarlo 49 de los asesinos se aprende que los cuerpos no saben morir con elegancia pero a Isabel Roldán no le ha llegado aún el momento de comprobarlo Ana sabía muy bien dónde apuntaba si es que no eres capaz de estar sin liarla Arend el juez Pebella recibe en su extrañamente pequeño y atestado despacho de los juzgados de Plaza de Castilla pide a su asistente que los deje solos también al abogado defensor de Ana y al fiscal ambos protestan pero la inspectora jefa le dice al abogado de oficio que renuncia a tener defensa y el fiscal recibe un mensaje de su jefe de momento no haces falta ven a fiscalía cuando por fin están solos Juan Pérez Benítez alias Pebe se deja de formalidades no puedes estar sin liarla Ana la inspectora jefa si es que lo sigue siendo aún encoge los hombros ya sabes que tengo un imán para los psicópatas contesta lánguidamente y para los problemas la corrige el juez por cierto ¿has visto la prensa? ¿y las redes? sí desde mi suite de hotel conectada a mi tele de 66 pulgadas y con mis dos portátiles uno a cada lado de la cama de matrimonio ironiza ella no te pases conmigo Ana que yo decido si te vas a Chirona o a casa sé que lo que vayas a decir será acorde a la ley magistrado de eso no tengo ninguna duda y sabes que te lo digo en serio así que en el fondo da igual lo que te diga mira Pebe tiende varias portadas de periódicos sobre la mesa la increíble conexión del asesino de las torturas con un caso de cuatro décadas atrás una niña herida venga de mayor el asesinato de su madre y su hermano no nacido Ana Arén conmueve a media España con su grito de dolor quien no hubiera hecho lo mismo Arén heroína de las víctimas sin justicia ¿en serio? ¿qué son esos titulares? en serio Ana hay una gran cantidad de españoles que entiende lo que has hecho otros no claro y piden tu cabeza no paro de recibir llamadas y mensajes pero la reacción incluso de editorialistas de periódicos nos ha sorprendido a todos se han hecho un par de encuestas telefónicas de urgencia y muchísima gente entiende tu dolor y aunque no comparte lo que hiciste lo comprende así que comparte de la opinión pública a tu favor la ministra cree que podemos soltarte a la espera de juicio ¿la ministra? Pebe sonríe ya puedes pasar calle grita de una puerta disimulada tras un panel de madera aparece la ministra del interior Ana ha estado decenas de veces en ese despacho y no se había fijado nunca en ese acceso Pebe dice la ministra sonriente menudo chiringuito tienes montado aquí con cama y todo ¿cuántas noches te has quedado a dormir en este zulo a la espera de saltar como una hiena sobre el caso más sangriento? Ay amiga cómo me conoces se ríe el juez pero es sobre todo por seguridad prefiero quitarle unos metros a mi despacho y ganar un rincón para mí mismo ¿aquí era donde quedabas en secreto con mi exnovio? Perdona ese era gay antes de nacer pero no quería admitirlo yo solo le mostré el camino Ana asiste atónita a ese diálogo sin atreverse a intervenir Ana querida el juez parece darse cuenta de que ella sigue allí que no te estamos haciendo caso verás la ministra quería hablar contigo de manera digamos discreta y off the record añade Cayetana mi jefe de gabinete ha tenido que montar una reunión de última hora en los juzgados para que tuvieran una coartada para venir y me he metido en ese zulo de mierda hasta que bebé ha echado a la caballería que te acompañaba no me puedo arriesgar a ir a comisaría y necesito hablar contigo antes de que mi amigo mira al juez mira al juez con complicidad Pérez Benítez tome una decisión Ana está tan en shock por lo que ocurre que sólo puede abrir mucho los ojos y asentir te preguntarás por qué estoy aquí la verdad es que estoy tan conmocionada que ahora mismo me lo pregunto todo hasta por qué estoy yo aquí Ana sigue asintiendo mecánicamente mira le tiende el móvil eres trending topic hashtag liberaza Ana la verdad es que podrían haber escogido otra etiqueta para defenderte porque esto parece liberaza Willy la película esa de las ballenas bebé se ríe escucha Ana la ministra se pone seria en el gobierno nos ha sorprendido mucho la reacción de la ciudadanía a lo que ocurrió ayer desde el caso Slenderman la gente te aprecia has seguido tu carrera y ahora muchos se han identificado con tu dolor ¿dónde quieres ir a parar ministra? entenderás que la ley es la ley y es igual para todos continúa la ministra bueno calle le interrumpe bebé que tú y yo sabemos que igual igual no lo es para todos te tengo que recordar el caso del rey la mirada fulminante de Cayetana Sánchez congela la frase del juez en fin Ana de nuevo se dirige a la inspectora jefa que ya no sabe qué más puede pasar como te decía la ley es la ley yo ahora tengo que hacer unas declaraciones condenando lo que has hecho y asegurando a los ciudadanos que la investigación será rápida y modélica y que no se puede tolerar bajo ningún concepto que un policía dispare a un detenido te vamos a abrir expediente y a suspender de empleo y sueldo hasta que termine la investigación y aquí el juez señala a pebé decidirá qué hacer contigo ahora mismo porque ya sabes que la política no se mezcla con los tribunales y que el gobierno no interfiere en la justicia si en ese momento pinchan a Ana no le sacan sangre así que os dejo para que el juez pueda tomarte declaración y ver qué decisión toma coge su móvil y marca la rellamada sí voy a salir ya despejáis el pasillo para que nadie me vea perfecto te espero calle siempre es un placer verte pebé se levanta para darle dos besos de despedida tenemos una fiesta pendiente sí para que intentes ahora robarme a mi marido los dos ríen con una complicidad que sólo se adquiere con el paso de los años y las desventuras Ana trata de asimilar lo que está pasando pero son demasiadas cosas y demasiado extrañas dos golpes secos y rápidos suenan en la puerta que se abre apenas unos centímetros jefa pronuncia una voz masculina despejado ya puede salir la ministra se levanta os dejo ah Ana una cosa más algunos miembros del gobierno somos sensibles a la opinión pública así que cuando te condenen porque te van a condenar estudiaremos tu indulto con buenos ojos horas después tras una decisión judicial por la que los partidos de la oposición en bloque pedirán explicaciones al presidente del gobierno acusándolo de haber presionado a la fiscalía y al juez del caso Ana Arendt sale de los juzgados bajo arresto domiciliario 50 el chico es joven delgado y moreno les cuenta que ha estudiado derecho y que tiene dos másteres pero que no encuentra trabajo así que de momento es taxista cubre el turno de noche del propietario de una licencia que no quiere tener parado el vehículo en ningún momento de nueve a nueve me paso la madrugada al volante les cuenta pero también les dice otra cosa que va a ser clave en la investigación la noche del sábado 31 de enero yo llevé a las dos chicas estaba haciendo tiempo por la castellana por si me caía algún buen viaje de las personas que salían de los restaurantes de la zona cuando pasé por coque unas chicas levantaron la mano para pararme muy guapas aunque iban con gorro y bufanda y no las veía bien la parte de atrás del coche está a oscuras así que por el retrovisor tampoco distinguía las caras si no las vio bien le pregunta a Charini ¿cómo está seguro de quiénes eran? ¿por qué ha tardado tanto en llamarnos? ya le he dicho que trabajo de noche así que duermo de día estoy informado de lo que pasa claro pero no al detalle sabía lo de las chicas muertas pero no fue hasta que vi un vídeo de una de ellas cuando empecé a relacionar a las víctimas con las dos mujeres que llevé hace una semana ¿qué vídeo? un vídeo en las redes sociales de una de las muertas la hija del dueño ese de periódicos todo el rato decía tía 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 lo intercalaba cada dos frases tía 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 y pensé ¿quién he escuchado yo hace poco que hablaba tan bien así? y entonces pensé joder yo las he llevado justo la noche en la que desaparecieron y justo las llevé al sitio en el que las mataron qué angustia me entró así que por eso he venido a verlos para contárselo por si les ayuda en algo o por si quieren registrar el taxi en busca de pruebas una de ellas estaba un poco bebida con la risa floja me dijeron que íbamos a parar en dos direcciones y que la primera estaba en Claudio Coello me acuerdo porque pensé que vaya porquería de carrera esa calle está al lado pero no habíamos recorrido ni 500 metros cuando la otra chica cambió de opinión cuéntemelo todo madre mía llevé a Nina Vidal en mi taxi y no me di cuenta el taxi madrugada del 31 de enero al 1 de febrero no 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 gire por aquí tire para la A2 le dice al taxista a una de las jóvenes pero qué dices tía que nos vamos vamos a casa ya no me metas en Dios que contigo las noches siempre acaban mal dónde las llevo por favor pónganse de acuerdo suplica el taxista a la A2 dice con firmeza la primera de las amigas usted hágame caso a mí pero tía estás mal de la cabeza dónde nos llevas es una sorpresa vas a alucinar te juro que lo que pasará esta noche será histórico no tía no vamos a casa protesta la amiga es que no te he contado una cosa hace poco me he sometido a un aborto y no estoy de humor para seguir de juerga qué pues eso tía que quiero irme a casa estoy muy cansada pero era de Adolfo de quién va a ser si no tía te crees que soy una puta tía bueno interviene el taxista me dicen a dónde voy estamos a punto de llegar a la altura de Claudio Coello a casa dice la chica que acaba de abortar la chica que quería ir a la A2 calla parece dudar el taxista gira para tomar Claudio Coello no no tome la A2 ordena finalmente la otra vamos a Paracuellos del Jarama haga lo que yo le pido ya se lo he dicho antes la mujer es contundente y el taxista obedece a Paracuellos del Jarama pues Charo sale del edificio con la excusa de ir a comprar un cargador para el móvil a pesar de que varios compañeros se ofrecen a dejarle el suyo para que no tenga que ausentarse ella les dice que prefiere comprarlo para así dejarlo de repuesto en la oficina porque el cargador es sólo un pretexto para llamar a Ana sin que oídos indiscretos puedan escucharlas tiene que contarle inmediatamente el testimonio que el taxista les acaba de ofrecer no te das cuenta fue Nina la que quiso ir a Paracuellos jefa pero eso no tiene sentido Charini en Paracuellos las mataron lo que yo creo es que Isabel engañó a Nina para que llevara allí a María y que esa misma noche las mató una vez en la casa no tuvieron ninguna posibilidad de salir con vida igual las invitó a una copa y las sedó después las metió en el zulo y ya no pudieron escapar todo fue una trampa de Isabel entonces ella engaña a Nina para que lleve a María hasta su casa tras la cena y una vez allí las mata pero Ana duda no me cuadra Charini ¿por qué? Nina era muy lista recuérdalo no sólo superdotada sino que tenía una capacidad innata para comprender a las personas ¿no crees que se habría dado cuenta de que Isabel tenía intenciones ocultas? ¿quién va a tomar copas a una casa en Paracuellos del Jarama en mitad de la madrugada cuando tienes todo Madrid a tu disposición? vete tú a saber qué le dijo con qué argumento le pidió que fuera hasta allí razón a Charo tuvo que ser muy convincente o tentarla con algo que Nina quería Ana vas a tener que averiguarlo si quieres que tu defensa tenga alguna posibilidad en el juicio ¿qué quieres? pregunta Ana desesperada ¿que vaya al hospital a hablar con Isabel? estoy bajo arresto domiciliario pues mira ahora que lo dices es buena idea cuanto más sepamos de lo que pasó mejor podremos construir un relato que te favorezca jefa y Ruy Pérez ya ha dado esta vía por cerrada él ya tiene pruebas suficientes para condenar a Isabel Beltrán y no va a mover un dedo más pero no puedo salir de casa claro que puedes y no soy yo la que te voy a sugerir nada al respecto de quién y cómo puede desactivarte la tobillera que avisa si lo haces yo no te voy a decir nada de eso Ana se ríe no mejor que no lo hagas además ahora eres rubia y nadie aparte de tu equipo de homicidios y unas pocas personas más te han visto así toda la vida ha sido morena si te pones una bata de hospital un fonendo y una mascarilla el agente de la puerta te dejará pasar camina decidida y con la cabeza bien alta nadie va a pensar que eres tú y qué te hace creer que Isabel va a querer hablar conmigo casi la mato de un tiro recuerda y su padre mató a tu madre y a tu hermano una punzada de dolor se clava en el estómago de Ana por un momento había logrado olvidar su padre mató a tu madre y a tu hermano insiste Charini así que es ella la que está en deuda contigo jefa no tú con ella recuérdalo y házselo pagar te lo debe y además sigue con vida porque tú quisiste estoy convencida de que si hubieras querido matarla lo habrías hecho Ana baja la cabeza la verdad la verdad es que tiene muy buena puntería no es propio de ella fallar un tiro así 51 Isabel tarda 46 horas en volver a recuperar un estado de consciencia plenamente funcional su cuerpo ha tardado mucho en metabolizar y expulsar los restos de la anestesia poco a poco ha ido percibiendo dónde está aunque al principio no recordaba por qué se encontraba allí la intensivista Ana Zapatero informa de la situación al agente policial que custodia la entrada de la UCI quien inmediatamente llama por teléfono y deja un aviso para el comisario Ruy Pérez tal y como se le ha ordenado pero antes de que llegue a su destinatario un agente del grupo 2 de homicidios intercepta el mensaje y lo comunica a Ana Aren a la que aún considera su jefa aunque con toda probabilidad no volverá a vestir de azul el agente es claro y conciso ya está despierta la trasladan a planta date prisa antes de que vayamos nosotros a interrogarla voy a tratar de que nos entretengamos un poco suerte jefa 52 afortunadamente cuando Ana entra en esa habitación de hospital la mujer a la que ha ido a ver está dormida así no tiene que enfrentarse directamente a ella nada más llegar intenta no hacer ruido y cierra la puerta con suavidad varias agujas perforan la piel de Isabel y hay cables de colores conectados a diversas partes de su cuerpo podría matarla en este mismo instante si quisiera pero Ana no está segura de que eso le haga sentir mejor cuando le disparó notó alivio como si con la bala hubiera podido raspar un poco de la tristeza que siempre la ha envuelto y que a lo largo de los años se ha convertido en un escudo que la separa de los demás pero fue algo breve la paz no perdura en los corazones rotos y un hijo no tiene la culpa de los pecados de su padre Lola es una víctima como ella una niña rota y huérfana Ana camina despacio tratando de no despertarla rodea la cama y se sitúa de pie junto al cabecero percibe su sudor de enferma su cuerpo caliente y su respiración calmada por los sedantes esa mujer con los ojos plácidamente cerrados como si estuviera soñando algo bonito es sólo una niña perdida otra pequeña a la deriva desorientada y confusa un ser humano que ha crecido a la vez que sus fantasmas una víctima que ha aceptado con resignación el papel que le ha tocado desempeñar en la vida así medio dormida en la habitación de un hospital parece inofensiva tan inocente que dan ganas de cogerle la mano y acariciarla con suavidad para que tenga un buen despertar y no se sienta sola pero incluso a Hitler hubieras tenido ganas de achucharlo cuando dormía en su cunita es una asesina e hija de un asesino que destrozó mi vida y a mi familia despierta ya cabrona que tengo que hablar contigo antes de que me pillen cuando Isabel por fin abre los ojos Ana sigue allí de pie con una bata de sanitaria que le viene grande no se asusta ni finge sorprenderse sencillamente le parece algo natural que tras una eternidad a oscuras junto a su cama esté la mujer que casi le mete una bala en el corazón sin embargo sus primeras palabras son desconcertantes qué día es hoy de todo lo que puede preguntarle o echarle en cara a Ana eso es lo primero que se le ocurre qué día es hoy es jueves responde sorprendida Ana jueves no era martes has estado semi inconsciente mucho tiempo Isabel la niebla se disipa poco a poco pero la mujer todavía está confundida tú me disparaste ¿verdad? Ana asiente Isabel levanta las manos y las ve llenas de agujas y tubos conectados a los goteros pero sigo viva dice asombrándose de ello ¿qué responde Ana? sin embargo antes de que pueda pensar algo coherente Isabel sigue hablando ¿vienes a matarme? pregunta debería ¿lo pensé? Ana parece dudar la verdad es que pensé en venir aquí y matarte confiesa terminar lo que no pudiste hacer en la sala de interrogatorios bueno no sé lo que quería hacer la verdad admite ¿qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿por qué crees que he cambiado de opinión? porque podrías haberme matado mientras estaba dormida Ana se asombra de la extraordinaria mutación de esa mujer de cómo ha explotado la crisálida revelando lo que había en su interior aunque el proceso lo ha vivido más veces en cada ocasión que un culpable decide confesar es el alivio cargar en soledad con un asesinato es un lastre demasiado pesado para la mayoría de personas muy pocas son capaces de sobrellevarlo sin dolor y si son dos y tan brutales como los que ha cometido es casi imposible tienes razón contesta Ana creo que no te voy a matar aunque ganas no me faltan como te puedes imaginar ¿qué es lo que te he hecho? ¿es porque te engañé? ¿porque no te conté mi historia? ¿de verdad no sabes quién soy? Isabel niega aturdida los calmantes intravenosos no le dejan pensar bien pero está convencida de que no se ha cruzado con esa mujer antes de la muerte de Nina ¿quién eres? ¿nos conocemos? desgraciadamente sí ¿de cuándo? no te recuerdo ¿de verdad que no te suena mi cara? Ana se pone de cuclillas para quedar a la altura de los ojos de Isabel ¿no te suenan estas mejillas? ¿estos ojos o este pelo? Isabel se esfuerza piensa enfoca la mirada pero no encuentra nada en sus recuerdos mírame la ordena mírame mira qué niña rubita más mona soy qué mofletes qué sonrisa imagíname de pequeña con seis años y un vestido de domingo cogida del brazo de mi madre frente a la catedral de Barcelona mi madre estaba embarazada por cierto era el año 1980 y no sabíamos que alguien nos estaba haciendo una foto tu padre los ojos de Isabel dormidos y anestesiados empiezan a convertirse en un espejo del horror a medida que su cabeza va ensamblando las piezas crack 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 caen encajan y se rompen una tras otra los gritos los gritos el cadáver de su hermana la soledad y la culpa la angustia por no ser nunca suficiente los veranos que nunca volvieron a existir el suicidio de mamá no decepciones a tu padre ¿tú? se incorpora hasta sentarse en el borde de la cama y sus piernas quedan colgando con los pies desnudos y fríos balanceándose en el abismo sí yo contesta Ana al fin yo soy aquella niña a la que le arrebataron a su madre y a su hermano aún no nacido esa niña a la que tu padre robó el futuro Haren tenía que haberlo sabido tenía que haberme dado cuenta las manos le tiemblan se muerde los labios vuelve a encogerse sobre sí misma como cuando Ana la conoció no 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 puedo tartamudea ¿no puedes qué? enfrentarte a la verdad de lo que has hecho has asesinado a Nina y a María yo no yo no balbucea dime la verdad Isabel cuéntame la verdad Ana la coge por la barbilla y se la levanta obligándola a mirarla a los ojos pero la mujer los cierra para evitar enfrentarse a ella cuéntamelo todo tiene que haber algo más de lo que dicen esos papeles necesito saberlo para tener algo de paz me lo debes levanta la voz me lo debes Isabel intenta negar con la cabeza pero la mano de Ana la sujeta fuerte por la barbilla por favor Isabel necesito que me lo cuentes ayúdame sigo siendo aquella pequeña niña huérfana sigo perpleja perdida como tú somos dos huérfanas Isabel llora la niña que se quedó de golpe sin hermana sin padre y sin madre a los cinco años llora y tiembla perdóname perdona a mi padre cuéntamelo le insiste Ana agarrándola con más fuerza cuéntamelo al fin Isabel susurra me pidió que los destruyera pero es lo último que me queda de ella aprieta los labios con fuerza ¿el qué? Ana está a punto de gritar pero no lo hace para no alertar al policía nacional que está en la puerta y que la ha dejado pasar creyendo que era una doctora la bata y una identificación falsa han hecho el milagro mira en el escondite de Nina ¿qué escondite? ¿dónde? pregunta Ana pero antes de que pueda responder la puerta se abre ¿qué doctora dice que está con la paciente? grita una voz al policía de la puerta ¿su doctor soy yo? un médico de unos cincuenta años Calvo y con las gafas colgando del cuello entra a la habitación seguida por el agente que custodia la entrada ¿quién es usted? pregunta enfadado a Ana no la he visto nunca en este hospital ¿qué hace aquí? Ana sale corriendo dejando clavados en su sitio atónitos al médico y al policía que tras el susto inicial sale tras ella pero no la alcanza y no ha llegado a verle bien la cara Ana necesita hablar con él pero reza todo lo que sabe para que no coja el teléfono un timbrado dos tres cuatro el quinto no llega a sonar él descuelga hola contesta solo eso hola ni cómo estás ni qué tal ni siquiera un por qué me llamas ¿sigues en Madrid? qué idiotez acaba de preguntarle Ana ha repasado en su cabeza decenas de veces la conversación y ahora no sabe qué decirle sí solo eso contesta Miguel sí ¿me puedes ayudar? le pregunta Ana ¿ahora quieres mi ayuda? no suena borde ni maleducado solo triste por favor Miguel por favor Miguel está en una casa que le ha prestado un amigo en una urbanización de lujo al oeste de Madrid Ana ha tenido que atravesar la garita de entrada donde los guardias han comprobado su nombre y su matrícula la prensa rodeaba el hotel le ha explicado él por teléfono y necesito estar solo le abre la puerta de la gigantesca residencia pero ni siquiera la saluda le da la espalda y empieza a caminar imaginando que ella le sigue gracias por recibirme dice Ana para llenar el vacío que se extiende entre ellos y que le pesa demasiado idiota suenas como una paleta entrando en el despacho de un ministro Miguel no contesta sigue caminando hasta llegar a un corto tramo de escaleras que da al salón solo cuando se sienta en el escalón de arriba la mira dices que necesitas mi ayuda Ana se siente boba de pie tras él pero quizá es lo que pretende no ponerle las cosas fáciles se sienta en el mismo escalón pero todo lo lejos que puede pegada a la pared contraria sí y solo has venido porque me necesitas más de lo que crees más de lo que creo más incluso de lo que soy capaz de admitir pero no se lo dice es complicado le contesta sin embargo entonces es cuando Miguel se fija al sentarse en la escalera la pernera del pantalón de Ana se ha subido unos centímetros ve el tobillo desnudo no llevabas una tobillera de control Ana sonríe llevaba ¿te la han quitado? pensé que el juez había dictado arresto domiciliario sí pero digamos que no sabe si contárselo pero él la mira y lo hace con esos ojos que la desarman y ella se licua por dentro y eso hace que no pueda soportar la distancia que hay entre los dos bueno habla para no pensar para no sentir digamos que tuve la suerte sonríe de que me colocaran uno de los pocos modelos antiguos que aún tenemos de monitorización por radiofrecuencia sin cable sensor de fibra óptica que pueda hacer saltar la alarma si me lo corto para quitármelo desactivarla no ha sido tan difícil solo hay que conocer a la gente adecuada eres una caja de sorpresas Ana Arén ¿y tú? ¿qué eres? Ana suspira con un moín mustio vengo del hospital le dice sin embargo de hablar con Isabel Roldán ¿la asesina de Nina? la voz de Miguel se vuelve dura cortante ¿cómo te atreves? Ana baja la cabeza se ha vuelto a romper la magia y ella no sabe cómo recuperarla Miguel le mira fijamente a los ojos balanceando su cuerpo hacia un lado para acercarse un poco al suyo no creo que Isabel sea la asesina ¿que no crees que lo sea? grita no lo sé Miguel igual no pero tú le disparaste tú estabas convencida de que Miguel Ana vuelve a dudar yo yo he estado perdida siempre me robaron a mi madre a una edad en la que las madres son eternas infalibles y lo único importante del mundo me dejaron herida para siempre mírame estoy llena de fracturas soy un ser construido con los pequeños trozos en los que me rompí de pequeña por eso todo en la vida me sale mal todo Ana se ovilla cubriéndose la cara con las manos y recostándose sobre las piernas un par de lágrimas oscilan en sus ojos se avergüenza de sí misma de perder el control de no ser fuerte de quebrarse delante de otra persona especialmente de esa persona nota un brazo envolviendo su espalda la cabeza de Miguel se acurruca junto a la suya y la mano acaricia con suavidad su pelo durante un par de minutos ninguna de los dos dice nada no hace falta casi siempre los cuerpos se comunican entre ellos mejor que las palabras Ana durante unos segundos no contesta no sabe qué decir y solo se le ocurre una cosa gracias ¿cómo puedo ayudarte Ana? necesito saber la verdad se incorpora y lo mira a los ojos me lo debo a mí misma y a mi madre hasta que no sepa la verdad no podré curarme del todo Ana desvía la mirada no puede con el peso de los ojos de Miguel sobre los suyos estoy dañada desde hace muchos años muchos más de los que puedo recordar y no sé si soy capaz de seguir viviendo con esta carga casi mato a una mujer dime lo que necesitas Miguel resiste la tentación de cogerla de las manos Isabel me ha dicho que encuentre un escondite de Nina bueno no un escondite sino el escondite eso ha dicho el escondite como si fuera algo recurrente en su vida como si Nina lo hubiera usado siempre y he pensado que igual tú sabrías algo un escondite piensa en voz alta un escondite ¿dónde guardaría ¿dónde guardaría Nina algo muy valioso para ella? un lugar que no fuera evidente para nadie más donde a nadie se le ocurriera buscar que no vayamos a encontrar en los registros que estamos haciendo en sus propiedades ¿no se te ocurre nada? Miguel sigue pensando suspira apoya la cabeza en la mano izquierda mientras la mueve suavemente de un lado a otro su abuela cae al fin ¿su abuela? pregunta Ana ven acompáñame has venido en coche ¿verdad? Ana conduce durante veinte minutos hasta llegar al barrio que limita Madrid con el monte de El Pardo y que originariamente era un coto de caza privado del rey Fernando VI es una de las zonas más exclusivas de la ciudad urbanizada en los años setenta con grandes chalés en los que sus vecinos viven plácidamente entre el monte el Real Club de Golf y la zona universitaria lo habita en algunas de las antiguas fortunas de la capital ¿qué hacemos aquí? ahora te lo enseño le contesta Miguel que va sentado en el asiento del acompañante gira a la derecha por esa calle ten cuidado que el cruce casi no se ve están en una vía estrecha delimitada por aceras pequeñas y altos muros de piedra que sólo dejan ver las gigantescas copas de los árboles que hay al otro lado deja el coche ahí delante bajo ese árbol ¿y ahora qué? pregunta Ana ahora me esperas y vuelvo en un rato pero ¿dónde? Miguel ya no la escucha ha cerrado la puerta y camina siguiendo el muro hasta una pequeña puerta metálica incrustada en la piedra desaparece tras ella Ana se pone nerviosa tarda mucho en volver mira el reloj del móvil casi cada minuto el tiempo pasa con una lentitud abrumadora cuando está a punto de llamarlo dos golpes en la ventanilla la sobresaltan ábreme tengo las manos ocupadas le dice estaba preocupada mira lo que te traigo le contesta con una sonrisa alargándole lo que lleva entre las manos para poder sentarse y cerrar la puerta ¿qué es? le pregunta Ana cuando logra entrar ¿un tupper? ¿no lo ves? sí, claro ¿pero qué hay? ¿qué pasa con el escondite de Nina? lo primero es lo primero le replica Miguel y lo primero es la tarta de queso de Clara el actor saca dos cucharillas del bolsillo izquierdo de su abrigo y le da una a Ana ¿pero qué? come y calla disfruta del momento y cierra los ojos en un gesto de placer ¿no me vas a decir? no esta tarta cura todos los males así que hasta que no te comas tu parte mis labios están sellados Ana se da cuenta de que no hay nada que hacer así que imita a Miguel y se lleva una cucharada a la boca sí que está rica sí ¿qué lleva? ay querida ese es el gran secreto de Clara y espero que no se lo lleve a la tumba la he amenazado otra vez me lo tiene que contar antes de morirse ¿quién es Clara? ¿y por qué narices estamos comiendo su tarta? Clara es el ama de llaves de la casa de la abuela de Nina y siempre tiene tarta casera de queso en la nevera es el gran tesoro familiar de niño peregrinaba a sus faltas para que me diera una porción vale y ahora me vas a decir por qué has ido a ver a Clara y por qué te ha dado tarta de queso en realidad Ana no he ido a verla a ella sino que he ido a buscar esto coge una bolsa de plástico que se había metido en el bolsillo del abrigo Clara me ha abierto la puerta hace mucho que no nos vemos y es como una gallina clueca siempre cuidando a sus polluelos le he dicho que venía a abrazarla antes de volver a los ángeles para recordar juntos a Nina hemos llorado un rato a veces llorar sienta bien ¿verdad? acabo de llorar delante tuyo Miguel y ahora estoy comiendo tarta de queso contigo ¿a ti qué te parece? Miguel sonríe ¿y te sientes mejor? me sentiría mejor si me abrazaras bueno cambia de tema ¿y esa bolsa? ¿qué es y dónde estaba? me preguntaste por el escondite de Nina creo que el único lugar donde ella ha sido feliz es aquí en casa de su abuela materna mis padres viven justo al lado muro con muro y siempre estábamos saltando para vernos no existían los móviles y nos daba corte llamarnos al fijo y que nos espiaran nuestros padres cuando queríamos dejarnos mensajes lo hacíamos en un hueco que habíamos abierto en la pared que separa los dos jardines en una zona tras unos setos invisible a simple vista podíamos meter el brazo desde cada lado era nuestro escondite privado más tarde ocultábamos allí los paquetes de tabaco o la María o los condones Miguel sonríe pero Ana nota una punzada en el estómago con una muerta no puedes competir nunca así que pensado continúa él sin darse cuenta del daño que acaba de provocar que si Nina quería esconder algo sin arriesgarse a que nadie lo encontrara tendría que ser aquí y efectivamente allí estaba este sobre dentro de una bolsa de plástico cuando leen los documentos que contiene el sobre ya en la casa donde se aloja Miguel Ana y él empiezan a encajar las piezas del complicado puzzle de un caso que se remonta décadas atrás que es mucho más que una cadena de asesinatos y que sólo ahora van a poder resolver pero aún les falta una última pieza para entenderlo todo y esa es la que van a ir a buscar una hora después Miguel está sentado a los pies de la cama de Isabel en el hospital el policía nacional le ha dejado entrar casi sin problemas le ha costado poco convencerlo una sonrisa de superhéroe un vídeo dedicado a su hijo soy amigo de tu padre y patrullamos juntos a veces y para adentro ¿qué haces aquí? le pregunta la mujer necesito pedirte una cosa pero ella está enfadada enfadada porque él no quería a Nina y no se lo va a poner fácil Nina sufrió mucho por tu culpa te quería y yo yo sufrí mucho también le oculta lo que más daño le ha hecho enterarse de que fue Nina la que grabó y distribuyó el vídeo sexual ¿ah, sí? ¿sufriste? le reprende Isabel retadora todas las veces que mendigó tu amor si hubieras vuelto con ella no se habría Isabel calla de repente no se habría que no se habría puesto tan triste miente casi se le escapa pero ha logrado corregir la frase a tiempo Miguel calla le deja tiempo aunque sabe que triste no es lo que iba a decir escúchame Miguel Nina te quería mucho me habló varias veces de ti te doy las gracias por estar en su vida estos últimos meses para ella era difícil hacer amigos de verdad tenía mucha gente a su alrededor ya lo sabes pero no se fiaba de nadie y no conectaba con nadie contigo estableció una relación especial me contaba muchas cosas de ti y yo la notaba feliz cuando lo hacía sé también que aceptaste adoptar a Manuela y por eso te estaré agradecida toda la vida Isabel sonríe pero es una sonrisa triste como si esa amistad no hubiera valido de nada Isabel escúchame mírame Miguel se sienta a su lado en la cama por ese amor que hubo entre Nina y yo por su hija quiero pedirte algo muy importante por favor Isabel no sabe qué hacer por favor insiste Miguel ¿qué necesitas? le pregunta al fin que te pongas un momento al teléfono ¿para hablar con quién? con Ana sé sé que sé que he estado esta mañana aquí contigo Isabel niega no 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 ni se te ocurra es sólo un momento por favor intenta convencerla Miguel te juro que no te lo pediría si no fuera importante Ana es buena persona te lo prometo por favor Isabel Ana es otra niña rota como tú otra niña a la que quitaron la vida sois más parecidas de lo que creéis dos niñas perdidas huérfanas que aún siguen desamparadas en la vida al final accede gracias oye al otro lado del teléfono gracias por escucharme hemos encontrado los papeles de Nina estaban en casa de su abuela en un hueco en el muro me duda me los dio para explicármelo todo por si no le daba tiempo antes de antes de que la interrumpe Ana antes de morir soy oza quería que yo no tuviera ninguna duda temía morir demasiado pronto sin explicármelo todo y era una manera de asegurarse de que lo entendiera todo me pidió que tras leerlos los destruyera pero no pude vuelve a sollozar es lo último que me quedaba de ella pero esos papeles incriminan a Nina interviene Miguel a su lado en la cama de hospital Isabel lo mira a los ojos sorprendida ¿los has leído ya? claro pues entonces entenderás por qué la policía no podía encontrarlos tenían que seguir pensando que Nina escucha grita Ana por teléfono interrumpiéndola esos papeles explican muchas de las cosas que han pasado pero necesito saberlo por ti terminar de encajar todas las piezas porque hay cosas que aún no entendemos necesitamos que nos confirmes que todo es verdad que no es una fantasía de Nina no se lo estarás contando a la jefa de homicidios ni siquiera a una policía ya no me siento policía y de hecho ya apenas lo soy me van a echar del cuerpo y es muy probable que vaya a la cárcel así que esto te lo pido de manera personal y te juro que va a quedar entre nosotras necesito saber qué pasó yo sigo siendo aquella niña de seis años que perdió a su madre y a su hermano en eso nos parecemos mucho Isabel somos dos niñas abandonadas por favor necesito que busques en ti ese miedo y esa sensación porque si no no podré curarme nunca y tú sabes lo que es estar herida para siempre cúrame Isabel cúrame entonces Isabel empieza a hablar y le cuenta toda la verdad cincuenta y tres Lola y Nina día uno cuando Nina la conoce Isabel aún es Lola una mujer de mirada penitente y cuerpo quejumbroso le extraña su manera de caminar por los pasillos de las oficinas de Banik de hecho le extraña su misma presencia allí como una anomalía átona entre tanto ruido es buena muy buena con lo suyo déjala en paz le contesta Banik cuando le pregunta quién es y por qué la ha contratado pero Nina no puede dejarla en paz claro si lo hubiera hecho las cosas habrían sido diferentes mucho día 10 prueba sonriéndole por el pasillo hablando del tiempo en el ascensor haciéndose la encontradiza en el baño preguntándole si le trae un café del bar organiza incluso una gilipollez de noche de chicas con algunas de las administrativas más aburridas de la oficina y ni por esas Lola siempre se le resiste y Nina no está acostumbrada a que se le resista nadie quizá por eso le cae bien porque Nina se ha sentido siempre una luz rodeada de polillas y todas las polillas al final acaban queriendo algo de ella pero Lola no Lola es un caracol que se esconde en su concha cuando intuye que alguien se acerca en exceso tiene una fragilidad extraña como la de una copa de cristal demasiado cerca del borde de la mesa sabes que va a caer la única duda es cuándo o quién la tirará y por eso Nina siente la necesidad de protegerla ve en Lola a otra niña rota e infeliz como ella día 25 Nina arrastra una silla por el pasillo haciendo todo el ruido que puede para anunciar su presencia entra en el despacho de Lola y se sienta a su lado muy cerca ¿qué pasa? ¿que tú no saludas? ¿eres frígida social? la mujer sigue sin levantar la vista del ordenador portátil que lleva siempre encima pero al menos ha dejado de teclear eso quiere decir que la está escuchando bien lo único que quiero saber es si te apetece un café solo eso un café no es tan difícil lo quieres solo con leche con doble de azúcar o manchado silencio escucha voy a por todos los de las compañeras hoy me toca a mí de verdad me sentiría fatal si no te traigo algo pasan varios segundos y Nina sigue a su lado inasequible al desaliento no se va a ir de allí hasta que esa mujer hable Lola no levanta la cabeza pero le habla solo Nina sonríe por fin un café solo nada más solo por favor cuando ya se marcha la escucha de nuevo gracias día 45 mira he traído la comida salimos a la terraza hace un día estupendo no tenemos que hablar si no quieres solo darnos un baño de sol con los ojos cerrados Lola la mira y sonríe con los ojos cerrados es difícil comer Nina sonríe aún más no me digas que no sabes encontrarte la boca con el tenedor día 68 Lola ¿qué vestido me pongo para esta noche? tengo una cita Nina parece ruborizarse ¿el negro o el azul? da vueltas frente a la mujer con un vestido en cada mano pavoneándose como una adolescente insegura yo no sé de esto Nina claro que sabes de esto toda mujer lo lleva innato está en nuestro ADN si fueras hombre ¿con qué querrías verme? desnuda Lola se ruboriza cuando lo dice avergonzándose al instante de su atrevimiento Nina suelta una carcajada eres grande muy grande y yo que pensaba que eras una mosquita muerta lo de la desnudez lo dejamos para más adelante antes el tipo me tiene que llevar a cenar y convencerme de que quiero acostarme con él Lola de nuevo se sonroja y vuelve a parecer la niña tímida de unas semanas atrás pero ahora Nina tiene abierta la puerta de su corazón ay querida voy a tener que buscarte un novio no puedes seguir por la vida así sin sexo que cuando te venga la menopausia y tengas que empezar a usar cremas para la sequedad vaginal que arrepentirás de todo el tiempo perdido día 89 mi padre es un cabrón Lola lo odio a Nina se le saltan las lágrimas también es cierto que con un par de tequilas en el estómago Nina es propensa a llorar en estos meses Lola ha aprendido a escucharla casi siempre en la misma barra del mismo bar donde todos respetan a su amiga y le dejan el espacio y el silencio que necesita ¿qué ha pasado? lo odio desde hace mucho era yo una cría cuando me llevaba con sus amigos me hacía salir con los ricachones asquerosos y viejos que querían camelarse para que invirtieran en sus proyectos no me lo puedo creer no le importaba que fuera su hija yo solo tenía 16 años cuando empezó todo y nos hacía salir a mis amigas y a mí con ellos sacarlos de fiesta por Madrid complacerlos sexo Nina se encoge de hombros no los hagas enfadar hija que la familia los necesita Nina imita la voz de su padre qué cabrón al principio no lo entendí ¿por qué nosotras? luego me di cuenta esos hombres eran multimillonarios podían pagar a todas las mujeres que quisieran pero no a nosotras y ese era el trofeo que les ofrecía a mi padre la fantasía de estar ligándose a una menor de clase alta pero ¿por qué os dejasteis? ¿nos dejamos? no lo entiendes Lola tu padre alquiadoras te dice un día que le acompañes a cenar con unos inversores ¿te sientes mayor? importante te diviertes otro día te lo vuelve a pedir él también está y tú y tú te vuelves a divertir vas a sitios donde no podrías entrar y consumes cosas que no podrías pagar porque tus padres le han puesto límite a tu tarjeta de crédito y además te fiscalizan los gastos así que repites hasta que la cuarta vez tu padre no te acompaña y uno de los señores que tiene que divertirse da por hecho que tú eres parte de la diversión te quedas bloqueada en el baño del restaurante mientras te mete mano y se hace una paja a tu lado cuando se lo intentas contar a tu padre se ríe y te dice que no seas cría que no exageres y te pregunta si bebiste mucho o si llevabas la falda muy corta tú caes en una espiral de angustia pero tus amigas parecen encantadas con la atención y los regalos mi primer intento de suicidio fue en esa época Nina ha dejado de llorar de un trago termina lo que le queda de bebida vamos a cambiar de tema que esta noche no tiene que ser triste amiga esta noche hace diez años que el amor de mi vida me dejó y no quiero llorar ya estoy harta de llanto el amor de tu vida eres el único ser vivo de este planeta que no ha visto el vídeo que vídeo pregunta Lola haciéndose la tonta ves por cosas como estas te quiero amiga que suerte haberte encontrado en mi camino que vídeo Nina ahora no me dejes con la intriga día 90 encontré el vídeo le dije Lola al día siguiente en la oficina me lo imaginaba sonríe Nina apuesto a que no habías cruzado la acera al salir del bar cuando ya lo estabas viendo he leído también parte de lo que se escribió sobre ti y he visto algunos vídeos de la tele de lo que dijeron ni cómo ni cómo lo dijeron hombres y mujeres tremendo todo lo que más me gusta fue cuando tuviste las pelotas de entrar por teléfono en un programa de radio y soltarle al periodista de El Nacional mira habla de lo que te dé la gana pero tus pajas no deberían ser columnas de opinión en la prensa las dos se carcajean eso fue buenísimo es que estaba harta de leer a supuestos analistas de actualidad presuntamente serios y sesudos escribiendo en sus periódicos de información general columnas eróticas sobre mí en las que aún podías oler el semen fresco en el teclado tuviste que pasarlo muy mal cuando todo el mundo lo vio la sonrisa de Nina es enigmática un día te contaré lo que pasó de verdad oye no me extraña que sea el amor de tu vida qué espectáculo de hombre Nina se gira hacia su amiga y le coge los carrillos con el mismo gesto con el que las madres les dicen a sus bebés ay mi pe qué bonito te comería entero pero bueno doña seriedad personificada si al final vamos a hacer de ti una mujer de provecho y todo Lola se ríe no lo digo solo por eso qué guapo lo es un rato lo digo porque no he visto a nadie mirarte como te mira él en ese vídeo Nina es alguien a quien le podrías confiar tu vida y créeme de eso entiendo bastante día 93 necesito que me ayudes Lola Nina entra en su despacho y cierra la puerta habla susurrando con la sílaba resbalando entre sus dientes Lola nunca la había visto así pasa algo prométeme que no se lo vas a decir a Banik dime qué pasa no se lo promete pero Nina se arriesga tú sabes dónde puedo conseguir documentación falsa para ti se sorprende Lola no para mí no necesito DNI y pasaporte podría solo hay que saber dónde buscar te corre prisa estás segura de que en esta habitación no hay micrófonos últimamente Nina anda paranoica sí lo compruebo cada mañana lo necesito para una de las chicas la que está en la cabina 3 en el turno de tarde ¿sabes quién te dijo? sí sé quién es le va a pasar algo malo si se queda aquí se la van a llevar a un sitio del que no podrá escapar tengo que sacarla ya pero la documentación si encuentro quien la haga tardará unos días y será cara por el dinero no te preocupes pero tengo que sacarla de aquí hoy mismo y después darle una identidad falsa para que no la puedan encontrar vamos a llevarlo a mi casa se ofrece Lola nadie sabe dónde vivo y está lejos y aislada allí nos encargaremos de todo sácala tú esta noche cuando acabe el turno cómprate un móvil prepago y yo te mando ahí la ubicación cuando vengas apaga tu teléfono para que no puedan rastrearlo más tarde y quítale la sim día 122 un lunes Lola llega tarde y entra corriendo al despacho con las manos en los bolsillos y sin saludar a nadie Nina va tras ella ¿dónde estabas? ¿te llamé ayer? me puse a ordenar cosas en casa y me olvidé de cargar el móvil pero si el móvil me daba señal ay no sé Nina no me agobies sin querer Lola saca las manos de los bolsillos lleva una camisa que le queda grande y le cubre hasta los nudillos pero Nina ve las heridas pero mira cómo tienes las manos Lola las esconde como un resorte tras la espalda se asusta todos esos cortes se los ha hecho al transportar y tirar el cadáver troceado de Tano Uriol hija no pasa nada pero así no puedes trabajar no sé ni cómo has podido llegar hasta aquí conduciendo las tienes llenas de cortes vete a casa yo me invento una trola con Banik horas después cuando Nina la llama por segunda vez para preguntarle cómo se encuentra en el sofá de una vieja vivienda en paracuellos del Jarama Lola siente calor en el corazón por fin tiene a alguien en la vida alguien que la quiere de verdad y los cimientos de su plan maestro empiezan a resquebrajarse día 143 Lola necesito que me ayudes con otra chica ¿de a qué? no la acaban de traer hay muchas cosas que no sabes y que un día te explicaré pero ahora necesito documentación falsa para ella y un lugar seguro es menor de edad parece una niña Lola parece una niña son unos hijos de puta día 154 un sábado en la casa de paracuellos del Jarama tumbadas en un viejo colchón que han tendido en el porche bebiendo tequila y comiendo altramuces Nina por fin le cuenta a Lola lo que pasa con las chicas y con Banik le habla de los moscovici y de la red de trata de blancas que han tejido para surtir a los prostíbulos de media Europa de cómo las engañan o las secuestran y de los almacenes francos en los que violación tras violación rompen sus cabezas hasta que ya solo son muñecas huecas le cuenta entre lágrimas la cantidad de menores a las que ha visto pasar por las manos de Banik entonces ¿por qué trabajas para él? pregúntalola sin entender nada cuando me di cuenta de lo que realmente hacía Banik quise matarlo pero otro iba a ocupar su lugar así que decidí luchar desde dentro hace un par de años entré a trabajar con él como productora de sus películas así tenía acceso a la red sin levantar sospechas y podía hacer de paso porno más respetuoso con las mujeres desde entonces estoy recopilando toda la información que puedo para desmantelar la red de momento voy salvando a algunas de las chicas que corren más peligro ¿qué vas a hacer con esa información? dársela a la policía ¿sabes? ¿puedes hacer algo mejor? graba un documental para la tele explicándolo todo haz que la gente se conmueva que lo entienda para que no quede solo en un titular de prensa explícalo tú dando la cara así cambiarás también lo que piensa la gente de ti que vean cómo te emocionas que vean a la nina real ¡qué maravilla! me encanta la idea pero tengo que pensar bien cómo y con quién lo hago para que no se filtre hasta que estemos listas para hacerlo público nos tenemos que proteger muy bien Lola y además Lola se sirve otro vaso de tequila te voy a conseguir toda la contabilidad y los correos electrónicos de Bannick y sus amigos Moscoco como se llamen te voy a dar material para empapelarlos a ellos y al resto de generaciones de mafiosos hasta que llegue el apocalipsis déjalo en mis manos día 161 todo cambia la tarde en la que Nina la llama llorando Lola apenas entiende lo que dice unas cuantas palabras a medias amalgamadas con hipidos mocos y llanto le parece entender me quiero morir se asusta ya no quiero vivir Nina grita Nina no digas eso ni en broma pero al otro lado Nina no contesta Nina Nina sigue hablándome ¿dónde estás? dímelo ahora mismo que voy Lola no sabe qué hacer ni a dónde ir nunca ha estado en casa de Nina lo piensa en ese momento y de repente le extraña nunca la ha invitado a su casa siempre han estado en la suya o en algún bar pero no le cuesta demasiado encontrar la dirección si ha sido capaz de introducirse en los ordenadores de los Moscovici localizar donde vive su amiga es pan comido cuando llega allí descubre a una mujer completamente distinta de la que conocía ve lo que es Nina en realidad alguien que siempre está a punto de quebrarse las lágrimas han corrido el maquillaje de sus ojos dibujando surcos negros que se deslizan por las mejillas inflamadas por el llanto ¿qué haces aquí? impedir que hagas alguna tontería déjame pasar Lola es contundente dura está enfadada ¿cómo me has encontrado? no me subestimes Nina las dos se sientan en un gran sofá de piel blanca y suave que envuelve la esquina del salón frente a la enorme terraza del ático Nina descalza se ovilla en un rincón Lola la deja suspirar un par de veces hasta que se acostumbre a su presencia dice que no me quiere ¿quién? el amor de mi vida ¿Diguel? Nina aprieta más su cuerpo contra sí misma Lola se acerca arrastrándose por el sofá y la abraza ya sé que duele mucho amiga duele como si fueras a morirte pero se pasará solo le he querido a él querer de verdad de necesitar de ahogarme sin él tantos años y aún me hace sentir así pero él ya no me quiere Lola no sabe qué contestar nunca ha sentido ese amor por nadie tampoco la han querido así nunca le tendí una trampa ¿sabes? Nina sigue llorando y Lola apenas entiende lo que dice una trampa el vídeo que viste ¿sabes? el vídeo en el que estábamos haciendo el amor a Lola le suena extraño porque Nina nunca usa esa expresión lo grabé yo quería avergonzar a mi padre él me había echado a los brazos de asquerosos ricachones con los que quería hacer negocios perdí la virginidad con uno de ellos fue repugnante me bloqueé no pude ni resistirme y me sentí culpable como si fuera Lola que me lo hubiera buscado por estar ahí por salir con ellos por reír por beber por bailar como vengarme de mi padre pues mostrándole al mundo lo que él no quería ver como follaba ¿ves cabrón? tú miras para otro lado como si no pasara nada me tiras a los leones y cierras los ojos pues así folla tu hija y ahora lo vas a ver y lo van a ver todos pero no con uno de tus asquerosos y babosos amigos sino con un hombre espectacular Miguel y yo estábamos saliendo y cometí el mayor error de mi vida lo usé estaba tan ciega de rabia que usé a Miguel luego me di cuenta yo era una idiota que no supo distinguir al amor de su vida cuando estás con él Lola cuando estás con él cuando él te quiere eres la persona más especial del mundo nadie puede derrotarte ¿y él lo sabe? no niega Nina tajantemente nunca nunca ha sabido que el vídeo lo grabé yo ¿y por qué te dejó? no pudo soportar la presión se marchó lejos me pidió que me fuera con él pero yo estaba obsesionada con vengarme de mi padre seguir avergonzándolo pensé que podría recuperar a Miguel en cualquier momento que sería fácil pan comido pero nunca volvió Nina parece estar a punto de volver a llorar lo siento Nina trata de consolarla Lola pero hace mucho ya de eso ahora estoy aquí contigo ahora nos tenemos la una a la otra entonces en una mesita baja en la esquina Lola ve la fotografía de un bebé en los brazos de su amiga Nina se da cuenta de que la está mirando y no espera a la pregunta ¿es mi hija? ¿tu hija? Nina asiente y la mirada se le llena de luz ¿dónde está? dormida en la habitación ven le agarra la mano para que la acompañe por un largo pasillo hasta el otro extremo de la casa Nina ¿por qué no me habías contado que tienes una hija? no lo sabe nadie ¿cómo que no lo sabe nadie? ¿ni tus padres? ¿ni el padre de la niña? no Lola no eres la única persona que conoce a Manuela además de la mujer que la cuida que es la que me cuidó a mí y que nunca dirá nada llegan a la habitación iluminada por una tenue luz azul que deja ver a una niña dormida en una pequeña cama bajo un corazón gigante pintado en la pared ¿por qué la ocultas? pregunta Lola ¿para protegerla de su padre? ¿quién es? no te lo puedo decir Lola perdóname no quiero ponerte en peligro es un hombre muy poderoso me aterroriza que si sabe que existe se la lleve y no me deje verla nunca me quitará a mi niña Lola la abraza Nina tiembla al cabo de un par de minutos cierran la puerta de la habitación y vuelven al salón ¿por qué piensas que la niña corre peligro? Lola tengo mis razones créeme sé de lo que hablo puedo ayudarte no ni siquiera tú puedes no se arregla pirateando nada es mucho más complicado sabes que me tienes para lo que necesites ¿verdad amiga? Nina lo sabe cuando te llamé me asustaste creí que ibas a hacer una locura ¿matarme? Lola asiente sin atreverse a pronunciar la palabra maldita suicidio su madre electrocutada en una bañera con el secador a sus pies ninguna de las dos habla durante un buen rato es Lola al fin quien se transforma para contar su propia historia Nina yo también tengo algo que confesarte escúchame tú ahora no me llamo Lola me llamo Isabel y mi madre se suicidó hace unos meses tiró un secador encendido a la bañera por eso entré a trabajar para Banik para cumplir el plan de venganza que había trazado mi padre me hice tu amiga para matarte Nina te busqué solo por eso para matarte y vengar a mi hermana muerta cincuenta y cuatro Nina ¿qué somos desde que nacemos sino un viaje hacia la muerte? Nina Vidal sabe que la suya va a llegar antes de lo previsto esos pájaros en la cabeza chocando constantemente la niebla que se posa de golpe y sin avisar el frío siempre el frío incluso en pleno verano la muerte más lejos o más cerca palpable o brumosa ha estado buena parte de su vida acechándola agazapada entre las sombras de su propia conciencia y a medida que pasan los años la luz es cada vez más tenue en esa penumbra hay muchas cosas que la atan a este mundo su hija su pequeña hija hablar de vez en cuando por teléfono con Miguel y sentir que son jóvenes otra vez Dios echa tanto de menos su piel la leve esperanza de volver a tenerlo en su vida sería motivo suficiente para seguir viva y saborear una cerveza bajo el sol del verano las patatas fritas el olor de la lluvia un atracón de helado un buen libro pero ni siquiera eso es suficiente para calmar el cóctel químico que inicia la secuencia de autodestrucción en su cerebro cuando el monstruo está ahí ella sólo quiere que se acabe todo de una maldita vez es difícil asomarse más de cerca a la muerte que como lo hace Nina con los pies balanceándose constantemente en el precipicio siempre ha querido irse a lo grande y ahora por fin sabe cómo cuando Lola Isabel le cuenta su historia bañada en lágrimas de arrepentimiento la cabeza de Nina empieza a trazar su propio plan desde esa noche de agosto en su casa Nina va cimentando en su mente el diseño perfecto mientras trata de que su relación con Isabel siga igual y que ella no sospeche nada un par de sábados después tras una larga y trivial conversación al teléfono Nina se despide tiene prisa venga que llego tarde a mi cita con quien has quedado con el padre de una amiga un viejo pero que dices se escandaliza Isabel no me seas cateta pero es el padre de una amiga tuya no te da asco más asco me han dado otras cosas en la vida y quiero conseguir algo de él ya sabes que el orgasmo suelta las lenguas cuántos años tiene seguro que le cuelga todo seguro que sí y más cosas cuando llegue a casa esta noche te cotilleo para que te puedas reír un rato Nina tiene razón el sexo suelta lenguas esa noche consigue saber dónde tiene que mirar y a quién para conseguir algunas de las pruebas que necesita sobre la muerte de la pequeña Lola y lo que pasó después ¿y todo esto lo preparó tu padre? Isabel porque ya la llama Isabel cuando están las dos solas le cuenta ese día lo que descubrió tras el suicidio de su madre el terrible tratado para torturar escrito por su padre junto a la lista de personas que tenían que pagar aún por la muerte de su hermana incluida a ella Nina tu padre tenía que sentir mucho dolor y odiar mucho Nina ¿por qué no me mataste? se atreve al fin a preguntar porque sigo siendo la niña que vuelve a decepcionar a sus padres Nina le acaricia la cara con la mano Isabel la mira triste ¿y por qué has hecho que te quiera? otro día en la casa de paracuellos del Jarama Isabel le enseña el zulo donde se ocultaba el arcón congelador con el cadáver de Tano Uriol y le cuenta lo que le costó descuartizarlo porque matar no es difícil lo complicado es deshacerse de un cuerpo ¿qué hiciste con él? lo tuve congelado de nuevo más de un año después me lo llevé a Barcelona y lo tiré al río ¿por qué te arriesgaste a un viaje tan largo con un cuerpo en el maletero? no lo sé fue instintivo quizá quería la tranquilidad de estar en un lugar conocido donde poder deshacerme del cuerpo no lo sé recuerdo poco de esos días me contaste que tu padre y tu madre te habían dejado una especie de testamento con lo que tenías que hacer ¿me lo enseñas? pero Nina ahí estás tú es muy duro de leer Isabel no quiere que su amiga descubra el alcance de la monstruosidad de lo que hay ahí escrito es lo que ya me contaste insiste Nina sí pero leerlo es diferente te va a doler mucho lo que dice de tu padre y de tu familia y verte a ti misma con una diana en la frente lo que Isabel no sabe y no sabrá hasta que sea demasiado tarde es que Nina sigue moviendo piezas de su plan maestro y leer las cartas es sólo una más Isabel entra gritando en el despacho de Nina cierra la puerta con un golpe que ha tenido que resonar en todo el edificio eres una cabrona le grita Isabel cálmate te van a oír cómo te has atrevido lo siento te juro que me arrepentí nada más rodarlo nunca verá la luz has ensuciado la memoria de mi padre me has traicionado el emperador la tiene de piedra graso el oro pero qué mierda es esto por favor perdóname lo siento perdóname sabes que no era mi intención nadie lo va a ver te lo juro nadie Isabel acaba de descubrir que Nina había producido una película pornográfica con una secuencia del asesinato de Craso tal y como la había descrito su padre de repente una noche tras una bronca tremenda y pública con María Vives en la rabia del momento al volver a casa todo encaja en su cabeza Nina ya sabe qué va a hacer y cómo y además decide también que la venganza será completa por primera vez desde hace mucho tiempo Nina flota el día en el que dos mujeres jóvenes bellas ricas y poderosas van a morir salvajemente torturadas ha comenzado como cualquier otro Nina se despereza y mira por la ventana el sol brilla los pájaros pían las nubes surcan el cielo y todas esas chorradas cursis de los días normales en los que va a suceder algo excepcional es sábado y ella lo tiene casi todo listo Manuela ha dormido en la habitación de al lado abrazada a Miguel es sorprendente la conexión inmediata que han tenido los dos Nina se ha levantado varias veces por la noche para verlos juntos le hubiera gustado quedarse a vivir en esa paz que desprenden querría poder ser capaz de construir una pompa y meterse en ella juntos los tres el resto de sus vidas pero lo malo de las pompas es que no aguantan el contacto con el suelo y estallan siempre no quiere despedirse de ellos ya lo hizo anoche no quiere nada que la debilite así que se va de casa antes de que se despierten a Miguel le deja una nota con una sola palabra gracias a su hija una fotografía de las dos llena de besos pintados con su barra de labios roja preferida sale a caminar por Madrid sin rumbo fijo quiere sentir por última vez el sol en la piel es un sol que hoy sí que calienta porque Nina siente que la muerte viene a rescatarla el suelo se esponja bajo sus pies casi no se da cuenta de que ha llegado la hora de ponerse en marcha llama a Isabel tiene que sacarla de la casa de paracuellos durante unas horas ya te echaba de menos amiga ¿dónde has estado los dos últimos días? contesta cuando descuelga ¿ha venido Miguel? es mejor empezar a decirle la verdad para no tener que darle luego muchas explicaciones pero cómo me alegro tienes que contármelo todo seguro que acabas de pillar una cistitis Isabel ríe y Nina siente una punzada de dolor pero tiene que sobreponerse no ha venido por eso Isabel le he pedido que se lleve a Manuela con él a Los Ángeles estás loca tu hija te necesita dime dónde andas y voy corriendo para allí luego lo hablamos Isabel eso es verdad luego hablarán y será la última vez que lo hagan y te lo contaré todo te lo prometo eso también es verdad no más secretos entre las dos pero ahora necesito que me hagas un favor muy importante aunque te parezca absurdo necesito que esta tarde en cuanto te haga una llamada perdida vayas a mi casa y esperes allí a que te vuelva a llamar confía en mí serán varias horas pero te pido que estés en casa hasta entonces usamos los teléfonos prepago ¿vale? Nina cuéntame qué pasa ¿te has metido en líos? te juro que no que también es verdad porque de momento no se ha metido en ningún lío pero esto es la cosa más grande que voy a hacer en la vida y sé que solo te lo puedo pedir a ti ¿me harás el favor? cuando Isabel le dice que sí Nina sabe que tiene vía libre vuelve a casa ya no están ni Miguel ni Manuela es el único momento en el que duda borra todo rastro de la niña las fotografías la ropa los juguetes las sábanas todo lo carga en el coche y lo tira en un contenedor lejos de casa de Miguel no queda nada se lo ha llevado todo Nina limpia todas las superficies que pudo haber tocado pasa la aspiradora y lava las sábanas en las que se acostó él echa lejía por los desagües en cuanto sale hace una llamada perdida al móvil prepago de Lola la necesita fuera del chalé de paracuellos horas después cuando llega a la casa de Isabel duda ahora todo es real y no solo un alambique en su cabeza en la furgoneta lleva el saco con las conchas que hizo que Isabel ignorante de su contenido fuera a recoger a una oficina de correos no podía arriesgarse a que alguien la reconociera ni a dar la dirección de su casa sabe que es probable que la policía llegue hasta ellas si son un poco listos encontrarán la tienda donde las compró y rastrearán el envío la nevera industrial llegó la semana anterior Isabel cree que fue un regalo lo es pero no para lo que ella imagina el soplete modelo TS 4000 apenas le ha costado 30 euros y ha visto en un vídeo de YouTube que es suficiente para fundir oro o plata tiene también el tanque de gas para cargarlo una copela de cerámica donde licuar las joyas y unas pinzas para poder volcarlo en su propia garganta aunque eso ya no podrá hacerlo ella son las 5 y se le hace tarde han quedado en tacha a las 6 la reconciliación y eso la verdad es que ha sido una excusa estupenda para quedar con María las dos futuras torturadas qué nombre les pondrá la prensa le gustaría saberlo pero también sabe que no vivirá lo suficiente para averiguarlo le entra la risa mientras deja la furgoneta de la empresa familiar de construcción en el parking del almacén y sale caminando despreocupadamente hasta Plaza de Castilla donde coge un taxi Castellana 86 por favor una cuartada más en contra del suicidio quién se haría un tratamiento de belleza que no hace efecto hasta pasadas varias semanas antes de quitarse la vida pero hay un imprevisto Marta Robledo qué narices hace ahí seguro que a María se le ha escapado que cenaban juntas y la tía se ha apuntado tendrá que deshacerse de ella aunque pensándolo bien va a utilizarla es una testigo estupenda para cuando la policía pregunte cómo fue esa última reunión de amigas pero tiene que conseguir que se vaya antes de que terminen de cenar se encierra en el baño y llama a David Quintana el jefe de Marta hola querido he escuchado que tienes que mandar a unos concursantes de repuesto a la isla sí ya lo sé menuda jodienda mira necesito un favor ¿puedes mandar de acompañante a Marta Robledo? sí ya te contaré es que tengo que hablar con mis amigas de algo personal al final de la cena y no sé cómo echarla ja 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 tú ya sabes que se pone pesadita en fin gracias amor pero que quede entre tú y yo ya te cotillearé te debo una en mitad del cuarto plato del menú degustación Nina se da cuenta de que es su última cena como la de Jesucristo con los apóstoles o la de un condenado a muerte antes de la inyección letal y le sabe a gloria ¿compartimos taxi para ir a casa? ay tía no seas rata no me hagas dar más vueltas por Madrid venga que así hablamos un poco más pero ¿a dónde mierda me has traído? ¿qué cutrez de sitio es este Nina? el taxi se ha marchado ya y las dos están frente a la puerta de la casa de Isabel aquí va a ocurrir algo que no te esperas eso es verdad sí, claro que vamos a coger piojos se ríe María con una mueca de asco y pulgas venga Nina que como broma está bien pero vámonos ya a casa voy a pedir un cabi que no venga dame una oportunidad vamos dentro y te lo explico todo lo de esta noche pasará a la historia y eso también es verdad la ketamina que compró a un amigo que trapichea con drogas mezclada con silacina ha hecho efecto rápido podría parecer que María duerme plácidamente en el viejo sofá de la casa si no fuera por los pequeños restos de vómito que todavía supuran por las comisuras de su boca Nina no es especialmente entusiasta de las muertes lentas ni ha querido hacer sufrir en exceso a su amiga solo que lo parezca así que le ha suministrado una dosis bastante elevada de ketamina para estar segura de que actúa con la máxima rapidez 20 gramos disueltos en el tequila porque aunque le han dicho que no sabe a nada mejor no arriesgarse una vez en el estómago la droga ha reaccionado con los jugos digestivos pasando rápidamente a la sangre desde allí ha bloqueado el glutamato interrumpiéndolas conexiones entre el sistema nervioso y el cerebro María se ha desconectado como si alguien hubiera apretado el botón de apagado en su cabeza antes de eso ha tenido convulsiones ha vomitado y ha dejado el salón perdido pero Nina no tiene tiempo de limpiarlo tendrá que hacerlo Isabel Nina la necesita viva mientras termina con ella la sangre tiene que seguir fluyendo por sus penas para que la farsa de la tortura se sostenga y las heridas no aparezcan posmórtem en la autopsia llega el momento de la verdad y siente remordimientos pero luego recuerda que la que era su amiga ha prostituido a niñas engañándolas para acostarse con poderosos hombres de negocios haciéndoles creer que era lo que querían quebrándoles la vida para siempre y que estaba preparando un gigantesco negocio de captación de adolescentes para ofrecérselas como un servicio más a los pacientes de New Healthy las conchas van rompiéndose sobre la piel de María mientras Nina la restriega con fuerza no es fácil hay que tener mucha rabia para raspar hasta conseguir llegar al tejido subcutáneo invierte mucho más tiempo del que había pensado se le está haciendo muy tarde en alguna parte del proceso María muere su cuerpo es incapaz de soportar las heridas pero ella no se da cuenta o eso espera Nina arrastra el cuerpo y lo mete en la nevera a cuatro grados la misma temperatura que una cámara frigorífica para cadáveres la nevera está tumbada de lado en el suelo y le ha quitado todas las estanterías para que el cuerpo quepa a lo largo es su turno pero no puede matarse sola para que todo parezca obra de un asesino en serie y tratar de despistar lo más que pueda a la policía tiene que llamar a Isabel pedirle que vuelva a casa contárselo todo y rezar para que quiera cumplir la parte del plan que le ha asignado cuando llega Isabel sobre las cuatro de la madrugada lo tiene todo preparado el cadáver de María está en la nevera y el oro junto al soplete la copela y las pinzas a su lado Nina la escucha a aparcar el coche en la calle y entrar corriendo en la casa tiene el vaso con tequila que tamina y silacina en la mano será su último trago ha rebajado la dosis porque necesita estar viva varios minutos más cuando ve a su amiga entrar en el zulo a través del hueco abierto en la pared se lo bebe de un sorbo ya no hay marcha atrás ha matado y tiene que morir Nina Nina su amiga la mira está sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared en la mano el vaso que contenía el veneno ya está es lo único que le dice a Isabel no le cuesta entender lo que está pasando pero no quiere creerlo que has hecho amiga que has hecho Isabel se tira de rodillas al suelo frente a su amiga y la abraza no me hagas esto por favor grita no me hagas esto que has bebido estoy bien Nina trata de tranquilizarla estoy bien pero tengo que contarte algo enseguida y necesito que me prestes mucha mucha atención ¿me entiendes? Isabel ¿me entiendes? Nina se ha soltado de los brazos de su amiga y la mira de frente Isabel la siente conmocionada por lo que cree que está sucediendo espera que sean imaginaciones suyas y que su amiga esté sufriendo solo una sobredosis de la que pueda salvarla pero pronto pierde la esperanza Nina consigue ponerse de rodillas sentada sobre sus piernas coge las manos de Isabel y le habla mirándola a los ojos ¿por dónde empezar? ha ensayado ese discurso en su cabeza decenas de veces pero ahora que tiene que verbalizarlo se siente incapaz amiga comienza créeme si te digo que has sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida Isabel llora porque suena a despedida y sabe lo que viene a continuación no no por favor no no escúchame Nina es contundente y seca escúchame joder que se nos acaba el tiempo estoy enferma Isabel lo he sabido desde siempre vivir duele mucho y quizá por eso a los demás les ha parecido que tengo una luz especial hay días fantásticos en los que me siento en la cima del mundo pero cada vez son menos cada vez vivir me atormenta más no sé cómo explicártelo esto que ves señala el vaso me está matando y ya no puedes hacer nada Isabel llora desconsolada otra vez el dolor de un suicidio sobre sus hombros Nina no había contado con eso ¿por qué me haces esto? no por favor no 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 escúchame y acuérdate de lo que te voy a decir es muy muy importante he cumplido la última voluntad de tu padre Nina siente cómo empieza a dolerle la cabeza y le cuesta pensar como si empezara a aletargarse Isabel no podías decepcionarlo me lo has contado este es mi regalo para ti mi ofrenda de amor la manera en la que vas a curarte de la herida que lleva años sangrando en ti es la única forma que he encontrado para que sientas que por fin mereces el amor de tus padres es mi regalo para ti un regalo de amor de devoción Isabel la abraza con todas sus fuerzas no Nina yo no quiero eso yo te quiero a ti a mi lado no quiero nada más pero ya es demasiado tarde lo más difícil ya está solucionado Isabel María está muerta ¿qué estás diciendo? Isabel suelta a Nina ¿qué estás diciendo? tú no tenías el valor de matarla pero hasta que no estuviera muerta seguirías decepcionando a tu padre tal y como quiso él la he despellejado con conchas los restos de su piel están en ese rincón quémalos en cuanto puedas Nina nota cómo el oxígeno no llega a sus pulmones las células de su cuerpo están asfixiándose y ella también pero tiene que seguir viva hasta que pueda contarle a Isabel todo lo que necesita saber así que se esfuerza por última vez en su vida estás loca Nina estás loca grita Isabel incapaz de comprender a su amiga escúchame Isabel Nina intenta convencer a su amiga con las pocas fuerzas que le quedan no hagas que todo esto sea inútil no hagas que mi sacrificio no sirva para nada por favor Nina por favor suplica Isabel es muy importante la voz de Nina se agota que parezca obra de un asesino en serie para que nadie lo relacione con nosotras no quiero que te metan en la cárcel y no quiero que mi hija cargue con esa vergüenza sobre sus hombros deja a María en una vía de tren cubierta con una sábana como si estuviera dormida tres días después de mi funeral está en los huesos se está metiendo inyecciones de lira aglutida pero aún así tendrás que arrastrarla varios metros desde la carretera se tumba en el suelo y se hace un ovillo porque su cuerpo ya no la sostiene ¿tu funeral? Isabel rompe a llorar no Nina no te voy a llevar enseguida al hospital levanta amiga vamos Isabel se pone de pie e intenta alzarla pero una convulsión vuelve a tumbar a Nina en el suelo y empieza a vomitar el líquido sale de su boca espeso y lleno de grumos de la comida que su estómago aún no ha tenido tiempo de digerir escúchame porque ya me queda poco tiempo dice cuando se recupera tras limpiarse la boca con el puño de la manga no 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 Nina no Isabel se tumba a su lado y se aprieta contra su cuerpo acariciándole el pelo llorando como un cachorro sin madre escúchame trata de gritarle Nina pero apenas le sale un susurro no hagas que nos sirva de nada por favor Nina por favor suplica Isabel agarrada a la agonía de su amiga y si algún día tienes problemas si algún día la policía llega hasta a ti y te detienen cuenta lo que ha pasado de verdad he dejado mi confesión en un sobre que encontrarás en casa de mi abuela en el escondite secreto del muro que te enseñé y yo Nina casi no puede hablar entre las convulsiones y los espasmos provocados por los anestésicos y en el escondite también he dejado todas las pruebas que aclaran la muerte de tu hermana para reivindicar su memoria y las que permitirán meter en la cárcel a mi padre y a Fernando Vives ellos no morirán pero sufrirán algo peor su tortura será la vergüenza pública hazlas llegar a la policía sin que las relacionen contigo Nina vuelve a vomitar su cuerpo se contrae sobre las losetas del suelo joder cómo duele abrázame amiga abrázame le pide a Isabel que también tiembla de dolor y de pena no puedo verte morir no puedo llora con el corazón roto pero Nina la mira a la cara fijamente ahí tienes todo lo que necesitas para fundir oro y metérmelo en la garganta señala una de las esquinas de la habitación la avaricia de Craso la misma avaricia de mi padre por la que murió tu hermana no Nina no amiga que no puede pueda soportarla respuestas no las convierte en mentiras Nina ya casi no puede respirar se ahoga me muero ahora te toca a ti las palabras apenas pueden salir de su garganta los pulmones no tienen oxígeno para lanzar la estraquea arriba hazlo por mí haz esta última cosa por mí y no no decepciones a tu padre son las últimas palabras de su vida otra vez no decepciones a tu padre Isabel sigue gimiendo durante horas abrazada a Nina hasta que se duerme de puro agotamiento 56 cuando despierta abrazada a un cadáver y bañada en vómito ya ha amanecido y todo es peor ¿por qué me has hecho esto? ¿por qué me has hecho esto? es culpa mía culpa mía por contártelo todo lo estropeo todo siempre Isabel lucha contra la necesidad de acurrucarse en un rincón y seguir llorando acaricia el pelo de su amiga qué guapa es parece un ángel pero cuando llega a la piel nota lo rígida que está que mi muerte no sea en vano qué hago qué hago qué hago piensa 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 si llama a la policía descubrirán el cadáver de María se darán cuenta de que Nina la ha matado y dirán que es una asesina no puede dejar que la difamen así imagina los titulares de la prensa las tertulias en televisión los post en las redes sociales su hija Miguel y se muere de nuevo por dentro Nina lo ha hecho todo por ella para rescatarla y recomponerla por amor a ella y por amor a esas chicas secuestradas y prostituidas ella sola ha desmantelado la red de los Moscoviche ahora la única forma de ayudarla es hacerla pasar por una víctima así que se levanta para fundir el oro no sabe cómo hacerlo y tiene que leer las instrucciones del soplete entre las joyas que Nina ha colocado en la copela de cerámica ve la medalla del arcángel San Gabriel la que llevaba su madre siempre puesta San Gabriel cuida a mi pequeña del alma hasta que yo pueda ir con ella ha debido cogerla del joyero de mamá el que aún descansa sobre la vieja mesilla de noche junto a la cama de matrimonio su mano tiembla es torpe y lo que obtiene es una masa grumosa con las tenazas se acerca al cuerpo de Nina pero no ha contado con que el cadáver ha empezado ya el proceso de rigor mortis y le cuesta mucho abrirle la mandíbula llorando y sorbiéndose los mocos vomita de angustia por mancillar a su amiga de esa manera al coger de nuevo la copela con la tenaza ve que el oro está solidificándose ya así que tiene que volver al rincón donde ha dejado el soplete para calentarla a por lo menos 1064,18 grados centígrados tiritando acerca la copela llena de oro líquido a la boca abierta de Nina y de golpe vierte todo su contenido en sus fantasías cuando leyoya asimiló las notas de su padre cuando no conocía a Nina y la venganza solo era un sueño Isabel imaginaba esa superficie lisa y resplandeciente un espacio por fin de calma pero todo ha salido mal es una chapuza le atormenta ver a Nina así pero ya no hay marcha atrás y encima la han llamado del trabajo para que refuerce los servidores cuando regresa a casa y se arma de valor para deshacerse del cuerpo de Nina vuelve a ser de noche diluvia arrastra el cuerpo hasta su coche y conduce nerviosa varios kilómetros lo abandona en un lugar cualquiera ni siquiera recuerda dónde 57 nori preséntame a tu jefa ya y sin excusas dile que tengo algo muy jugoso para ella o usa lo que te dé la gana para convencerla pero hazlo voy para allá el tono de Ana no admite discusión las dos solas ni asesores ni consejeros ni abogados ni tú que te conozco sólo ella y yo el localizador no estás bajo arresto domiciliario parece mentira que preguntes eso nori ana sonríe teresa tobías accede a verse con ana aren intrigada no sólo por el personaje sino por eso tan jugoso que dice que quiere contarle la reunión entre las dos dura apenas 20 minutos al salir se dan la mano se lo debe le recuerda a Ana dejó tirada a Nina con el documental no lo haga con esto ahora la mujer más poderosa de los medios de comunicación en España asiente deme 24 horas mañana pongo toda la maquinaria de mis canales a funcionar con este tema y recuerde lo que me ha prometido insiste Ana antes de irse si explicaremos la verdad de la muerte de Nina Vidal es la única mentira que Ana le ha contado se lo debe a Isabel porque le aseguró que protegería la memoria de la que fue su amiga a la mañana siguiente todos los programas del grupo multimedia dirigido por Teresa Tobías empiezan a desgranar la exclusiva más jugosa que nunca han tenido entre las manos sólo la CEO sabe de dónde ha salido la información pero le ha jurado a Ana mantenerlo en secreto y ella no tiene más remedio que creerla durante varios días la cadena irá poniendo sobre la mesa escándalo tras escándalo conmocionando a la sociedad y haciendo caer las fichas del dominó del poder judicial político y económico todo empezó una tarde de agosto de hace más de 40 años con la muerte de una niña y la conspiración para hacerla pasar por un descuido de los padres en los días posteriores fraguó el germen de una de las organizaciones delictivas y corruptas más extensas y poderosas de España Fernando Vives y Enrique Vidal han sobornado a políticos jueces empresarios e incluso clubes de fútbol les han pagado con dinero información amaños poder e incluso mujeres muchas de ellas menores de edad junto con María Vives hija de uno de ellos la red se asoció con la mafia europea de los Moscovici representada en España por Banik Cuadrado para traficar con mujeres niñas y niños escogían a un grupo de esas personas esclavizadas sexualmente las más bellas las más jóvenes las vírgenes para ofrecérselas a empresarios jueces fiscales y políticos con los que hacer negocios o a los que chantajear España asiste horrorizada a un culebrón de delitos del que no se puede desenganchar y que mantiene a los espectadores pegados al televisor las informaciones y las pruebas que se hacen públicas originan una cascada de dimisiones y detenciones el tercer día se emiten las pruebas de que María Vives fue asesinada por engañar a la red y quedarse parte del dinero del negocio el cuarto día los canales dirigidos por Teresa Tobías emiten varias conversaciones de alto contenido sexual grabadas por Nina a algunos de los cabecillas de la trama en las que ellos mismos aportan datos autoinculpatorios que serán cruciales en los juicios el orgasmo suelta las lenguas recuerda Isabel llorando echa un ovillo en el sofá de una casa alquilada pegada al televisor como todo el país el sexto día a las nueve y un minuto de la mañana la estrella del canal la presentadora del magazine matutino comienza el programa con una introducción demoledora Nina Vidal se infiltró en la trama durante años y lo ha pagado con su vida los moscovici descubrieron que había estado rescatando a mujeres y niñas mientras recopilaba pruebas para desmontar la organización este canal tiene en su poder el documental póstumo de Nina Vidal la grabación en la que cuenta toda la verdad este es un avance en los televisores aparece la imagen de Nina es un fragmento del documental mira a cámara sin miedo mi padre me prostituyó con solo 16 años para conseguir negocios millonarios tuve que acostarme con inversores con dueños de empresas con políticos con viejos asquerosos a los que tenía que tener contentos para que hicieran negocios con mi padre hay más víctimas desde casa Ana suspira Teresa ha cumplido su palabra gracias te lo prometí tengo que confesarte que tenía mis dudas te lo dije ya no soy policía o al menos ya no me siento policía el secreto de lo que hizo Nina quedará entre nosotras como te encuentras Ana tras saber la verdad sigue doliendo le confiesa duele distinto pero al fin y al cabo es dolor igual que yo toda la vida imaginando lo feliz que sería tras al dar cuentas tras por fin dejar de decepcionar a mis padres no sé si me he ganado su cariño después de muertos pero siento que todo sigue igual que antes Ana no te voy a acusar no voy a presentar cargos contra ti por haberme disparado Ana se queda muda al otro lado del teléfono pero la fiscalía protesta la fiscalía actuará de oficio acusándote pero voy a decir que yo me abalancé sobre ti que dije que te iba a matar voy a decir lo que sea mejor para que parezca que actuaste en defensa propia Isabel no tienes sí tengo responde con contundencia tengo y lo voy a hacer Miguel me ha mandado una abogada al piso y estamos organizándolo todo para que no quede ningún resquicio legal estábamos las dos solas nadie sabe lo que pasó entre nosotras no vas a ir a la cárcel Ana si estuvieran juntas Ana la abrazaría con todas sus fuerzas esa tarde Miguel llama con los nudillos a la puerta de la casa de Ana pensaba que ya te habrías ido dice ella cuando le deja pasar que habrías vuelto a casa ¿dónde está mi casa Ana? responde el actor además quería verte Ana no sabe qué sentir si un corazón remendado o un alma hecha trizas así que lo mira sin atreverse a decir nada están los dos de pie en el pequeño espacio de entrada a la casa junto a la puerta como si cualquier movimiento fuera a romper la magia a veces Ana cuando no me alejas de ti Miguel le coge las manos y se las acaricia cuando me permites acercarme un poco a lo que guardas bajo esta piel preciosa me haces sentir especial Ana tiembla entera y se desliza mecida por el viento hacia un precipicio al que no sabe si quiere saltar Miguel yo no puedo estar contigo ¿no lo entiendes? no has visto lo que ha pasado ¿no te das cuenta de que estoy llena de cicatrices? Él sonríe con una expresión llena de amor que Ana no había visto en otro hombre que no fuera su padre escúchame bien tus cicatrices me dan igual ¿te crees que yo no tengo? además esas cicatrices que llevas esculpidas en tu piel y en tu corazón son hermosas y recuerdan lo valiente que has sido Ana no lo olvides nunca son las marcas de tu valor estás aquí conmigo y estás viva a pesar de todo Miguel la abraza abarcándola entre sus brazos y su pecho tengo el avión preparado vente conmigo ya nada te ata aquí no necesitas nada más no necesitamos nada más Ana duda pero solo unos segundos y le dice que sí y que sí y que sí y que sí no puede parar de decirle que sí mientras él la abraza cada vez con más fuerza el móvil vibra insistentemente en el bolsillo de Miguel pero él ni siquiera se da cuenta es su publicista le manda la portada del US Today superhéroe enamorado de una policía asesina española ¿le despedirá el estudio? bajo el titular la fotografía de Miguel y Ana con una sonrisa enamorada comiendo tarta de queso en los asientos de un coche de un coche de un coche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.